Tenemos espejo, ya le he tomado la foto Escondite en el garaje Dormitorio de obra, no hay escondite Voy a encender las luces que están abajo ¿Quién ha bajado? ¿Estás segura que vas a encender las luces? Ya lo has hecho tú, ¿no cabrón? No, aún no, ¿quieres que lo haga? Dale, 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 dale al botoncito ¿El hueso lo habéis encontrado? No, ahí está Pero no apague la luz Mami, mami, la luz Ya está, ya lo tengo Ya lo tengo, señoras Segundo, cuarto, abajo del sótano ¿El qué? Fantasma ¡Oh, el tuyo justo! ¡Qué bueno soy, joder! ¿Te has hecho foto? No, he visto dónde está Porque no he metido lo con el sensor Y me he visto en la boca Por cierto, tenéis el hueso con la linterna ¿El hueso con la linterna? Sí, la linterna está enfocando el hueso abajo Pues ahí abajo ¡Eres negro, Nitro! Sí, absolutamente Por eso me he visto que se ha recibido Ahora mismo en la casa Nitro sonríe, que no se debe ¡Terrible! ¡Hostia! Ya le he hecho foto Ya le he hecho foto Ya le he hecho foto Eso con la linterna lo probamos Con fundamiento Con fundamiento Ya le hice foto Bueno, que toca la escena Yo tengo muy bato 8,2 6 5 Está aquí en la esquina Sí, en esa esquina está Le detecto con el sensor Y no me ha contado ¿Te lo puedo aclarar? Está en el sensor de inminente, papu Esta es la temperatura Pobre nitro No, pero yo he puesto un sensor antes Que está puesto ahí abajo Ah, vale, sí Pues he puesto el sensor Y se la pasa por el pijo 8,7 6 Yo creo que se ha venido al... Yo creo que se ha venido al pasillo Es pajillero, eh Es pajillero, qué bien Qué rico ¡Hala! No se ha apagado la luz Eso no Ya no No toque No toque ¿Para qué toca? No toque No toque ¡Hala! Toma Fafa Uy, qué rico Oye, no veo una puta mierda Es un Oni Voy a por ti ¿Por qué es un Oni? ¡No toque, carayos! ¿Por qué es un Oni? Porque apaga la luz Porque apaga la luz de eso no Y por el Fafa ¿No? No le gusta la luz No, porque sí Toma, apaga la vela 11 6 Que se te vean me, Blanche 5 O sea, un Espechir Está caminando por acá 7 No veo temperaturas Dejo la cámara en la puerta, eh La cámara foto Perfecto Uuuuh Que rico No veo orbes 5 con 4 5 con 1 Wow Espechir Espechir Parece una panda de borracho No nos has visto Cuando empezamos a contar historias Toma, foto ¿Has visto la sal, Litro? Sí Tenéis la sal, Tocha, ya Joder Sí Y el libraco Las camarocas, eh Tenemos todo, wey La camarocas, sí La camarocas, sí que la vi Lo que falta es el incienso, ¿no? El incienso pocho Digo, Tocho Sí Falta el botofonmairo Botofonmairo Llevo el parabónico, ¿vale? Perfecto Hola Hola Lo que me he olvidado es mirar a la cordura A ver cómo vamos Deja un incienso ahí A ver, Litro, probando voz A ver, Litro, probando voz Hablé A ver, que tengo aquí colgado Ah, ahí Ya Se lo he puesto, o sea, en la habitación A ver, pongo aquí en el pasillo Tuki Mira, ya me la piso ¿Por qué toca? ¿Por qué toca? Te lo he dicho No toques ¿Por qué toca? ¿Por qué toca el botonero? ¿Por qué toca el botonero? Secunderías hechas Uuuuuh No sé Descarto totalmente Ultravioleta ¿Sí? Venga Pues vamos a descartar Ultravioleta Ah, toma por culo Ultravioleta Joder, que pisa y pisa Pisa y pisa Pisa, pisa ¿Por dónde está pisando? Oh, es verdad Esta noche pizza Esta noche pizza de barbacoa Yo no pello Qué rico coño Hace mucho tiempo Que no me como una pizza Yo tengo cuatro queso Y nos a tomar viento Un poquito los dos ¿Vale? Mmm, Laikan Compartimos Te doy la mitad de barbacoa Y tú me das la mitad de pizza Debo queso Ok Ay, terrible Yo te doy una cosa, Laikan Yo aquí tengo un portátil gaming Y tengo mi casa Que no hay nadie para molestar Y tal El día que te quieras venir Hacemos una LAN party de Guild Wars Que flipas, eh Y así le enseñas Os vais juntitos a mundo contra mundo Ah, bueno Y le enseña mundo contra mundo Eso ya sería después de una cena romántica O algo, ¿no? ¿O qué? Con Laikan Ah, Laikan, por Dios Está chiquito Cochina es las justas Vamos a ver Que si quieres puedes dormir conmigo Pero yo te iba a dar a otra habitación Tengo miedo Te perdias Terrible Mira qué tubito, eh Pobrecito Hola Un nene Ay, Dios Sí Está chiquito Madre mía A proposición de estas indecentes Me han hecho ya a mí unas cuantas A ver ¿Cuándo está chiquito? No, qué coño La vecina La vecina Está casada y todo Se atormenta la vecina Uy, se viene Se viene, sí Se está tirando terrible Erupto Pero no ha spalneado En la habitación Donde está Me ha morido ¿Pero qué te ha aparecido En la cara? Porque yo aquí en el cuarto No lo he visto Sí ¿Qué te ha muerto? No lo he visto Eh, hola Me atrasqué con la pala Viene, que viene, que viene Pues creo que la acompaño Oye, pero no lo veo Pero qué coño, tío Ya me ha enganchado ¿Qué cojones? No, pero no lo he visto No sé, a mí me ha enganchado Bien enganchado Es invisible Pero en el cuarto En el cuarto Este no está ¿Qué cojones, tío? No lo he visto Está Es invisible Antes se manifestó ahí Que la niña ahí Está fea Pero yo aquí no lo he visto En la cámara En ningún momento Pasillo Está pasillo Pasillo, se ha muerto Ah, porque es el pasillo A ver, erais dos Y es cuando he atacado Porque yo aquí he estado En el camión un buen rato Mira, hacer una cosa A ver, ¿qué hacemos? Nos tiramos un triple Y para evitar No, 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 no Eh, ¿dónde tú estás? A mí me da Me da que va a ser un epitio Sí ¿Ves esta ¿Ves esta la foto del gatito? Te estoy tirando una foto de gatito No está a litro Sí, estoy, sí, estoy A media A ver, ¿qué queréis que haga? Sígueme Cursas Adiós, muy Adiós a ti Seguid la foto del gatito En mi caso será hacer el regulo Porque vamos a tratar lo de bailar Yo también bailo de pena Entra, entra, entra Al garaje La lavandería A mí también se me da de culo bailar Sí ¿Y te lo quieres usar el espejo, tú? El espejo Para ver dónde está el fantasma Pero si no veo una puta mierda Está aquí la esquina Citro, no te vayas A ver En esta esquina ¿Dónde? Yo no veo nada ¿Por qué? Porque me sale Porque me sale el click Si no Le doy a la E Y no me deja hacer nada No tienes espacio en el inventario A ver A ver, ahora Echa una cadita Esta es la habitación esa Esta es la habitación esa que hemos visto, tío Uy, mierda No Esconderos ahí, esconderos ahí Escondite Corre, corre, corre ¿Tú lo ves? No Pero sí Aquí es una nena pequeña Ah, es una niña de mierda Hija de tu pinche madre Entonces no es un espíritu Porque los espíritu no serán de su lugar Mírala Renacuaja Mediometro Voy a dejar el breacher Dale, Pascal Chichón de acera Madre mía Terrible, eructo, ¿no? Esta señora ha bebido Coca-Cola por un mes Se ha metido en su habitación Aún sigue Sí, sí, sí Está tirando todo Ya está, ya paró Está tirando todo el polter Ya está Es un polter, ¿no? ¿Ale te digo? No puede ser porque no tiene ultravioleta, ¿no? Yo aquí tengo ultravioleta y Orbex Porque toca puertas y no veía Y al pisar la salta tampoco dejo huella Es perfecto tampoco es porque a pisar la salta Es que a ver A ver ¿Sí hay Orbex? Sí, estoy viendo ahora mismo Nice Que viene la Mediometro Que sube la Mediometro No, no, yo te cubriré Se arrastra, se arrastra Ven aquí, puta Se arrastra la Mediometro El chichón de suelo Mírala No, no, no Que sigue para allá Que sigue para allá Que te ve Es un talle No, no es un talle Es una pesadilla Mírala Confirme que es una pesadilla esto Ah, no Me voy descartando poquito a poquito Porque la pesadilla Está va para abajo La Mediometro Porque la pesadilla Podrá atacar muy frecuente Si está todo a oscuras Que está constantemente todo a oscuras Correcto Spiritbox, Orbes y Escritura Escritura no he escrito aún Y la Spirit no la hemos probado Me, me concuerda No, no ha escrito Por eso Vamos a hacer las luces Por eso, por eso digo Pero tengo que ser cerca de ella ¡Melula puta! Vamos a ver Hostia, pero es que no veo una mierda O sea, en el juego lo tengo súper oscuro Chaval Súper oscuro Temperatura se la dan, no veo ¿Tiene? Sí, está en esta habitación A ver No, en la otra No, no, no ¿Dónde está? Bueno, miro En el espejo vi esto En el recipiente Este verde A ver Había un tremendo Había un porraco por aquí ¿La habéis utilizado? Yo no Ah, vale Lo he cogido Yo sin internet ¿En qué momento he cogido Y otro porro, tío? Pero... Madre mía Joder, laica Tienes tortícolis, tío Cuidado con la mediómetro, eh Que se ha metido en el otro puerto La cadena le brío Lo juro Tienes cuidado ¡Viene la mediómetro! Se os atrapa Os muerde el tobillo Y os hace caer Oye Me muerde el tobillo Me podría morder otra cosa ¡Va para Water! Va por donde, Water Yo he tirado el porro He tirado el porro hacia allí Sí, viene directito por aquí Te mató ¡No! ¡Hola! ¿Dónde has muerto, Water? Al final del pasillo, donde el generador Al final del pasillo, donde el generador Oye, Litro, al vez de estar muriendo todos Porque no te sale ya el humor Como cualquier cosa Pero hay que hacer la foto a Water, ¿no? Creo que a todos, no hemos hecho el foto de cadáveres, ¿no? Sí Ah, sí, un cadáver, sí, no sé cuál, pero alguno hay El de Umba A todos A ver, al final del pasillo Aquí, ¿no? Abajo, abajo, abajo ¿Dónde está la luz? Joder, anda, me lo ponéis Anda, me lo habéis puesto difícil Con este fantasma no lo escondite Aquí en el pasillo Aquí va una Por acá Hostia, qué movida, tío Vaya reunión familiar, ¿no? Sí Que llora, que llora Que ira, niña Cállate, medio metro He ganado un cuello Sí Yo me voy corriendo Anda, que me espero ¡Oh, Dios! Vámonos, fantasma Fíjate con la cámara de regalo Vámonos Dios, qué terror, joder Madre de Dios No veo dodge Lo único que he visto son ardes Pfff, yo he puesto Qué pesadilla Reverand no es Yurei, no lo sé A ver Yurei, ¿qué era? Vámonos O manifestar odio Se dice que tiene una gran influencia La cordura No es Este no es Yurei no es Confirme Onryo Es que no me acuerdo Lo que hace cada uno, tío Paga una llama Puede provocar que el Onryo ataque No tiene pinta No, pero Orbes El Onryo sí que lo recoge ¿Qué hace con el matillo? Zaye, nada Raiju Tampoco Yokai o pesadilla El Yokai queda Se convirtió En fantasma Se convirtió En Chocapic Toma Se convirtió en Chocapic Por las voces humanas No hemos estado hablando dentro del juego Yo lo tengo Push to talk A ver, cerca de él Lo enfadará Nada Cuando está atacando solo Puedo oír voces en sus Cuando está atacando solo Puedo oír voces en sus proximidades A nosotros nos ha atacado igual Y no tenemos eso enchufado No, no, que se ha quedado de pie Ha quedado super chulo Ala Es una pesadilla esto Venga, ala Páblos Are you ready? Oh, que bien Toma, un mecho, no Cry for the husky ¿Estáis ready? Sí O sea ¿Estáis? Pesadilla Pesadilla Pues pesadilla No sé, a ver Yo me baso la lógica de un pijo Sal pisada Ay, mira Si la solta O sea, de ojen De ojen Pero por qué podría ser un de ojen No puede ser Si el mosquito ultravioleta Honrio Porque dijo un mago Honrio Yo lo dije De que estás uno me echan Dije yo, honrio Y no me hiciste cacho Pero yo no sé lo que va a hacer, honrio Y lo he estado leyendo Y no me cuadra para nada Tío O sea, vamos a ver Fantasma, sonrio A ver por qué Roba las almas de los cuerpos de sus víctimas Que da cualquier tipo de fuego Y hará lo imposible para estar lejos de él Apagar una llama puede que provoque el honrio Eso no ha pasado Se siente amenazado Atacará con menos frecuencia Hemos estado varias veces ahí Y ha estado atacando a tope de power Sí que es cierto Que cuando nos hemos salido dos Es cuando ha atacado Joder, chavales Que tenéis muchísimas cosas en cuenta Joder, joder Sí Menuda verga Voy a comprar cursos Lo bueno es que ahora no perdemos todo Solamente las cosas que no Hemos utilizado la partida Y no se ha sacado el camión Cierto Estábamos cantando ayer Como Eh, sí Sí Solo un montón Esa Ah, ya El del Drunk Sailor, ¿no? Drunk Sailor El Drunk Sailor de la verno Esa Me acordaste La fiesta de los maniquís Ha sido esto, tío Es un sábado noche Cuando queráis os lo hago Hola Para la próxima El título va a ser Alcohólicos anónimos juega Fasmo Terrible Qué guapo Para que se diga que no hacen actividades chulas Eh, por eso somos la familia Esquizo Totalmente Dale a listo, listoso Guates Guates Estaba poniendo coquita Mejorando Me pica el ajo Me llegó el horno, es verdad Mañana lo voy a probar Bueno, en la noche ¿Te llega un horno? Me ha llegado un horno Me he comprado un horno Y uno eléctrico que hace rosticería para hacer pollito a las Uh, qué rico Sí Qué rico Tiene sitio del jam Es que no me sale Mete pollo, saca polla Cuidado, litro Que no es la hora Family friendly Ah, es family friendly ahora? ¿Aún? Un sábado por la tarde a estas horas Madre mía Sí, sí Sí, ya te contará Ah, me han robado la linterna Ay, mi Dios, qué pedazo A ver Un miembro del equipo debe ser testigo, la corneta y paragonico Sí, pero me ha desaparecido de la mano No hay llave de coche Sí, hay aquí Uh, un gancho rizado Y aquí Ah, en esta Bienvenidos a la familia Es que yo me imagino Con la chaqueta mal puesta Así Con las mangas atadas Con las mangas atadas Eso es una camisa de fuerza, ¿no, cabrón? Literal Ya hay luz Te acabo de ver Qué bien A ver Uh, aquí no hay nada Eh, la pelota, la pelota Mira, se ha movido la pelota Bota, bota Y tu culo explota Ay, litro, no te he contado Cuando he vuelto al trabajo Lo que pasó Te voy a contar lo gracioso nomás, ¿vale? Suena a vídeo de estos bait No, sabían que yo regresaba al trabajo Y cuando me ve uno por el pasillo Saliendo de la oficina Tenía el café en la mano Me vio Jefa Y Ponce le cae el café Digo, ¿qué haces? Eso, eso sí me suena Eso sí me suena Que se acojonó Y what? Sí, en plan Sí, creo que hasta se cagó encima un poco Qué bien, qué rico, ¿no? El olor por el pasillo Mmm, ñam, ñam Mmm Precioso ¿Alguien? ¿Por qué he escuchado yo? Sí, yo también lo he escuchado Una niña Yo lo he escuchado más fuerte Porque está en la habitación de la niña Yo me he salido afuera Me he cagado Yo voy de cabeza Y me ha tirado un juguete la niña Hostia puta Me ha cerrado la puerta de la boca Mira Me ha tirado esto en la cabeza Pero que en la habitación del bebé Sí, me ha hecho bullying Me ha tirado esto en la cabeza Me ha hecho bullying Va a haber temperaturas, ¿eh? Lo que estoy viviendo todo el rato 3,8 Va bajando un poquito Estamos con el parabónico Parabónico de regalo Estamos con el parabónico ya ¿Dónde está Izzy-chan? Buena pregunta Ah, que se escuchan los pasos Por eso pone el pic Uy Ah, que sois vosotros con los pasos Vale, vale Yo he sido un puto bicho Tenemos Objeto maldito Juguete maldito ¡Ah! ¡Dios! ¡Su puta madre! ¡Oh, Dios! Tengo los pelos de punta Punta tengo en los pelos ahora mismo ¡He corrido! ¡Qué pesado, Nitro! ¿Todo bien? ¡Wow! Me voy a esconder bajo la mesa ahora mismo Tío Estaba detectando parabónico Ha tirado un cubo de esos Y me aparece el fantasma Como si me fuera a matar A un palmo Un palmo ¡Un palmo! ¡C5! ¡Joder! 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 ¡Ups! Que Yuyu me ha dado, tío Es carto de... Imaginármelo tan cerca Es que... ¡Ey! ¡Ojeto maldito! Perfecto Pero el objeto maldito, primero Iré Eso... ¿Qué tal si vamos a buscarlo? Ya tengo clip para el día de hoy ¡Nitro, Nitro, Nitro! ¡Joder! Me ha doliado hasta la cabeza, te lo juro, eh Me ha dado así como un... Un algo, tío Un chungo Me cago en su putísima madre Tío, me ha riendo Eh... ¡Bubu! Me ha encontrado Bueno, mira, el parabónico al menos lo he escuchado ¡Joder! Como pano, ¿sabes? ¡Joder! ¿Cómo se hace? ¡Ja, ja, ja! 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 Ha sido, Fafa ¿A que era real el puto Fafa? ¡Ah, que lo has conseguido hacer! De puta madre A ver... A ver... Tranquilamente Ya está Pensé que el puto Fafa Y se lo llaman de vos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh... ¿Por qué no quieres tirar el váter? Dios, ya tenemos clip Ese clip Lo voy a postear luego al TikTok ¿Qué clip se ha dejado el título? Esa... Dios Qué puto gote, chaval Es que me cago en la hostia ¿No podemos traer ese sonido para... ¿Ya está? ¿Me puedo bajar el clip? Sí Sí, sí, sí Si te bajas el clip Puedes luego recortar el audio Y... Pa'lante Eh... ¿Dónde está? No veo a nadie en la casa Oye, ¿y el hueso? ¿Dónde fucking está? ¿Dónde fucking está? Ya tengo fantasma Hazte unos... Hazte unos barpees Oh, madre Es uno, no, chan Tenemos que salir ya Habéis salido Yo dando media hora 30 vueltas Vamos arriba Anda, que buscas, eh No, no sé No me contestaba para ir Es uno, nin, chan ¿Cómo sabes? ¿Es uno, nin, chan? ¿Y qué más? Hay temprano de la saga En medio de la MF5 Y watergree to dodge Vale Ah, ¿ya tenéis todas las pruebas? Sí Ah, pues vale Pues ya estaría Ey, sin consumir polos Que bien Hay que conseguir que la cordura se vaya a la mierda No tenemos cordura Como que no tenemos cordura Yo veo demasiada cordura aquí Promedio de 49% No, nosotros no tenemos ¿Qué botas pega? ¿Alguien está comentando algo? Porque no lo estoy viendo nada en el chat O sea, ni... No Ni yo tampoco en tu chat Ni yo tampoco en tu chat Ni yo tampoco, pero es normal Porque de normal, pues Ahora poca gente habla Es que el Phasmo atrae mucho más cuando es VR Yo lo entiendo Pero es que si el juego está tan mal optimizado Ni apetece Ah, se murió Laikan Oh, shit Me mide Me mide ¿Cuánto te mide Laikan? Así por curiosidad No, es que pongo En el chat de Water Pones barra O sea, exclamación Me mide Sí, correcto Sí, hombre Fantasma 17 centímetros Antes, joder Madre mía ¡26! Uy, chavales No, que... Qué tan mal recogido Que no son 17 centímetros Son 17 pulgadas No sé Mira, este es como es de Este monitor de grande Así Sí, pero litro A mí me ha salido Que me mide 26 Joder Pedazo de tranca ¿Qué hora tienes del cinturón o qué? Sí A ver, pon tú Y te sale un centímetro Me parto el culo Pues no se alejaría de la realidad Muy tía Esperate, que abro Que abro el de esto de Water Que de normal yo a estas cosas no las hago Porque si ya de normal me va a pocho Pues imagínate A ver A ver cuánto me mide ¡Oh! ¡Qué clara! ¡Qué centímetro! Esto es bruja Estaba claro ¡Qué bruja! ¡Oh, madre va! ¡Oh, es bruja! ¡Claro que sí! Terrible ¿Quién es verde? Water, sácame esa sal De nivel 2 El dom Sí Pero eso ¿cuándo es? ¿Cuándo está invierno o en verano? Vamos a ver ¡Uma sabe cosas! Mi fuente dice Claro que así sea Oye Tus fuentes Pues no sé qué fuentes La verdad O sea Me asustaría Que fuentes tú ya sepan Lo que me puede medir el tranco Ponte esos códigos en tu canal Y son muy graciosos La verdad es que no está mal Sí Debería ponerlo Sí Laika los puso en un momentito Los míos yo también tengo un montón de cosas Lo que nunca abro directo yo Ya me he dado cuenta Es que cuando voy a abrir directo Digo Ah Hoy voy a abrir directo Boom Se cae la luz Digo Esta es una señal Hablando de directo Mañana por la mañana Hora temprana Entre las 7 y media A las 8 ¿Sena y Muffin abren con el halo? No No abren los fines de semana Ah Vale O sea Solo era hoy Qué putada tío Es que he llegado por pelos tarde tío Cago en la puta Sí Cago en Dios Pero sábado y domingo No abren directo Salvo un fin de semana Que esté Muffin en casa Y quiera abrir directo porque Fly Sí Porque Fly Me ha vuelto a desaparecer la linterna Porque Fly Me parece correcto Eh Salón Digo cocina Digo salón Sí Salón 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 aquí Ha tirado un tenedor Tengo el hueso ¿Qué objeto maldito que tenemos? Ni idea En breve lo comprobaremos Sí Después de este receso Uh Qué bien A ver Eh Litro Ahora no me tires al fantasma en la cocina Porfa No te tiro el fantasma a la cocina Pero aquí no fue Sí fue No aquí no fue Sí fue Ya verás En la nevera Ah Es verdad No te lo tiré Yo pensaba que decías donde el armario ese que te quedaste ahí trabada No Qué clip de eso Qué manera de morir Impresionante Oye ¿Dónde carajo está la luz? Luz ¿Qué? Espera Desde el sótano Ah Claro Que hay sótano Es verdad Sotano El sótano Es que hay sótano Para bonico Sotano Ya está encendida No tenemos No tenemos No tenemos Ni cerco demoniaco tampoco Tres No hay ouija No veo a bubu aquí Mira quién hay aquí Hola señor Mira Ya tenemos aquí al fantasma Mira Toma Te suelto la cámara ahí Arreglala ¿Y la mano de mono dónde aparece acá? En el armario Ah no Aquí en el de gamer Está arriba Ya la tengo Foto Perfecto Toma para que te rasque la espalda Respítelo Hay que ser la mala persona para hacerle eso Repítelo Vale Toma Toma laica Está aquí andando a tope Mira Se ha comido las dos estas La dejo acá No hay señal de nada más Menudo vergo Adiós Eso es God in Apple En eso se basa En ser el cebo Ese es mi papel En este juego ¿Pero hacerle qué? ¿Cómo? Loli a loli 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 a lolo Venga Ya se ha pegado Vamos a comer Pingo Por un tubo Y nos va a gustar Venga Orbes Bien Pingo Vale Ya lo he encontrado Orbes Sí, ya lo dije Sí, lo estoy repitiendo Orbes Pues venga Orbes Me parece que hay un dot bonito Sí, seguro No ha sido tu imaginación ¿No ha sido el dot entonces? No, no, no ¿Qué? No, no No, no ¿Qué? No, no No, no No, no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Give me your sign Where are you? Tell yourself Dame tu nombre ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estás? ¿Quién es tu próxima víctima? Está ahí, ¿eh? ¿Lo han visto? No Tom Toma No quiere Contéstame Háblame Háblame Are you here? Give me a sign Oh my god Oh my god It's me, Mario ¿Quieres jugar conmigo? It's time to play Time to play Baby, baby Deseo que me mates Deseo morir Deseo morir Te he dicho Eh, dodge Dodge Te lo dije Muy bien Pero no tiréis el MF activo ¿Qué eres para mí? A ver Christopher Myers Christopher Myers ¿Estás aquí? Cambia una señal Uy, qué bonito, Orbe ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Dónde te encuentras? ¿Quieres tener los años? ¿Cómo has muerto? Sí Sí Terrible Sí Liberad la línea Dejen hablar al fantasma Correcto Terrible ¿Quién está cerrando la puerta? Ay, terrible Escapa el gato ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo has muerto? ¿Dónde te encuentras? Sí ¿Dónde? Una señal Sí Limito ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Cresor 9 Esa es la puerta Ay, Dios mío Desencajarla Ay, Dios Tremendo Grados Que no habla Mira, justo ¿Tenemos para hacerle foto a eso? vamos a dejar aquí cosas herramientas de defensa vamos a ir a buscar la cámara para hacerle fotos al asado ya tengo la foto en la mano muy bien, muy bien, se me ha gustado tienes la mano en la foto si ya habéis hecho foto pues, ¿no? 4, 2,9 ¿vienes? toma la cámara toma negrito ¿qué? cámara, cámara tengo, mira bad first, le mete que a selfie, mira, un selfie de tu culo con la sal qué rico por acá, por acá, por acá es estar cerca de bajar a cero, pero no quiere, no quiere los grados, los con cinco piro, 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 piro ¿de dónde está el piro? acá vaya precioso dot, me acaba de aparecer in the fucking face dame una señal, ¿eres una sombra? sé que eres una sombra venga, dame una señal ah, no, no puede ser una sombra hostia, pues puede ser un zay, esto sí que es una putada vaya, me parece que he acertado ¿se ha movido? no, no, no un yurei ¿por qué es un yurei? sí, sí, sigue aquí influencia la gordura, water está en el 20% 140 voy a está bueno dos con seis tres con seis, esto no quiere bajar de dos, ¿eh? dos con seis, dos con seis ¿por qué tantas salpisadas, salpisadas, salpisadas? porque así da dinerito, dinerito, tin, 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 tin a ver, a lo mejor habla con uno solo, salir de la casa vale, 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 vale jaja, que colección, ¿eh? jaja madre mía, es que te vas a estar orgulloso hombre, tanto ¿estás aquí? ¿le voy a dejar de la puerta? hostia dimito, ya no quiero ser vaya puta mierda de foto me acabo de marcar, ¿no? vamo, like, dimitimos vaya mierda, no me cabe no me cabe ah, toma, cómete la esa uy, no se va, ¿eh? relájese relájese un poco está, está, está acelerado está, está, ¿eh? no está ¿tás o no estás? ¿te acuerdas de eso? ¿de los TAS? sí ¿tás o no TAS? sí, me acuerdo de los TAS de aquello de de los bichos verdes, ¿no? habían unos cromos de estos del bollicao, de los TAS y eso los TAS que recuerden los los TAS pero había uno que era unos muñecos verdes y era TAS tonto o qué hace TAS de fábula TAS no sé cuántos es como el caralmendra de hoy en día el caralmendra WTF caralmendra hay que perder cordura acabas de acabas de decir algo, ¿verdad? al al fantasma algo muy feo no pedí un deseo de saber más y me costó la vida ya decía yo porque porque he visto esto y de golpe no pero está aquí, ¿eh? está aquí conmigo, mira oye está donde el sensor de momento se haganse a morir sí, lo sé correcto y el puto me fa... me tacha lo que ya sé es puto ay ¿dónde te has muerto, tío? que no veo un carajo es que no veo una mierda, tío revivanme con la mano de mono ¿dónde has muerto? voy garaje garaje voy para garaje me has tachado otra violeta cosa que ya sabía vale a ver, vamos a hacerte primero una foto a tu precioso culo, Lycan Christopher Mayer ¿estás aquí? ¿dónde? dame una señal ¿con dónde estás, tío? ¿de tuve una garaje? y ya ¿quieres hacernos daño? ¿cómo has muerto? hostia dios increíble buenas no hay cámara, fuck es guapo, ¿eh? oye ahí va con el mazo como el de Forrest a ver Mayer, dame una señal ¿dónde te encuentras? ¿cuántos años tienes? ¿cómo has muerto? mira, encontré el Lycan eres hombre eres mujer dame una señal demuestra que estás aquí UST ups me acuerdo de fijo U web ven aquí, morena errrrr... Ya hay luz A ver, vamos a provocarle un poco Que yo sé que a este bicho le gusta Está atacando, ¿no? No 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 Joder, otra vez Toma fotos, toma fotos, toma fotos, toma fotos, fotos Mierda, ahora sí Te cubro, te cubro, water Que todo sea por mi querido water, cariño, ven aquí Tráigame más compañeros, me aburro solito Quita tu culo de acá Voy al garaje Sí Y veo dos cabezas Está a punto de preguntarle si mires si estás soltero ¿Cómo? ¿Quién quiere saber que sí estoy soltero? Y no, pues me quieres hacer todo un hombre ¿Cuá? Se ha subido para arriba, ¿no? Estoy atacando Littro, estate quieto con la puerta Viene hacia vosotros porque habéis activado un poco el micro Sobre todo usted, señor Rito ¿Cómo? Claro, cuando se ríe el cabrón ¿Qué quieres que no tengo tu directa? Yo también lo tengo a la izquierda Y a water en la derecha ¡Estáte quieto con la puerta! ¡Niño! Y una ventana para cada uno Jofu No viene, ¿no? No viene Ahí os quedáis con él Pringado este, hombre Al final, ¿qué es? Bueno, a ver Pringado porque se ha comido el porro Si no, ¿de qué? A ver Al final, ¿qué es? Buena pregunta Pues... Falle, no Porque si no, no se hubiese reventado Raihu, no tiene pinta Porque estaba todo lo electrónico aquí Sí, correcto Water, te mata Terrible Bienvenido a todos los que mueres Banshee Hostia, el Banshee no sabemos por qué no ha gritado por el paragonico Yokai, Yurei Yokai, Yurei Con la mano de mono Tiene una gran influencia la cordura Al utilizar el incienso en su habitación atrapará Podría ser, ¿eh? Y temperaturas Hemos dicho antes que las temperaturas quieren salir pero no salen Puede ser un Yurei, entonces Ajá Y el Yokai, ¿qué pasa con el Yokai? A ver, acerca de él, lo enfadará Nada Cuando está atacando solo puede ir voces en sus proximidades Yo no estaba haciendo lo de la radio y no Hostia, mira, Yisibubu Y te he dejado la view Pues han preguntado hoy por ti, Yisibubu Sí Han preguntado cuántos años tiene Myers Hostia, pues no lo sé Myers no sé cuántos tendría Yo creo que es un Yurei, tío Vámono Pues hala No los vamos a jugar ¿Para qué más? No te han muerto Hemos hecho foto water No nos reviven Es verdad Es verdad Podemos reanimar a uno Es verdad Si lo he dicho Es verdad Es verdad A ver, ¿dónde está la mano de mono? En el garaje, ¿verdad? Voy a llevarme un porro por si acaso No vaya a ser que me mate a mí Toma, 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 toma Vale, vale, vale Uh, me pita porro River, que ha sido el que más ha puesto Aparte de Uma A ver, ¿puedo elegir a quién reanimar de los dos? No No, es que es random, ¿no? Sí Vale, o sea Water, veo usted hacia ¿Dónde está la cámara? Veo usted hacia la luz, allí No, no quiero, no quiero Vuelve a estar vivo Es tu futuro Ay, terrible Pues me quiero Aquí me quedo sentado Toma, come porro, nena ¿Está sacando? Sí Ay, qué coño Ahí estoy viendo tu cara verde, laica Anda Sale ¡Chale! Avísame si baja Eh, creo que ese tío está bajando A ver, te digo Menos mal que tengo los porros en mano, tío Para poder chutárselos en la cara Porque es que aparece en mi puta cara En el comedor Estoy yendo al garaje No me abras la puerta que te Infla, ostias, eh Vamos a ver, bicho Corredor, salón Se va el sótano Y desapareció Y se fue al conchaso Muy bien Venga, ahí tenemos luz otra vez Correcto Hostia, pues el porro ¿Te has hecho un porro ahora de regalo? Sí Bien, bien Vale, déjame coger la cámara ¿Por qué apaga la luz? El hijo fruta ¿Dónde pollas está la cámara, tío? Que quiero hacer la foto Oh, Dios Ahora Vale, foto para water Vale, ya está Ah, y esto de mono A ver, que voy al rescate ¡Litro al rescate! ¡Curre, plátano! Bueno, bueno ¿Dónde está la mano? Señor, ¿dónde has dejado la mano por aquí? Hostia Creo que está ahí, ahí, sí Deseo reanimar a un compañero Deseo reanimar a un compañero Deseo reanimar a un compañero ¿Es así, no? ¿Cómo se dice? ¿O qué? Deseo reanimar a un amigo Deseo reanimar a un amigo Deseo resucitar a un amigo Oye, yo soy gilipollas que me pasa Ahora, ahora sí Pero si me ha matado ¡Me ha matado instantáneo! ¿Pero qué es este? Esto no es reanimar, eh Vamos a ver ¿Qué pasa esto? ¡Hostia! ¿Qué pasa lo tiene de armario? ¡Eso es el cagado de morir! ¿Qué carajo el cambiato es? Estás bien, pendejo Pero, ¿cómo reanimarse? ¿Se entiende cómo suicidarse? ¡Claro, caral! Bienvenido, bienvenido Estoy vivo Pero... ¡Ah, es uno por otro! No me jodas No, no, dependiendo de la muerte Eh, no, de la muerte no De la causa O sea, a mí me he cegado siempre Me cago en la puta, tío ¿Qué coño? ¡Coye, cooye, Laikan! ¡Coye, cooye! ¡Huye, Laikan! ¡Huye! ¡Me he dado la vida por ti! ¡Corre, huye! ¡Coye, Laikan! ¡Coye! Voy a prepararme aquí unos fideos con naranja o... Pero no tiene cojones de entrar en el canal de Litro y decírselo a Litro, que también está en pelotas ¿Cómo? ¿Tienes pelotas? Sí, tú Bueno, ya os gustaría No lo sé ¿Quién ha activado los sensores de movimiento aquí? Veo los sensores rojos ¿Ves los cifras rojos? Sí ¿Y eso? ¡Vamos a promocionar a Litro! ¡Woohoo! ¡Bien! ¡Woo! El rescatador de la Verna me van a llamar Eh, ¿pongo el canal de Waternail en el tuyo? Ah, vale Ahí está Ah, que tienes el So Es verdad, yo tengo que poner también esas mierdas, tía Sí El So El queso El payaso ¡Oh, de queso! Me compré queso de teta ¡Oh, qué rico, tío! ¿Te compras una teta? No, queso de teta Con... ¿Qué, qué fantasma era? Un yurei, ¿no? Mm-hmm Un yurei Yo he puesto que era un yurei Pero vamos, que a lo mejor me equivoco Hombre, eso que me hace de cerca Temperaturas ahí más o menos de 10 días Mira, le tiro un frisbee, mira ¡Upa! Chalei Es queso con leche materna Oh, Dios, de verdad Ahora me explico por qué voy al baño tan a menudo No sé si he marcado ahí el objetivo Yurei era Sí, lo marqué No, que era por eso ¡Menos mal! Joder, me ha servido de algo por ir Venga, de puta madre Obecito No, a ver, a mí me renta Porque así vosotros sois los que ponéis las cosas Yo soy un suicida Para eso vengo Para eso vengo Para poner la prueba y poner el culo All right O sea, que eso es leche con... Vale, 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 entiendo A ver, soy más fan del curado, eh También te lo digo O del añejo A mí me gusta el queso de cabra A mí también El queso de cabra me chifla, vamos Pero el roquefort también está de puta madre Ah, ¿era coña? Pues no sé Hombre, la verdad es que me sienta bien Por eso decía Yo digo, pues raro Raro Porque yo, por ejemplo La leche normal No No me llevo bien con la leche normal En cambio, me dices eso Y digo Pues no sé No, pero la verdad es que me Me lo pongo con otras cosas Fua, chaval Es que está muy bueno ese queso, tío Está muy bueno Pero hubo un tiempo En el que me dio por comprar Los quesos estos así redondos Que son gigantes Que cuestan entre 7 y 10 euros ¿En dónde? Y en Mercadona Mercadona, Aldi ¿Qué dices? 7 y 10 euros Sí, entre 7 y 10 Te compras el queso entero Y... Fua Confirma Fuera de Cataluña, ¿no? Claro Fuera de Cataluña Ah Porque aquí Una rueda de queso No te vale 7 euros Te vale eso Te vale la mitad De un cuarto Depende El curado sí El curado te cuesta unos 12 13 más o menos El semi curado Sí que te cuesta unos 10 o 9 Depende de cómo y dónde Y el de teta Que es el que me he comprado yo Me ha costado 7 y medio Es que yo soy fan Ya tienes el canal de litro Entra y dile a ver Que así se le ve el pezón trapezo y tal Bien, sí Entra a ver si se me ven los pezones Obvio Pero míralo Está en pelotas Claro que sí Purifica Escondite en la sala Confirmo La luz abajo La coña, madre mía Ahí se No hay escondite Bueno, sí Un escondite de mierda En el garaje Y tenemos Espejito Espejito El baño Es que te ha salido justamente aquí Sufre, mamón En la habitación 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 No, la luz está arriba Ay, ¿cómo se llamaba esto? ¿No habéis dicho que era pajillero Y estaba aquí arriba? Sí Aquí no detecto una verga Aquí no detecto un vergo Así os lo digo Está ahí en el baño Ah, en el baño Sí, en la puerta del baño ¿Quieres que entremos y hagamos cosas? Ven, vamos a entrar y hacer cosas en el baño Ven, ven papi Ay, no va a morir Terrible Voy a sentarme aquí a plantar un pino A leer los botes de champú A ver Mira, esta que ver qué pone No, no veo una mierda Eh, ¿tenéis el hueso? No, lo que estoy buscando Sí, sí, sí Si no acabo es Terrible Lo que soy yo que no escucha Misericordia Qué trabajo satánico Vamos a enrollar Cuatro metros de papel Para limpiarme el culo Uy, mentir Yo andaba buscando en Spotify No te escuché El hueso estaba al lado del generador Y está en el comedor O sea, en la cocina, perdón Uuuuuh, está aquí, eh Qué cochino Bueno, pues nada A ver Ahora, ahora sí Está enfrente del litro Está aquí Ha tocado esta Ha tocado esta Esta puerta Ultramiol Está aquí Uuuuh, se lo voy a detener Esta puerta Uuuuh Se ha ido a la cocina Huellas Huellas Muy bien Muy bien Qué buenos somos Joder Impreso No tengo nada Encima No tengo, tengo nada No tengo nada 8% de cordura ¿Cómo? ¿En qué te la has comido? Hostia No puedo decir lo que me... Family, friendly Pero bueno, en serio Ibas a decir tremenda... Tremenda finga Ibas a decir Oh my god Sinceramente Hola, qué hostia En la esquina por la comida del gato Fantasma, crucifijo y repele con un incienso Vale, tenemos esto por un lado Esto por el otro No se puede poner arriba No, no Un grato Este huele siempre a tus heladas Estás aquí Eres hombre Eres mujer Eres de tela Eres puto ¿Dónde estás? ¿Cuántas personas tienes? Responde a mis preguntas ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Temperato de heladas Dís o no Vale, perfecto Temperato de heladas Toma porro Pa' ti pa' siempre Responde a mis preguntas ¿Estás aquí? ¿No estás? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuándo moriste? ¿Quién es tu siguiente víctima? ¿Cuándo te mataron? ¿Dónde estás? Joder Me lo voy a saber todo ¿Dónde naciste? Cuéntame tu vida Matadito 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 Joder, ya ves ¿Le vas a dar trabajo? ¿Y? ¿De qué? ¿De puto? ¿De puto? A mí no me haga fafa Que te reviento, ¿eh? ¡Eh, Orbes! Orbes Orbes No me ha efectuado Porque puede ser mímico Sí Ah Pueden ser falsos Pero ha saltado EMF ¿Qué pruebas tenemos? ¿Ultravioleta y ya está, la verdad? Demonium no va a ser Porque no ha roto ninguna cruz Pero habéis dicho Ultravioleta, temperaturas y Orbes, ¿no? Janto Ultravioleta y temperaturas Orbes no podían ser Porque a lo mejor es un mímico ¿Y quién ha dicho? Ah, pero ¿los habéis visto? Sí Sí, sí, hay Orbes 100% Que sea un mímico, ¿no? Eso ya es otra historia A ver, para descartar el Hantu Temperaturas heladas Orbes y Ultravioleta Vamos Se pone despacio en la zona de temperaturas calientes Es por eso Más rata, más rata, más rata, más fría Se parece con firme y más agresiva Y hay un momento de su poder Tiene que haber Spiritbox Para descartarlo Y no está viendo Spirit Box porque estáis hablando y no quiero hablar. ¿Puede usted que está solo? ¿O te puede...? Raymond Carter, ¿estás aquí? Dame una señal. ¿Eres hombre? ¿Eres mujer? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo has muerto? ¿Quieres hacer dos años? ¿Quieres hacer dos años? Espérate, Water, ven. Que voy, cariño. No quiero que te dé por el ano. Espera, que voy contigo. Dame una señal. ¿Cómo has muerto? ¿Dónde te encuentras? ¿Eres hombre? ¿Eres mujer? ¿Eres mujer? ¿Quieres hacer que me lo crucifico? De tela. Raymond Carter, ¿cuántos años tienes? Dame una señal. Ah, ay lo sé, por ahí. Venga. Emm ya taaaaaaaay. ıyla por ahí, cari, 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 cari. Cari, 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 cari. Petas, 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 wit,ras, vu Foster, e yak, la paix y pita, witav. Miro, 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 miro...... Bienvenida a la familia esquizo Tabasco el Camino y el de la violeta si no te crujimos nosotros te va a crujir en esa cabrón bueno no quiere aparecer salir de la casa y rompo espejo y veo si corre rápido y si es corre rápido es hantu vale si corre rápido es hantu porque en qué sentido los hantu corren rápido los hantos corren rápido así porque sí o por temperatura o eso no se puede poner el currículo y acaba antes si hay temperaturas bajas a todos los que estéis en el chat aquí lo tenéis todo esto es para vosotros en alemán a tope a tope a todos vosotros jugadores y jugadoras ya se ha enfadado joder pues anda que no ha tardado será puto es puto correcto se esperó la mía coge un momento de espejo y me lo rompe y me ataca correcto donde está el señor me ha metido entre la estantería en que quedamos encendemos o no encendemos la ropa mira el laican está como que está haciendo un paisado de box of jackson mira ha hecho walking pobre laican terrible ha venido hacia mí ha esperado que coges el espejo me lo ha roto en la mano y me ha matado en el instante y ya ha reventado qué cochina quieres hablar quieres hablar dame una señal dame una señal dame una señal dame una señal si no te reviento los plomos mira dame una señal dame una señal provoca provoco provócame mujer hazme todo tuya provócame pero que no estás hablando dentro del juego olito ah no creo que no es cierto no tiene que apretar la v uy apagó la luz ah no claro porque me estaba pillando el otro micro soy gilipollas ahora seguro que si me ha pasado bien pedazo de mierda bueno si ahora que ahora que ahora es muy machirulo eh de candi diciendo botas del pantalma luna ay si de candi diciendo botas del pantalma luna te llaman señor bájate bájate me acaba de hacer un papas y del 4 luna luna que estaba con la nariz porque se escucha unos latidos de corazón no entiendo nada ah tu tambien si ah que son en discord los sonidos chadi no se ah coño que como no veo en el chat aquí esto quien esto pone los sonidos en el sounds alert no se si son aquí o en el discord yo me pierdo yo me pierdo señora a ver dame una señal dame una señal dame una señal dame una señal me están dando señales por discord pero no eres tu quiero que me las des tu cariño no se os tiene la luna tiene la luna 5 lobitos detrás de la escoba joj PES Sí, sí, está aquí. Está muy despacio el fantasma. Es un janto. ¡Que te agarro la cola, Luna! ¡Que te agarro la cola! ¡Uy, va corriendo! ¡Dos! ¡Claro, porque te ha visto! ¡Oh, oh! ¡No, guate! ¡Hombre, por qué me ha ido! ¿Por qué has dicho… ¡Oh, oh! No haber dicho nada, hombre. Terrible. Terrible, terrible. Ah, yo tenía el porro en la mano. Vale, echarle una foto a Water, Uma, y nos vamos. Es un janto. ¿Dónde está? Comprobado. Dios, vaya rush. Estás hablando de mí. Estás hablando del juego. Ponte post-tutado, cabrón. Ah, ¿no lo tengo puesto? No. ¡Oh, por eso ha venido! ¡Claro, puto! ¿Dónde ha muerto, Water? En la esquina. En la esquina, Uma. En la esquina derecha. ¡Uy, que ataca! ¡Corre, Uma! ¡Uy, que ataca! ¡Que viene, que viene, Uma! ¡Ataca, de verdad! ¡Me está cerrando la puerta! ¡Ataca, ataca! ¿Yo qué te voy a cerrar? ¿Cómo se hace eso? ¡No! ¡Golfo! Creo que no se ha atacado, ¿no? No, no estaba atacando, ¿no? Estaba atacando a Abuelitro. Yo estaba atacando, cerrando la puerta, en parte de la falla. Bueno, vámonos. Es que hay que divertirse de alguna manera. Sí, Hamtou. Pero es que lo peor es que teníamos ya todo. Hacía rato. Orbes, Ultravioleta y Heladas. Teníamos todo. ¡Todo! 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 No había querido hablar por espere, por lo tanto estaba claro. Quedaros con la fantasma. Nadie estaba adentro. Pero es que putada. O sea, yo no sabía que estaba hablando por el juego y nadie me ha dicho nada hasta que ya... ¡Te lo he dicho yo, cabrón! ¡Te lo has dicho tarde! ¡Ah! ¡Lo has dicho así! ¡En ASMR! ¿Estás ahí? ¿Es verdad que yo, siendo tan mayor, escucho algo? ¡Señora! Un poco vuestra revolución, que no oigo nada. ¡Revolucionate! ¡Ah! ¡Ay, mi Dios, qué pedazo! ¡Oh! ¡Chicos, chicos, 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 chicos! ¡Wey! ¡La cámara de fotos nivel 3! ¡Ole, ole, ole! ¡De los caracoles! A ver quién la prueba. ¡Tres! ¡No, bravo, tres! ¡Pum! ¡Ole, ge! Unlock all tier 2 equipment. ¡Ole, ge! ¡Qué bien! ¡Tuki, toki! ¡Tuki, toki, toki! ¡Ya tengo el tier 2! ¡Qué bien! Vale. Y ahora por mi nivel, tengo que subir al 52. ¡Tuki, toki, 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 toki! ¡Ah, me falta salto! ¡Lo siguiente va a ser! ¡Hostia, el MF Chuli! ¡Oh, qué bien! ¡Chiii! ¡Te lo he dicho! ¡No me he dicho! ¡Oh, puto! Pues sí, podría ser. Puede que te oiga, pero no te escuche. Eso es cierto. Puede ser. Sí, eso es como yo, ¿no? Que le pongo filtro a la gente. Mi condición... No, es que es mi condición de especial. Filtro todo, en general. Y luego pregunto. Yo, por eso, cuando hablo con la Ica, le digo... ¿Pero me has escuchado? Sí. ¿Qué te he dicho? En el trabajo, cuando nos daban varias instrucciones así de seguido... Tienes que hacer esto, después de tal, no sé qué... ¿Ha quedado claro? Todos asientiamos con la cabeza. Y después de hacer la primera faena, era plan... ¿Qué mierda he dicho? Sí. ¿Y ahora qué? ¿Cómo? Sí, literal. Por pasos, por pasos, tranquilo. No hay prisa. Le dije a mi hermano, pon hervir las... ¿Cómo se llaman las espinacas? Le pones esto, le pones otro. Que es la receta, ¿cómo se hacía? Y ya me he perdido, claro. ¿Tú te crees que me hizo caso? Claro, te hizo caso en hervir el agua, ya está. No, ni siquiera. Dale, dale, que quiero ver la cámara de foto. A mí con las recetas me pasa eso. Yo no puedo seguir una receta porque me pierdo. En cambio, si es visual, si lo veo, de cómo lo está haciendo, entonces sí. Y me ha pasado. ¿Pero qué le explico cómo es? Ponga un poco de esto, un poco de esto, esto... Un poco, a mí no me hables de un poco, porque tu poco puede ser muy distinto a mi poco. ¿Qué le explico cómo es? O sea, ¿cuántas cucharas de esto, media cuchara del otro? ¿Pero cómo son tus cucharadas? ¿Cucharadas de café o cucharada...? Ah, vale. Una cucharita. Pero está todo... Le quité la llave a la ICANN. ¡Huyo! ¡Hola! Mira las cámaras de fotos, mira las cámaras de fotos. Parque, fotos. ¡Hostia! El reflex, tú. ¡Madre mía, impresionante! ¡Incojonante, vamos! ¿Pasáis para una foto? A ver cómo. ¿Con la reflex? Madre mía. Está guapa, ¿eh? ¡Es la polla! ¡Vale, litro, cartas! ¡Escondite en el salón! Vale, ya sé lo que tengo que hacer. ¡Costillas! ¡Ahí va! Pero vaya cerrada en la cara, ¿no? ¡Costillas de pena! ¡Costillas de pena! ¡A toda la pastilla! ¡Eeeeh, luz... ¡Ada, no! ¡Escondite en la bandería solo! ¡A la pastilla! 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 A lo mejor que... ¡A la pastilla! ¡A la pastilla! ¿Es un pajillero? ¡No! ¡No es verdad! ¡Es verdad! ¡Temperaturas estas son muy... ¡No veo... ¡No veo orbes! ¡Por ningún lado! ¡No veo orbes por ningún lado! ¡No veo orbes! ¡Deummaeba! ¡Conejito! ¿Dónde está el hueso? ¡Coño la puta! ¡El hueso ya lo tenéis! Me lo ha puesto, mate Me lo pillé, sí Eh, garaje Goin ¿Cómo? Garaje Garaje, 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 garaje Cluc, cluc Ole Ahí va el MF, la cámara, la vamos a poner ahí Las dos cámaras juntas, que no se pierdan Y ya está ¿Os parece hacer esta última o si no la siguiente, la última y retiro? Yo quería probar la cámara de fotos Ajá, vamos a probarla A ver, tenés tu culo, te tomo una foto Bueno, sí, toma, toma Enormes mejillas ¿Qué? ¿Qué les puedes hacer una foto? ¿Cómo? A ver, ultravioletos El MF no hace falta, cluc Laicao, váter, poneros aquí A ver, ¿qué hay que hacer? Parabonico Pues venga, me llevo el parabonico Te falta litro, esperaros, esperaros, esperaros ¡Corre, plátano! ¡Uy, mira cuánta gente esperándome! ¡Qué bien, qué bonito! Parabonico es un tío No me escucha el puto El sonotón no lo tiene jodido Ponte ahí al lado de ellos Sí No le ha fotido ¡Ay, qué coqui la foto! Está guapo, ¿eh? Ya podéis morir, ya ¡Opia, soy un fantasma! No me veo Siempre a los jugadores No me veo La lluvia es torcida a la cámara Y al litro le tapáis la tinta Terrible Estupendo Me gusta Sí La lluvia es torcida a la foto 10 de 10 Como en la vida No, ya está la foto en formofobia Ahora la paso al canal de litro Por privaditro Por privaditro Uh, qué rico Sí Ya está, ya podéis ir Eh, eh, eh He escuchado Eh Hijo de puta Ah, no Que no me apague Ay, que déjame, ve Ay, mi Dios, qué pedazo No hay orbes, ¿eh? Te lo garantizo Lo que sí habrás es temperaturas Quiero verdots Déjeme trabajar Quiero verdots Quiero verdots Hace una pastilla Salpicadero Eh, voy a traer la sal ¿No te hemos pegado la canción otra vez? Uh, sí Correcto, es verdad No me da cuenta Somos malvados Mamá, no quiero ir al gym Al monitor Le hago tilín Mamá, no quiero Mamá, no quiero Mamá, no quiero bailar La verdad es que la última vez que fui al gimnasio Fui a preguntar Y la verdad es que Tenía pinta de que al monitor Le daba Le daba Le iba más la salchicha que la enconcha Pero Oh, escritura Escritura Fantasmaloide ¿Qué fue? Foto, 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 foto. Foto, 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 foto Fuoto, foto, 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 foto ¿Qué pruebas? Tenemos escritura y ya, ¿qué más? ¿Has tirado la sal? Sí Tenemos escritura, creo Escritura por ahora Ok, huele que lleve temperaturas, aunque te viene bajo el tono Huele a muchas cosas La pisao Foto a la mierda esta Ya, pero no puede ser un esperto ¡Es nuestro patrón! ¡Uuuh! El crecuado El candemore, the candemore, every boooore Estoy esperando a que pise para... ¡Hijo de perra! ¡Eres puto! ¡Maaah! Dios Bueno, ¿qué? Eso es MF5, ¿no? ¿O qué? ¿Te ha muerto? No, cuatro No, es cuatro ¡Qué puto! Es un tío en bolas, eh, que lo sepáis ¡Hemos visto! ¡Qué horrible! ¿Por qué? Es un tío en pelotas, y no veo huellas No hay huellas porque acaba de pisar Pues es acerca de la cero, pero... ¡Fafa! ¡Fafa! ¡Ja, ja, ja! Tincharlo Tengo un porro y el mechero en la puerta del garaje No hay pruebas de ultravioleta, a chuparla Tengo un porro, tengo un porro en la mano Por si hace falta salir cagando hostias No hay ninguna street box aquí No, está aquí, tirada en el suelo Creo que esto va a ser temperatura No tengo termómetro, pero... Mi sentido arácnido me dice que sí Están los dos ahí termómetros en el suelo Uno más bajo que bajo, creo que fue uno con algo, creo Está preparándose para atacar este pedazo de bicho Bicho Voy a cogerme el porro este por si me hace falta otro porro Bicho, 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 bicho Adocado, ¿quieres pegarme? Ven, dame un abrazo Deseo persecución Deseo morir No, 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 no Uh, me ha tirado un libro Vale, estupendo Ahí lo tienes, ¿ves? Si es que soy la polla En bicicleta Se le puede hacer una foto a la mierda esa Uh, el reflex ahí a tope, eh Ah, el tope de Powell Ah, el tope de Powell ¿Has visto? El tope de Powell ¿Qué se llama? Powell William Lavender, ¿estás aquí? Lavender Dame una señal Eres hombre, eres mujer, ¿cuántos años tienes? Sí ¿Cómo has muerto? Dame una señal Que muestra que estás aquí Que es hacernos daño Sí Que es que nos vayamos Sí Terrible Terrible William Lavender, dame una señal William Lavender, dame una señal Sí Mira, te la he dado, eh Te la he dado la señal Sí Ha pasado Ha pasado por el... A ver, me aseguro de tener el porro Dimito, dimito Dame una señal, dame una señal Deseo morir, ataca Dame algo, ataca Eres muy lento Sí, correcto Sí, correcto Eres muy lento Te estoy viendo en el sensor de momento ¿Te crees que soy gilipollas o qué? ¿Y? Pues sí Pues sí ¡Efectivamente! Ahí te la teíba El sensor de momento que te estoy viendo Aparece Aparece Muéstrate ¡Eh! Mira He escrito, he escrito El otro libro No te he dicho que te escribas Te he dicho que vengas Y si te doy una cosa, la haces Mátame Las cartas, litro, las cartas Oh, es verdad, las cartas A la mierda ¿Dónde están las cartas? Sí Cuidado ¡Hostia! ¡Noooo! No, 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 otra vez, no Están de gracia, buen tipo A la mierda de las temperaturas, cabrón Ven, 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 que te cubro Water Eh, mira como te doy Un besito en la frente Anda Oye, es verdad que yo no estoy con las VR No podéis escapar, jodéis Me ha matado a mí Tenías la literna encendida No me lo puedo creer Terrible ¡Ay, Dios! Ah, que puede ser un zalle Pues eso es un zalle Como una puta casa No te puedes esconder Ala, ya está Ya sabemos lo que es ¿Ves? Si al final viene bien Que yo me muera Me llevo No, no Confirmo que es un zalle No te puedes esconder del bicho Y yo estaba muy bien escondida Y no tenía nada enchufado Ni nada, o sea que Pues, chao Adiós Con el corazón Mira Mira, la que han tomado Un gato Mi gato hace Uy, 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 uy Oye, estos red dots Pero es que no está No ha habido un Dodge Orbes y ultravioleta No he visto Beta Porque a lo mejor no quiere No quiere hacerlo así Solo hubo escritura, sí Solo hubo escritura, that's right Efectivamente Hemos quitado ultravioleta Hemos puesto escritura fantasma Y para que sea un zalle Que te digo yo Que ya es un zalle Tiene que haber orbes y dot Ninguna de las dos aparece Que cerdo, eh A lo mejor es que no está ahí En el garaje Sino en el escondite ese Que está ahí Al lado de la derecha Ya me quedo con Moroy Luna Con Moroy ¿Y por qué es un Moroy? No, che He ido descartando Enrique ¿Y en qué te vasas? ¿Para que sea eso? Pues... Se han dado en la versión Los Moroy parecen hiperosmia Lo cual los debilita Durante un buen rato Yo le he metido el porro en la cara Y a los tres segundos con Taos Ha venido cagando hostias A donde estábamos escondidos Y tengo el post-to-talk No ha venido por audio Yo diría que es un zalle Porque de los que hay Es el único que te puede perseguir Eh... sin... Bueno, que no te puede esconder, vamos Ya estáis Eh... Taí es el que está rápido El de Ogen es el que no te puedes esconder Ah, el de Ogen es el que no te puedes esconder Ajá Pues es un de Ogen Entonces... Pues lo he dicho mal Es un de Ogen Pensaba que era el zalle El de Ogen El de Ogen El zalle es el que puedes loopear con la casa Yo pongo un moroy Yo tengo entre esos dos moroy y los de Ogen Spiritbox que no ha salido Escritura sí Y DOT que no ha salido Pero porque hay veces que tarda cuarenta años en aparecer Le doy al camión en tres De Ogen por mi parte Dos ¿La podré pifiar? Correctísimo Listo Tiene toda la pinta Mmm, sí Sí Venga, listo Water, listos Brrrrrrr Dale ¿Nos queríamos el triple? ¿Triple for me? ¿Triple for you? ¿Triple for me? ¿Triple for me? ¿Y? ¿Y? Espíritu ¡Un Espíritu! ¡Un Espíritu! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué troll! Nadie se la ha llevado ¡Qué hijo de puta! No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido nada No tiene ningún sentido nada No tiene ningún sentido nada ¿Esta era la última o esta es la última? Esta aquí es la última Y ya nos vamos a nuestras cosas Sí Abre el MF5 Lycan Un speedrun por casa Speedrun Speedrun de la muerte ¡Vamos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Ping pam! ¡Vamos a casa! ¿Vale? A casa Bien ¿Sabes qué? Ya he llegado Soy rapidísimo No Me hubiera cagado si ves que me sales aquí al lado mía ¿Te imaginas? O ya he llegado ¿Qué quieres dar? Hola Como el vídeo del tipo ese que dice ¡Todos a la furgoneta! Y él ¡Yo ya estoy! ¡Todos a la casa! ¡Yo ya estoy! Te mandé hace tiempo Sí Yo ya estoy Y dices tío pero ¿Te lo mando a él y tú? Sí Vale Yo ya estoy Todo el rato dice pero tío ¿Qué mierda te pasa? Sobre todo cuando estás secuestrado Hostia Hay que atarlos a todos Yo ya estoy Joder A mí eso me recuerda a los Simpsons ¡Yo no! ¡Yo no! ¿Quién es el que dice yo no? A mí no me No me sale ahí tosen El gordito tonto ¿Qué? El mando de honor a ti también No, y si yo lo conozco ¿Honor? ¿Que le han dado honor? ¿Cómo? ¡Hala! ¡Hala! ¡A casa, chicos! ¡Venga! ¡Speedrun! ¡Going! 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 Calentando motores ¡Venga, vamos! ¡Venga, a tope! ¡Piño! ¡Me llevo la llave! ¡Me llevo la llave! Ahora da igual quién se lleva la llave Todo es foto Avisar rápido Tengo la llave del coche No hay monedema de monedema No hay cartas No hay, no hay, no hay aquí en garaje No está la luz Ah, sí, sí que está la luz Estoy segato Luces ¿Ya tenemos luces? Perfecto No hay wifi No hay el círculo Y no hay hueso abajo Voy a la habitación de los bebés y la gamer Tiene que ver Caja de música Caja de música Caja de música Perfecto Ya está la foto 8,8 en esta habitación Escondite en la Nancy 8,9 en pasillo este Pasillo de la Nancy y el gamer Baño 9 Dame una señal, dame una señal Actívate, dame una señal Dame una señal Dame una señal Para el hueso Vale, perfecto Entonces está aquí Apagó luces Apagando luces Apagando las luces No veo orbes Ni en el baño Ni en el pasillo Ni en la Nancy No da ninguna señal Está abajo 5,6 abajo 5,6 abajo Confirmado abajo Suelta, ¿no? Dame una señal 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 Mata el litro por favor Mátame Mátame Dame duro Mátame duro En el pies de la escalera tienes la cámara de fotos Sí, hay tres tiradas Sí, hay tres tiradas 4 con 1, 4 con 1, 5 con 6, no ha bajado aquí, eh Ha habido un momento que ha bajado a 2 con 6, pero de ahí no hay The Fly del Paraguay El medidor vente un momento listo a la escalera Aquí me ha parecido vago en esta parte de acá 4 con 7, 4 con 4, 11, nada No, vale, está abajo, ha pisado Sí, ha pisado abajo, 2 con 7 2 con 7, 4 con 6, 2 con 4 De ahí no baja, eh Se mantiene firme, que rico Vamos a hacerle una foto a la sal, pum, ya está, venga ¿Estás pasando por el sensor? Está siendo un poco... Está aquí, en donde está la madera Donde generalmente está la ouija Ha pisado la sal Espera que el fondo está Sí Ha pisado la sal y no veo huellas A ver, ¿qué más hay que hacer por aquí? Vale, es campo... Escritura Vale Escritura Escritura Dos Dos No estoy seguro Sí Hola, Marfly A ver, si es que yo no es que sea malo jugándolo, pero es que hago el payaso, esa es la cuestión Ya ha apagado vela Y vela Con ocho, estuvo cerca de temperaturas eranas Ay, ¿quién me ha puesto esta sal? No Dos 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 ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tienes? Responde por donde estás aquí. Perfecto. ¡Perfecto! ¿Estás aquí? ¿Eres hombre? ¿Eres mi mujer? ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tienes? Responde por donde estás aquí. Hola Mumma. Hola McFly. ¡Mata el instru! ¡Mata, mata, mata! ¡Ni no, ni no! ¡Mata, mata, mata! Bueno, vamos a dejar aquí las cosas. Voy a cogerme un par de porros que seguramente aquí van a entrar perfectísimos, vapos. ¡Hola Mumba! Es que me hace mucha gracia que te llame Mumba porque es una mama. La verdad es que te pega mucho ser la madre de todos aquí. A ver... Porros. Venga, estoy preparado para pegarme con el fantasma. Ven aquí, perra. O perro. Ah, no sabemos muy bien lo que es. De momento, nada. Ni orbes ni dots. ¡Eres un desgraciado, eh! Viene la luz. Sí. He encendido la luz para... Foto de sal. Ah, bueno. Ahora sí que puedo hacer la movida de enchufar porro con cámara. Uy, me apagó la luz. Habría que saber en qué momento puede ser un MF5 porque tiene toda la pinta. Es muy activo este bicho, eh. No veo orbes, eh. Nein. Y el orbe creo... O sea, el orbe, el dot, creo que está muy atrás, ¿no? Está por toda la habitación. Sí. Ha sonado por aquí cerca, ¿no? A mi personaje le hace falta cardio. Sí. Demasiado todo personal. Es muy activo el bicho, entonces ¿quién es el pasivo? Creo que va a ser una sombrita bonita. Pues, por ende, por ende vamos a ser nosotros. Tiene toda la pinta, eh. Sombra, sombra, sombra... No atacas y señales. Sí. Porque el morro ya hubiese atacado. No atacarás y hay varias personas cerca. Estamos todo el mundo ahí. Escritoras, temperaturas y... Dame una señal, dame una señal. Dame una señal, dame una señal, dame una señal, dame una señal. Eh... Activar el objeto maldito. Caja de música. Eh, butch. ¿Esto está ahí? Escóndite el pasillo del comedor y en la habitación gamer. Litras, sale de la casa. ¿Por qué? Porque van a activar la... Caja de música. Pues, pero esa es la gracia, ¿no? Hay que hacerle foto al fantasma. Bueno, ¿tienes porrón? Sí. Sí, sí lo tengo, sí. ¿Tienes? Y una señal. Atención, Leifon, se muere. Se viene la munición. Viene. Sale de adentro, se va para arriba. Cambia la cámara arriba. La cámara de la puerta. Hostia mierda, me he equivocado. No, pero cierra. No, pero cierra, acaso. Qué rico, eh. ¡Cierra, hombre! ¡No! No sabía que estabas aquí, tío. Qué rico. No, no sabía que estabas aquí. Ha sido el karma por usar la caja. Pero te hemos dicho que salieras. Pero no sabía que estaba ahí. ¡Oh, mierda! Pensaba que estaba en la cámara. Música. Cago en la puta. Dime, por favor, que le he hecho la foto. No ha salido la foto. Le he hecho 300 fotos al fantasma y nunca ha salido. Me has matado, cara. Empezará en tu conciencia. Totalmente. Tenemos temperaturas heladas nada más. Temperaturas heladas y escrituras, sí. ¿Demonios, sombra o moroíes? No corría... No corría demasiado, correcto. Pues ya está. Sombra. Sombra aquí... ¿Y qué faltaría para la sombra, para que salga? ¿Pobre Water? ¿Cómo? Es snorkel siempre. Medidor MF5. ¿Ves? Es lo que he dicho al principio. Que estaba saltando demasiado MF como para que tal. Esto es una sombrala, ya. Vámonos. Ahora, Leto. Vámonos. Pero te he hecho la prueba, ¿no? Te he hecho la foto. Te he hecho la foto en el cadáver. Lo siento, Lycan, tío. No sabía que estabas ahí. Te juro que estabas en el pasillo. Coño, no hay mierda, tío. Te voy feliz escuchando música. Así que vengo a la caja. Bueno, aquí no me encontrarán ni de golpe un litro. ¡Deja paso, coño! Hazme un hueco en el armario. Ay, Dios. Es que tengo el culo muy grande, tío. Sombrita. Tengo el culo gigante en toda cara. Let's go, litro. Madre mía. Había que sacarse ya un revenant. Estaba claro. Pues nada, chicos. Os voy a dejar a vuestro rollo. Yo me voy a mi rollo también. Es horrible. Lo siento, Lycan. Sé que esto conseguiré la diálogo de alguna manera. Venga, si te haces una cuenta en Varus, te doy un par de euros, va. No, si ya cuando me reviviste y te muriste tú. Ah, es verdad. Es verdad. Es verdad. Pues ya está solucionado. No pasa nada. Hoy por ti, tú por mí. Ay, Dios. Voy entrando al de porres, chicos. Sí, pero siempre. Siempre camina lentísimo. Siempre camina lentísimo. Siempre camina lentísimo cuando le enchufas el porro. El problema es que le he enchufado el porro en la cara y le he hecho un par de fotos y justo en el momento que he hecho la foto no aparecía en la foto. Entonces, por eso me he quedado de más, pero si no hubiese hecho una y me hubiese ido corriendo. Pero me he tirado el try de hacer una segunda. Y ahí es cuando salía todo. Todo por querer las fotos del fantasma. ¡Hola, Chiro! Chiro, Chiro, bienvenido. Estamos jugando con Litro VR. También estamos aquí con él. Conmigo, si es que está conmigo. La cadera le brilló el oscuro. Pues nada, chicos. Os voy a dejar por aquí a hacer mis cosas de cosas, ¿vale? Un besito indiano. ¿Indiano? Indiano. Sí, sí. Indiano de... ¡Conche! ¿Qué me pasa? La concha la logra. ¡Qué pedazo de foto! ¡Qué pedazo de foto! ¡Qué pedazo de foto! Bueno, no te has acabado de mentir. Espérate, ruleta. No sé quién coño es ese tío. Como te digo siempre, snorkel, ni idea. ¡Oh, me morí! Un rogatillo terrible, Uma. No sé quién o no. No sé quién o no, la cámara. Sí, no sé quién o no. Voy a terminar lo que te pase por privado. ¿Puedo? ¿He durado dos minutos? Sí, sí, sí. Nos ha abandonado. Nos ha abandonado. Nos ha olvidado. Nos ha rechazado y todos los dados que no he mencionado. y me pongo eso en el chat así lo de yo ya estoy que me pareció en facebook que me está dando algo de risa no se hace fórumes y y y y y y es lo que cantaba Litro este está aquí perfecto este nos ganó el gatillo y la bala no fue disparada ¿entran las cosas de los foros? no me lo estoy intentando vale vale, perfecto se me ha reventado una venita en la nariz ¿una qué? una venita ¿te ha hecho? ¿debo ser? pobre no vale tenemos que ver dónde sale eso no sé dónde va a salir estamos cerca perfecto hay que buscar el coche vale yo voy a preparar una casita aquí por si acaso estoy aquí donde dejamos antes ¿cuál es el plan de ahora? ¿qué vamos a hacer? sí ayúdame a talar árboles por favor ¿esto qué es un árbol o es un...? ¿muevo ahora un segundito? sí supone que esto era una sorpresa coño water te quiero cariño te voy a meter un poco de pescado ¿te parece bien? ¿qué cosa hay para quién? ¿cómo? ¿cómo? ¿quieres quedar para cenar conmigo cariño? hola litro hola señor litro water no sabe nada al menos ¡ah! ¿no sabe el que podemos cenar juntos ahora? no claro abajo en medio entiendo me están hablando los del equipo a ver para esta noche que hemos quedado para el onward un juego hombre los del equipo aparte de los partidos y eso quedamos que por cierto ¿os acordáis que ayer dije que teníamos partido? ¡pues ganamos! ¡ole! estamos a tope ¿que ganasteis? de 5 partidos jugados hemos ganado 3 en bridge en bridgeers en bridgeers pegamos una tremenda paliza 7-1 la primera ronda y la segunda 7-0 una follada en toda regla oh nice lo que pasa es que claro el problema es que les faltaba gente porque el problema de las ligas es que tienes una normativa muy estricta entonces a no ser que las sigas al pie de la letra te vas a comer un mojón y es lo que le pasó a esta gente pues a mi me sabe mal dijimos que pues para otro día fuera de liga pero en modo desafío para que nos cuenten las stats pues ya volveríamos a jugar pero el nivel era muy superior o sea así es es que es que ojalá pudiera retransmitirlo pero no me dejan calle soy chino nos juntamos dos que se nos va la puta castaña mucho yo no sé que soy tú no sabes lo que eres no pasa nada tú lo sabrás en breve es que aquí vienes en este juego apareces aquí en el The Forest sí apareces de cualquier color pero una cosa el The Forest es un juego y el Sons of The Forest es otro el Sons of The Forest es la continuación de The Forest ah es la continuación ah que tiene historia anda la polla pero la historia es del tipo de historia que me gusta a mi tienes que ir recuperando la información y ir enlazándolo todo junto a las cinemáticas sí y sobre todo a este gran añadido doblaje al anterior era sin doblaje y todo sin doblaje ni nada madre mía que desastre no 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 es un desastre la historia está guapa sin doblaje y todo árbol va cuidado water y las UBR consiguieron que The Forest funcionase en UBR perfectamente cierto oh es verdad que hay modo UBR that's right efectivamente si les pruebe en su día y te entretene también así en UBR para el The Forest 2 van a tardar un tiempito pero sacaran UBR también ahí son solo The Forest 2 perdón el con UBR no no están en proceso de creación el Forest 1 sí son solo The Forest 1 UBR tardaron un año después de que trataron el primero cierto lo 4 de UBR es el Green Hell este es así en plan de supervivencia en el Amazonas ahí y en UBR joder debe ser una locura dios que coño madre mía like and best vas si estoy yendo ya el problema es la batería del carro madre mía a ver chicos se ve bien todo correcto todo bien todo correcto me estoy congelando el culo pero sí esa es tu sorpresa guaterito y lo sé bueno sí lo sé digamos que debía bajo ahí el litro conectarse sí oh shit es en plan bueno y también después de una cena en un restaurante sí esta es tu sorpresa para ti sorpresa sorprise 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 me quedo me quedo aquí donde estoy sí ahora van a buscarte estoy yendo con el coche Spiderman pues yo voy a pensar hacerme un trineo aquí tranquilamente el trineo se hace en la impresora en una impresora 3D que hay impresora 3D me parto la polla sí no, date la parta que te va a doler entonces juro la cara le brillo lo juro me quedé sin batería en el coche voy a por ti y volvemos a por el carro mira que se me caen los troncos tío no mira que se te caen en la cabeza pero ya aprendí a hacer casitas eh water vosotros que sois la L y la W doble si son dos seres ahora es verdad una L morada y una L mira los troncos adiós se me va por el río mira que forma de bajar más de puta madre ¿no? bajan los troncos solos y no puedo hacer que esto bloquee el agua y se monte aquí la de Dios no lo hemos probado voy a probarlo yo ahora que a mí estas mierdas me molan mucho pero primero vístete puerco que estás en pelotas creo que el agua sigue corriendo mira uno dos tres mierda que me lo tiro encima vale este no quiere funcionar me ha quedado mitad de esto pues si se va por debajo eh pero casi hago un puente mira me he hecho un puente me he hecho un puente y soy new hola que tal yo de aquí hay ingeniero es comunal de construir claro me ha gustado tu sorpresa si bien water bien llévame a la victoria son soft de forest muchas gracias muchas gracias muchas gracias no luego le das la bienvenida cuando lo llevemos a casa confío en que me hagas con el carro la verdad porque no tengo ni que está bueno me encuentro una montaña llena de cruces de muertos que bonito es como un art pero de construir y explorar pero sin dinosaurios y con muchos extraños arcaca esto es mejor eliminablemente de estructura que hayas colocado me entiendo a C tienes frío usa unos palos para crear una fogata ah debo hacerlo pues vaya a ver hay una cosa hay un indicador que pone un 1 con un brazo muy forzudo la fuerza que tiene tu personaje y cuanto más rojo es más potente soy no te dice un numerito en el brazo ah pues tengo un 1 de fuerza yo tengo 21 yo yo tengo 25 yo tengo 25 22 ni idea como es que tengo el 1 y no lo probé a ver el arc a mi si fuera a ver el programa del arc es que yo lo probé pero en mi pc no es que tire demasiado no sobre todo ahora el arc porque te obliga cerraron los servidores y te obligaban a comprar la versión remasterizada que es lo mismo pero más calo anda que dices al principio iba a ser gratis pero después dijeron no esto va a valer pasta gracias bueno como el dragon's dogma está siendo una pifia impresionante que a quien le gusta estupendo pero tenéis que saber una cosa que no puedes empezar una nueva partida como en cualquier juego de normal ahí quieres empezar una nueva partida paga quieres algo paga directamente quieres hacer waypoints paga también pero con miedo real y yo digo pero 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 que coño tío o sea yo la puta castaña pero absolutamente o sea como coño vas a pedir que la gente pague por eso tío o sea eso a mi me parece una pifia absoluta pero Dios sabe a lo mejor es el nuevo modelo de pay to win en los juegos quieres transportes quieres ahorrar tiempo pues paga como un champion si se van a aumentar los casos de hackeos y de usar juegos piratas es un single player la gente se lo va a bajar y punto los juegos single player son los mayormente hackeados y que la gente lo juega pirata no sé si tú sabías que el GTA San Andreas es un antiguo GTA que tiene rockstar en Steam en realidad son los juegos piratas que perdieron los archivos internos así hostia pues no no sabía si vas a Steam compras un juego pirata madre mía que desastre las Ls están juntos estoy yendo tengo frío he perdido el coche yo también tengo frío es que no sé cuando me puedo morir por frío la verdad no te mueres no te mueres no te mueres no te mueres hola Sheena bienvenido holi 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 olvido Sheena tenemos al litro ya en el spores es una sorpresita estoy en el bosque ya voy ah tranquilo si estoy llegando la verdad es que me oriento como el culo pero ni tan mal con la M tienes el mapa si voy apretando la M de vez en cuando aquí no puede aparecer un oso y reventarme la cabeza no pero si un caníbal de esos ah un caníbal ya he visto como les pegáis y la verdad es que me los hago con la chorra en el momento porque está en creo que en bajo normal creo que tiene la pesca de goma la Virginia hace más daño el hacha o la lanza dependiendo de que hacha el hacha este que tengo al principio litro escape y quitas el chat de voz ah opción me encanta como se ah siempre he tenido pulsar para hablar como se ve el nevado si con los bichos puedes apalar aquí he cambiado esto aquí de estaciones ahí creo que es no sé que puedes tocar la guitarra oh my god corre plátano que guay que puedes tocar la guitarra y darle de hostias con la guitarra vamos primero a la base para ver que recoja armas esperaos allí que vamos a ir ahora después a poner la katana luego uh katana pero la katana está por aquí por donde estamos nosotros ¿verdad? sí con katana por eso es lo que es experiencia y no vas a entrar para coger la katana cuidadito al bajar yo tengo cuidado ok a tope o sea que puedes tocar la guitarra mientras te fumas cuatro porros que guapo tío y pegarlas con la guitarra pegarlas con la guitarra pero se rompe no imagino no no esa y la katana serán mis armas yo lo sé con la L enciendes un mechero ¿qué coño es esto? que he cogido piedras sí, piedritas pequeñas bueno eso de pequeñas me las he puesto en el hombro pedazo de rogas chaval con la guitarra puedes tocar principalmente música de la intro de los onzas de forest vale he encendido un fallecito ah que no puedes tocar tú la que te dé la gana no eso es la pena oh pensaba que era como el rust que podías tú tocar el cambio de encena que quisieras ojalá buah tenéis que ver un sitio esto para dormir y pasar la noche que está todo oscuro y no veo una mierda yo que pensaba al sol de la cucaracha al sol de la cucaracha matando canaibales claro que sí espérate aquí me espero aquí vamos a dormir acá me quieres empezar a dormir ni lo que habías dicho antes para dormir con laica si, ves ves que sí ahora podemos dormir un palo no puedo meter más palos hay que coger la montaña con un palo roñoso no puedo hacer una antorcha y al menos quemar el palo y al menos hacer algo ¿tienes tela? no espérate ahora se hace el día cuando dormamos ah mira nos viene perfecto también esto uy lo siento uy no esto no es he apretado la V y creo que la V no era oh mira aprovechamos que estamos aquí y estamos buscando un lugar recto he visto cosas vale ah tranquilo son los vecinos que quiero he cogido unas frambuesas o algo así aquí me deja que quieren sal ¿quieres dormir aquí conmigo baby? no sé ¿están construyendo otro refugio? sí este es el tercero por ahí que hacemos en el mapa dale a la I y le pasa la Z es que es bueno tener varias casas porque si alguien se pierde por aquí o por allá entonces ya tienes donde quedarte claro un poco de suministro es un sitio ahí para pasar la noche ahí jugadores esperando que duermas desde 4 pero porque no podemos dormir no podemos dormir porque ya ves que hay aquí por la noche no se le da nada ah que tienen que dormir ellos también voy a poner voy a poner la tela venga niños que tocan los lunis buenas noches hasta mañana los lunis y los niños nos vamos a la cama venga hombre a tomar todos a la cama joder madre mía niños que se hace la hora se hace la hora y mañana nos vamos a despertar para llegar al cole igual cago en Dios ah que le pusiste de pared no se le di pero se puso así y ha sido raro laica vamos a morir congelados si no sabe ya eso si no a mi me han reducido las estaminas un poquito ahora un poco menos a mi antes era la mitad está bueno está bueno está riquísimo a ver que me están hablando por el equipo eso es para hacer un provisional una casita provisional con las telas wow cortamos y a mi mi a mi mi water se oye más baja que los demás ¿en serio? claro dale un equipo de tres a ver que me están hablando no sé como se me ha llegado el directo la verdad no vale estamos ready que era un algo importante ya estoy en un momentito por acá que justamente te pilla al lado a ver si puedo coger setas o algo una piedra ramas más ramas coño a ver a ver para aquí arriba las piedras me van a servir para algo decente o para puta mierda pero vais a ir a casa o vais a venir para acá es que no viene estará un poco más equilibrado ahí el tema de voces para casa o para acá más o menos igual que antes para acá si no tendré que mirar claro fuera de cámaras lo del tema de las voces lo mejor que puedes hacer Water si te sirve de algo es en el OBS reducir un poco el sonido de lo que capta el juego coge esto lo que es el propio juego vale entonces puedes bajar un poco el sonido del juego como tal y el volumen de la captación del OBS y así el Discord tampoco sobrepasa para los demás ¿qué hacemos aquí señor Lycan? coge esto me voy a pegar una hostia y no sé la dirección que tengo que coger no, no pero cógelo para guardarlo en el inventario ¡ah! que se puede guardar esto sí, pues ahora la G de gato la G de gato y pústala ahí y mira tu izquierda total y me la he metido por el bullate mi izquierda total planeador plegable vale hostia, qué guapo joder y tan plegable me cabe la mochila con esto vamos a ir rápido para allá ah, vale entiendo espera, espera, espera entonces que me lo equipo que no lo he usado espérate esto va a ser el 5 equipar vale vale y esto cómo se usa a ver, vamos a ver dame una instrucción básica W A S B ¿y ya está? ya está vale, ok para aparcar te estrellas un poquito vale y tienes que saltar ¡Uuuh! que miedo Mayday, Mayday estamos cayendo en picado oh shit like and río abajo me are sé que río abajo me are uh, te he pasado voy por encima tuyo like and cuidado no me me encima ¿qué vas a decir? está lloviendo sí, yo te voy a decir sí, sí, está lloviendo jajajaja 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 ay quiero que se ve hasta esa playa hasta la playa hay que ir venga, vamos en picado jajajaja vamos en picado oh my god no vamos en picado Houston jajajaja 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 ¿me puedo correr más con el avioncito este? no, no tiene pinta like and ¿dónde estás? te he perdido por el camino atrás estabas mirando un momento chac a ver qué haces mirando un rato me parece correcto vale ¿y en aterrizaje cómo lo hago? eh, te estrellas vale que me tengo que estrellar no, hombre, no como los paracaidistas ¿no? un poquito así y usamos las piernas que bueno soy, joder casi casi me lo cargo ¿verdad? tienes que volverlo a coger con las manos ah, con la g era con la g con la g me lo meto con el culo y ya estaría muy bien que guay ahora te vamos a equipar menudo menudo carry me está haciendo la ig hostia habéis montado aquí un pueblo y todo tío cojones ¿y entes en casa? sí ¡hemos llegado! hola chicos hemos llegado uy, que lagazo uff, que lag oh, lo, lo, lo dame un segundo vamos a bajar los gráficos porque ah, que está todo en alto está todo en alto calidad de la niebla bajo no, desactivada activa un poquito de tecnologías por ejemplo si tienes nvidia del dls nubes sombras fuera el agua sí, ¿no? eso está súper guay billboarding no sé qué pollas es eso pero me renta a ver, yo creo que así se tendrá que ver igualmente bastante bien hostia pero es que hay tanta cosa que se ve bueno, ahora un poco mejor bueno, se ve un poco más pocho pero mejor así que no verse vale pues ya está bien vende cuantas cabezas aquí clavadas ¿no? joder, lo habéis pasado bien sí es nuestra es mi decoración ¿te gusta? me gusta mucho y esta cama doble es para meternos aquí a tope no sé este es Auron hostia Auron Play ¿qué tal señor? sí sé que estás un poco jodido de los oídos pero qué guapa la skin ¿no? lo hemos puesto en el Mocking es como quien tiene monos tío y todo aquí coge lo que quieras la armería yo ¿y el dinero para qué? la polla a la derecha tienes arcos compuestos hemos estado con Lycan desde la mañana y luego se nos unió Water y no sabía por qué era así cógete un arco es para ti un arco una guitarra y una hacha un hacha ¿el hacha para qué? a cortar a cortar ahí leño o luchar ah o sea que la hecha pequeña esta la puedo mandar a tomar por culo no la puedo guardar en tu inventario también y aquí tienes una guitarra la guitarra la guitarra la guitarra sí que va a ser ¿dónde quieres hacer el entrado? y aquí los arcos junto a las flechas sí espera mira vamos a hacer las cosas bien esto en el 1 la guitarra que no la veo ¿es tu entrado? no, no tú ¿dónde está la guitarra? no encuentro la guitarra a la izquierda ah mira sí vale y qué más y ya está bien hay otra cosa que te esperas aquí esto de aquí abajo ¿la pistola? sí la pistola también ahí la coges ahí está aquí tienes un poquito de munición de pistola hay varios tipos de municiones vale 10 pistolas 10 de munición he cogido cógete 20 no los dejas tantito y construyen la ciudad entera así eh aquí hay otro montón venga va me cojo otro montón y aquí tienes un arco que lo tienes que coger y aquí hay distintos tipos de flechas cada uno tiene un peso diferente los mejores son los verdes los mejores son los verdes y hay 7 flechas vamos a coger 3 ya con eso es suficiente después aquí tienes carne tela bengalas piras cintas relojes puta tío pero bueno placas bombillas temas crónicas joder vale y que me debería llevar yo ahora para salir de fiesta porque llévate por si acaso también por si acaso también no hagan las granaditas ¿granadas también? pero por qué y en molotov también tienes ahí me llevo un par de molos y más adelante volverás a tener también esto a ver que lo saco madre mía chaval pero si aquí se ha acabado el juego básicamente no 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 hombre obviamente obviamente la motosierra va a ser más adelante por la hacha ¿no? por la hacha y a ver ahora ya está derecho esto es otra cosa que tenemos un taser el taser se lo he visto el taser se lo he visto como de enchufable una escopeta también y ahora vamos a ir por la katana a ver una espérate me estoy muriendo de sed y de hambre en la cocina hay comida si por aquí ah que lo tenéis separado ah vale hombre he puesto vuestelado aquí un peldaño para subir más fácilmente si está bien aquí enfrente creo que no me deja la carnecita está marrón son las marrones las que tienes que coger la marrón aquí no me deja este rato vale dos he cogido si no cogete esto aquí celebres tenemos bebidas energéticas ramen comida de emergencia la bebida energética es para el ased sí la bebida sí pero la comida de emergencia es para comida vale y aquí tienes un poquito de agua o bueno honda está cocida ah que tienes que cocer el agua me parto la polla y no puedo hacer una sopa ahí también sí te puedes hacer ramen ¿qué haces? oh mira pues yo me quería enchufar unas setas y ver el mundo de otra forma distinta me ha traído no lo veo a ver voy a enchufarme esto la loca esta me ha traído unas vallas o no sé qué guau la lata esta OP dios ahí está y ahora lo mejorcito cuando haya terminado espérate yo también me estoy muriendo el set vale y cuando haya terminado pues por lo visto me falta la curarme ¿no? porque de vida o me voy recuperando coge pastillas abajo en la cocina hay pastillas en el armario de la derecha ahí delante tuyo el litro delante mío es muy relativo ah mira aquí hola ok es que no me gusta usar muchas cosas y por eso intento ir con poco además tampoco me sé la capacidad del inventario ni nada o sea no sé hasta qué punto puedo tal pascual cierta cantidad por cada objeto ah espérate ahora déjame pasar cierta cantidad porque sí límite de peso no hay límite de peso no hay vale por tanto hay límite de cantidades exacto espero que te hayas sacado el carnet de coche si no ahora será tu momento adelante arranca cuando quieras la próxima a la derecha muy bien va por buen camino estupendo esto como si fuera una clase de auto de autoescuela sigamos muy bien estupendo por el agua sí por el agua es lo más recomendable para llevar el cochecito de autoescuela tranquilo que estaba haciendo un instante la playa bueno mejor para arriba un buen paseo por la playa claro que sí hay un parado más allá ¿ha visto como se ha parado la cama ahí? no que no menos eso hay algo en el agua tío desde aquí parece como un mojón no se rompe ahí el chover así que es donde estaba la pistola es una balsa una balsa y ahí estaba la pistola hay goteras arriba el problema es que hay tiburones a ver hay tiburones que bien me encanta sí hay goteras talasofobia con tiburones en el juego ya hemos triunfado el otro día mordieron a uno a Dito le mordieron el culo y a mí también pero las curas que te enchufas la medicina y se acabó ¿no? sí pensaba que era como algunos juegos que tienes que coser la herida desinfectar no sé qué le mordieron el culo como no sé que cumple a mí bueno con tremendas nalgas pues claro vería apetitoso eso y diría mira una tortuga es claro ¿tienes la radio puesta en el cochecito esto? no estoy escuchando música de fondo ahí quédate en el coche me quedo me quedo en el coche pase lo que pase yo moriré con el cochecillo ahí va ahí va ahí va se va más rápido empujando que conduciendo hombre es el éxito lo que quieres ¿quieres hacer otro piso? no así vale te has hecho una armadura pequeña te acabaste de hacer una armadura de guantes de caníbal eh sí qué cojones tío es eso morir además duran mucho es piel de mutante de armadura sí sí no sí ya lo parece yo digo es que esa skin ¿quién es la hostia? hay todo tipo de armaduras ah que también hay varias está bien completo hay muchos animales por ejemplo hay mapachitos hay mapachitos bien qué rico a la olla va a estar fresquísimo ¿no? madre mía laica espérate que te casca esta cosa mucho hasta que no conectemos con un carretera vas a hacer pisarte el freno y suspenderte ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿qué idea que ahora conectamos con... es verdad ha pasado de invierno ya terrible ¿ah sí? os perdón ¿cómo que invierno? ¿también hay estaciones? sí ni me he enterado me acabo de enterar ahora que veo tengo pesadillas con el tema de las estaciones y el don de estar nada más gusto no te quedas ciego ahí con tanto blanco ahí a toda pastilla salticadero venga apriétale ahí una buena recta 120 el límite ¿no es eso que tengo en el pan frontal delante del volante? sí veo que te acabas de chocar correcto mira por ejemplo equipamos un momento vamos a equiparnos un momento sí aquí tenemos bengaras por ejemplo vale bengala pues hay que robar todo lo que podamos ya que vale será un desastre guardo aquí entonces hostia la he liado partida guardada he metido aquí jockey no está bien ¿ah sí? sí un arpón pilar recogido y cuerda de tirolina cuerda de tirolina qué rico sí para esto ahora también si quieres ir esto oh oh fuck qué guapo ¿no? haces el batman con esto el batman qué guay ¿se me deja? ahora ahí está madre mía qué vicio madre mía qué vicio se aproxima nosotras ya llevamos de madrugar simplemente para recolectar mierdas y salir a farmear el otro día no me quise ir a trabajar por quedarme a jugar y cuando llegaste de currar qué pasó que te metiste ¿qué crees que pasó? pues que te metiste a jugar sí es que con esto teniendo esto yo creo que a los guild wars por un tiempo le pueden dar por el bullete ¿no? sí yo no para no quemar el juego o para no continuar esto ya si no hay nadie más ya que quiero jugar completar menos mucho jugado ya pero piensa que yo cuando tengo el poco o limitado tiempo que tengo pues ya en guild war llevo 10 años claro lo sé y pensar que antes cuando conocí a water que me lo presentó laica estaban jugando esto y dije ah no qué puto asco esa mierda no quiero no sé qué yo ya no quiso jugar el 1 pero la convencí para el 2 dios cayó cayó al final a ver es que a mí me pasa eso un poco con los survival que a mí los survival no es que me acaban de llamar pero claro jugándolo así es otra historia muchísimos años pero muchísimos laica déjalo que conduzca al litro a ver cómo lo lleva sí o qué madre mía tienes que seguir en minimapa tengo que seguir en minimapa pues tienes uno en el cochecito antes me lo dices antes no lo voy a hacer a ver está muy bueno el juego la verdad a ver cómo va no tengo no tengo oxido nitroso o algo eh no si el caminito es el marrón que tienes puedo derrapar sí pero tienes un freno increíble lo acabo de dar cuenta joder increíble tienes que seguir para el rally izquierda dos ras tienes que seguir la canzoncito madre mía laica nos aproxima tú sabes quién es Carlos Sainz pues ese yo sí no sabes quién es atención atención mira madre mía chaval ni en tus sueños ni en tus fucking sueños como un borracho y funciona hostia que nos quedamos sin batería no hay un coche en camino que deja abandonado ah muy bien hay cinco coches en tres se la robamos va muy lento para mi gusto ya me estaría metiendo a doscientos pero date cuenta es un eléctrico izquierda o derecha izquierda o derecha sigue recto no izquierda o derecha recto no tienes que ir a el signo de uma no a ver sigue la w sigue a water sigue tu corazón litro sigue mi corazón ok me gusta ya está ya con eso me lo has dicho todo es que digo izquierda o derecha me dice recto es un coche es un coche ah si pues hay comida bájate bájate a coger la comida caer la comida que aquí no hay ya la hemos pasado hace dos diez minutos no pero así aprende como coger la comida es que se la ha pasado ya ya he cogido ya he cogido la comida si he estado jugando un poquito antes para quedarme un poco uno de estos si miras un moro tenemos monos sirvientes este juego es got directamente ya está mira hacia el minimapa y podrás activar desactivar la radio y cambiar de emisora eh ¿dónde? lo de nadie miraba el minimapa espera un momento estaba ahí miraba no me deja solo acercar no mira con la cámara del minimapa he venido a recoger el tronco y estaba por aquí he bajado al árbol con la cámara del minimapa como haces hola mira abajo abajo ah encender apagar y puedo cambiar de emisora y todo siguiente canción venga que se me pone el upstep mira este es el siguiente ¿no? si este tiene una batería luego se viene a recoger pues sigamos eh que bien planteado está se nos acaba la batería de uno para enchufar con el otro esto es la polla que bien montado te lo has marcado ¿te gusta el litro? hombre está de puta madre por ahora y cuando veamos enemigos me lo voy a gozar como un perro yo soy de combate yo soy un action man a mí no me vengas farmeando que me cago en todo no 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 tengo tengo una escopeta para ti has visto has visto el señor ese que se parecía a Auron ¿no? si te da pese a trabajar puedes mandarle a él que te vaya a farmear cosas madre mía que bien encima con esclavos pero tener monos esclavos me llama más la atención bueno tenemos un AuronPlay esclavo que viene a chorizarte troncos incluso que rico eso que no has conocido aún a Virginia la Virginia está por aquí en mi partido la he conocido se me ha asomado y se ha ido corriendo esclavo me pillo el juego absolutamente ¿y a los canibales les puedes atropellar con esto y reventarlos? sí comprobado 100% no sé por qué lo he imaginado no sé yo ando para adelante y me arroyo todo eso sí en la nieve hay que tener cuidado no frena muy bien en la nieve en la nieve no frena vale puedo derrapar ahí entonces bien buen vicio al derrape de momento no sé si estamos en primavera o no creo que es primavera después vendrá verano y después otoño pues para ser primavera está lloviendo demasiado no lo sé no sé en qué estación estoy cuando perdí no es que estamos en Asturias ahora estamos en Asturias ¿alguien nos dispara? no, no nos saltó un caníbal al coche sí, tío nos ha atacado un caníbal es verdad he escuchado ahí como flechas he pasado de largo le he dicho si quiere súbase pero no me moleste hay caníbares que te tiran granada no, gran no granada que es caníbal no, no molotov y lantas y hay algunos que se te tiran de panta sí esos los he visto el día aquel que no podíais salir del agua sin morir derecha pero no hay camino a la derecha ya da igual puedes arrevesar al bosque es que estás yendo al directo en contrario de donde están un ma y water vale, entiendo campo otra vez pues sí mira, unas frambuesas ¿las has cogido por el camino? espero que sí en medio del coche no podemos sacar armas nada esto es lo único malo madre mía madre mía vale, estás por aquí ¿no? sí nos han tirado un un bolt del del campamento caníbal que hay aquí no queremos eh, aquí hay gente sí hostia ¡ah, no! pero no me abandonen sin mucho ¡la canción! ¡no! ¡Lakhan vuelve! voy hostia que está lleno de gente esto espérate te salgo no, 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 no me han tirado a mí también madre mía un gordo ¿dónde están water para ir a salvarlos? no, no, no no tengo armas ¿qué coño? no tengo armas ahora ahora ha activado el el micro o sea, la radio la radio están un poco lejos todavía parece ser hola, la Virginia no nos veo ni con el ¡hoy va, va, va! ¡hoy va! ¡hoy va! ¡hoy va! ¡Madre mía! ¡hoy va! muy peligroso ya lo has visto qué hostia le ha arrojado tú pobre bicha bueno, sí, sí, es bien un poco la tela la tela puse la T están creo que un par de piernas bien hola, encantado ¡ah, que me puedo comer su brazo! estupendo pero está el huevo te, te está grabando la radio por la tele que tiene una radio y en el 2 que tengo la guitarra ¿Has matado lo único que no tenías que matar a Virginia? ¿La he matado? No puede ser, la he levantado Sí, pero se cabrea un poquito si la matas ¿Se cabrea un poquito y se va corriendo? Cuidado que Virginia está armada como pierde la confianza viene y te dispara Tiene 3 brazos Le meto una hostia con la guitarra que no quiere 2 No, 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 tiene armas Tiene una escopeta y una pistola Dios, qué cerda está, ¿no? Qué up Qué movida, tío Es que claro, en un campo momento y veo gente por ahí y digo Mira, serán amigos No, no, aquí no hay amigos Espérate un momentito que necesito estas plantas ahora que recuerdo Ah, no, estas no me dejan cojo Las frambuesas, ¿no? No, estas no dejan Son flores de inutilidad Mira, Water Pues venga, me quedo en trasto yo así veo las vistas detrás Tan, 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 tan Dios, qué mareo, chaval Jugando atrás Dios Ah, tomad por culo Perdón Gracias Uy Qué miedo Se pueden comer humanos, tío ¿Me puedo comer un brazo, una pierna? Claro que sí, tío Sí, puedes Puedes literalmente comerte un pie de alguien Que te envenenas, sí Te envenenas Te envenenas, no Pierdes un poquito la cordura Es una barra en amarillo ¿Puede ser la cordura? Sí No, la cordura, eso es veneno también Te sientas un poco Pero con el tiempo He comido rico veneno, pues Espérate, está en el otro lado La pasada, hombre La pasada Topa adentro, lo que no mata engorda Menos eso, que no hay macho Elimina el elemento de una estructura Que hayas colocada manteniendo la C Pero Madre mía, la que está liando Tía Encontró un caníbal Hay bichos, hay bichos Hay bichos Hay bichos, corre Corre Se atropellan y ya Esto es un coche de matadas Ya eso he intentado antes Y no ha funcionado Por lo visto hay que coger velocidad Si no, no hace un carajo Habían bichos que estaban a cuatro patas Tío, parecen como monos Pero sin pelo Son los menos civilizados Ajá Hay canigales un poquito más civilizados Que otros Ya veo ya Como nosotros, ¿no? Por ejemplo Hemos conectado con Camilo Uh, qué rico Pásala, ya podemos sintonizar Flash FM Hay que tenerla raro Hay que tenerla activo O tal Esto molaría como en el Battlefield Apretar el F1 o el F2 Y ir cambiándome de asiento Eso sí Hostia, la grúa La grúa Que hay una grúa Dos grúas Que podemos coger Pero No se pueden montar Están cerradas con llave Qué puta mierda Pues revientalas a hostias No sé No dejan No eran configurados Eso Eso tienen que ponerlo, tío Eso tienen que ponerlo Poder coger eso Va a ser Dios Ingeniero de camino This is coming Te vas por todas las leyes Atropellando caníbales Con eso No, yo me podría construir, tío Alejas una montaña La destrozas Y Y te montas ahí un Yo qué sé La torre Ifer La verdad es que he visto desde atrás Eso es una putada Hoy va un ciervo Mira, el ciervo se te está mirando Te dice Qué hace este hombre Adiós Es difícil manejar Pobre Bambi Hombre, la verdad es que un poquito al principio sí Luego ya le vas a ir Si matáis a un Bambi Pesteñar a los dos a la F O la E, creo que era Y coger la piel Sí, correcto Y que se puede, digamos Usar un truquito Para que todo el mundo pille recursos ¿Puedo usar el inventario mientras estoy aquí? No En el coche no Es que tienes que abrir la maleta que tienes Hombre, yo podría abrirla, claro Bueno, si me tienes que ir ahí No sé si en el coche te deja Creo que también me queda alguno Madre mía, ¿dónde está esta gente? Tengo siete Tengo gambas Tengo chocitos Tengo croquetas Tengo jamón ¿Y no podemos montar una balsa Un barco o algo así? Ojalá Casas flotantes Casas flotantes Pero no puedes remar, ¿no? No lo sé En el uno sí se podía En el dos tengo que mirar Es que como se puede montar un Sea of Thieves aquí Hostias Un shot Toma por culo, me levante Tenemos que llegar hacia donde están ellos Solo nos queda una batería No me puedo subir Ahora Ah, que estaba intentando coger un palo Entiendo Sí, la verdad es que estamos jodidos de batería Pero bueno, están bastante cerca ya, ¿no? Por suerte En el que encima está lloviendo No nos está dando el sol No nos está dando el sol Ah, que No jodas que funciona con el sol Claro Mira, que se le hagan eso ¡Hala, tío! Es Dios Nuestra casa también funciona con placas solares Joder, tío Qué guapo Eso lo voy a hacer algún día IRL, tío Me iré a tomar por culo a la montaña, tío Todos paneles solares Un pozo Y un huerto Y a tomar por culo a vivir el cuento, tío Hay cortes, eh Hay un cariño, al aquí Salen de las hojas algunas veces Se ha ido corriendo hacia la izquierda Parece que se estaba comiendo algo No sé, si puede estar en los arbustos esos Se esconden los arbustos Es como yo en el Battlefield Increíble Estamos cerca ya de Uma y Wata Atajamos por debajo ¡A la mierda! ¡Uopa! Te ha salido cojonudo Hombre Te ha salido cojonudo Triple tira buzón 360 y de pie Lo peor es que no se rompe el coche Ya veo, ya Pues de lujo Dale, dale De aquí hay sol Aprovecha ¡Uy! Ahí 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 De nuevo para abajo Qué fumada, tío Qué fumada Y ya son las 7 y no me he enterado No me lo puedo creer Nos pasa así No me lo puedo creer Creo que sí O sea, tardas muchísimo en ir de un punto a otro A tomar por el culo y hacer varias cosas Pero te lo pasas bien Te lo pasas muy bien Sí, exacto Como te mantiene ocupado no te enteras Hostia, hostia ¡Cayak! Una carrera No, no se puede anotizar, esa es la pena No me lo puedo creer La han cagado Por favor, desarrolladores de Sons of the Forest Sé que me estáis viendo Esto tiene que ser utilizable, por Dios Esto tiene que ser utilizable Luego miro a ver si se puede hacer Las vases Espérate ¿Tú me dejas? Cuando sea a la izquierda Siga recto Y tenemos ahí un coche más ¿Me ayudas, Blackwater? Voy Madre mía No, con la Flash FM, tío Esto es rock Madre mía Me está cagando ahí de porcelana La cámara Izquierda ¿Tú izquierda? ¿Qué, izquierda? ¿Pero has apagado la cámara? Siga izquierda Recto ¿Me apago las luces? Cero Si no arranca el coche Debe poquito a poquito La radio que chupa mucha batería Si ves que tu tablet Está siempre parpadeando Se mítica que se va a apagar Dentro de un poco Ah, se apaga del todo al final Vale, ok Sí Se deja de arrancar un poquito Hasta que se recargue con eso ¿Izquierda? Sí, lo he visto Lo he visto Ya ha habido el coche, ¿no? Vamos a ir antes andando A la mierda Te juro que está puesto este coche aquí Joder Y aquí a las sombras Se ha cargado entero Impresionante Eh, pero os habéis montado súper bien Dejando los coches de forma estratégica Para poder ir haciendo los avances Todo lo estudiando perfectamente Joder, eres súper dotado, tío La hostia No fue por media casualidad No fue casualidad, efectivamente ¿Qué te pasa, Water? Oh, no, que no Oliway, hostia ¿Cuánto tiempo, Noke? Pero no estáis tanto Derecha Tenemos una roca Ahí Un caníbal gigante Hemos llegado Hemos llegado El caníbal gigante ¿Le podemos apropiar tanto? ¿Este? Sí Hola, paso que estoy ardiendo No, no hay claxon Vaya No, no, no hay claxon Pero tenemos este craxon Mira lo que hemos hecho Ah, eso, eso ¿Qué tal, Noke? ¿Cómo te va todo? Hostia Buenas ¡Hombre, señor! ¿Cómo ha llevado ahí la casita? Hostia Queda de chungo, ¿no? Puede ser Mira, habéis tardado tanto Que hemos montado una casa No hemos apuntado Que el coche se quede sin batería Estamos en la apunta Es cierto Te veo como siempre ¿Me ves como siempre? Han cambiado muchas cosas La verdad Litro, ven, salve acá Ha cambiado para empezar Que he perdido 15 kilos Y segundo Que estoy opositando Te veo como siempre Pues no, no Han cambiado muchas cosas Mira, aquí En la cama Apretas la E Apretas la E Y salvas Vale, y salvo Vaya Me estoy dando muchísima caña Mira, aquí hemos dejado Comida De aperitivos Mira, mira, mira Uno, uno, uno Es compañía Un bono Mira, un bono Ay, curcho Que me ha caído encima A chuparla, hombre ¿Qué haces, animal? Eh, una hostia Otro, otro, otro Ven aquí Que te canto una canción Cabrón Madre mía Pusica de persecución Mira, ahí lo decapité Olé Litro, toma la cabeza Si quieres Que te doy de hostias Corre, corre Corre, hijo de puta A ver aquí, hombre A ver, que recarga esta mina Madre mía Para Poli Algo parecido Eh, que me da una hostia Y se va corriendo Uy, va ¿Tú has visto el película Es de la matanza de Texas, no? Pero que veo Por el rock Por el puto rock Cabrón Dios Sí Por el rock Ahí hay otro Y el heavy metal Me lo puedo llevar Mira, me lo puedo llevar Uy, vaya Te has dejado lo más importante A ver, vayamos donde está Una guitarra ¿Has visto? Es mortal Y nos vamos a por la katana Lo pones nervioso Y con la canción Y luego ya Que te he cortado la cabecita, nena Chale Chale ¿Y tú qué tal, Onoke? ¿Cómo estás? ¿Sigues a full con el deporte Y demás o qué? Es que realmente A quien le mole No lo deja nunca Hola Me voy a dar menos O más caña Pero Vamos a por la katana Sí Hostia Este tiene como una papada Parece que tiene unos cojones En la garganta Mira Suéltala, suéltala Tiene como un escroto Ah, riquísimo Estupendo Ups Mira, tienes una pierna Vaya por Dios Espérate, hay que cortarlo Vamos, qué rico Qué rico Mira qué menú Vamos a comer hoy, chaval Te doy pastillas Te doy una lona Imagino que han habido cambios Cambios y cosas Que ya se cuenta De uno mismo ¡Eh! ¿Qué pasa? Que incendias el bosque Mira dos millones ¡Ah! ¿Qué pasó? Te voy ardiendo Hostia, que te pegas fuego Laikan vas ardiendo Estas son fallas Literalmente ¡Vale, laikan al agua! ¡Corre! ¡A tope, laikan! ¡Ay, qué terrible! ¡Dios! ¡Ibas a tope! Estas son fallas de verdad ¡Me habéis quemado! Pero si dice Estoy haciendo una gueta Cuidado Bueno, no hay un hit Sí, dije Sí, digo, sí Bueno, yo te escucho abajo No sé Sí, digo Me voy cortando yo el cadáver ¡Ay! Madre mía Ah, no tengo palitos ¿Y no te sientes palitos? ¡Litro, toma! Te doy una mano ¿Me das una mano? ¿Dónde está la mano? De hecho, una mano ¿Me quieres pasar una mano? Claro que sí ¡Chócala! ¡Eh, ah! Así me gusta ¡Eh, chócala! ¡Eh, ah! Pero, 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 Lita Te voy a hacer una cosa ¿Me quieres hacer una cosa Y te estás agachando? Podría sumar Mira Yo no soy, ¿eh? Es ella, mira Se me está agachando ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Puki, Puki, Puki, Puki! ¡Puki, Puki, Puki! Creo que tengo un detalle ¡Puki, Puki, Puki, Puki! ¡Hostia! ¡Ay, no, no tengo! ¡No tengo! ¡Hostia! A ver la cabecita en el macachi ¡Ay, chale! ¡Qué guay, Lita! ¡Terrible! ¡Ay, qué horrible! ¿No puedo clavar eso en un palo Y llevármelo por ahí? ¡Hostia! ¿Eso que es una rana? ¡Una tortuga! ¡Ah, una tortuga! ¡Una tortuga! ¡Una tortuga! ¡Una tortuga! ¡Madre mía, señora! Litro, dale un besito, dale Pero se nos quema ¡Hostia, mierda! ¡No te toco más, Litro! ¡Qué asco! Que no quería comerme el brazo Quería tirarlo ahí ¡Joder, qué mierda! Pide los huesos Para hacer armaduras ¡Oh, y un Bambi! ¡Pobre Bambi! Ha pasado la mejor vida ¡Toma, Puki, Puki! Vale, no te preocupes Este año ha sido, creo que Duro para mucha gente Cambios y movidas ¿Cuántos huesos? ¿Y esto para hacerte una armadura? Sí Pille, pille A ver Vale, pues ¿Me puedo hacer una armadura ya? ¿O cómo va esto? Si tienes recursos Puedes combinarlo A ver ¿Quién seleccionó? ¡Mierda! He cogido los huesos ¿Todos los huesos? Todos los huesos Todos Venga Sin escatimar Todo para adentro Vale Todos los huesos Y armadura de hueso Cuatro huesos ¿Cuántos tengo? Tengo diez ¡Ah! Porque me hace falta la cinta Y no tengo cinta Soy un poco retar Toma, toma, toma Toma Tenemos un poco de materiales Madre mía No tengo cinta adhesiva Que buen juego Muy family friendly Voy a probarlo Lo veo guapísimo Está muy guapo, tío ¡Oh! ¡Ah! Que me lo puedes dar directamente al inventario ¡Hala, hala, hala! ¡Bueno, bueno! ¡Dale! ¡Tíramelo todo! Son las ofertas del corte inglés ¡Joder! ¡Dios! A ver Todo para adentro Vale Así Armaduras de hueso Y chas ya Mira Lanza Armadura de hueso ¿Y qué es esto? Una cuerda Hilo No sé qué coño es esto A ver Pilaps VHS ¿Dónde está la cuerda? Arriba Arriba Armadura de hueso Ponerme Ah, que me la puedo poner ya Sí Arriba la cuerda Ah, aquí Combina Te permite aguantar mejor las hostias ahí de los caníbales Ah, mira qué bien Anda Y a tu izquierda tienes pastillas Armadura de hueso Uno Pero aquí me ponía tres Eh... Lidro, te tienes que tomar esas pastillas ahora cuando puedas Sí, estás hecho mierda Armadura de hueso Dale a la G para eliminar lo que tienes en la esta de crafteo después Para poder seguir utilizando los objetos que tienes Pero una pregunta ¿Aquí me puedo hacer otra armadura de hueso de esas? Sí, arriba, cuerda, necesitas Sí, tengo, tengo O sea, me la puedo hacer ya La cuestión es ¿Me sale a cuenta hacerme más de una? Sí Cada armadura de hueso soporta un golpe ¿Un golpe nada más? ¡Qué puta mierda! Porque tienes armaduras tecnológicas Armaduras de caníbal Armaduras de selva Ahora dale al aje de gato Para evitar Bueno O podrías eliminarlo uno por uno ¿Te tomas esas pastillas que tienes abajo? Vale Vale Y ahora te llevas las armaduras que te has hecho Las armaduras que te has hecho Las tienes a la derecha total A la derecha total Que son estas Que de hecho tengo tres Sí Hay tres ya heches Ah, porque me las has pasado Vale, vale Ya decía yo ¿Qué fumada es esto? A ver Uno El hacha grande Porque el hacha de bombero Es la Es la que hay que utilizar La hacha pequeña ya es una puta mierda Nada ¿No? Eh, que de cuatro Aunque Pone que es más rápida, ¿no? Sí, pero Hace menos daño Sí, bastante menos Vale Esto lo primero Segundo La pistola La pistola va a ser la dos Ahí estamos Eh, el tres va a ser ¿Qué va a ser el tres? El arco El arco va a ser el tres Aunque no tengo Sí, sí que tengo flechas Eh, cuatro la guitarra Cinco el hada delta Seis las piñas Siete los molos Y tengo que Cuerda de tirolina La lona Que la lona no sé ni para qué la quiero ahora mismo Un cráneo ¿Me puedo equipar el cráneo? La lona para hacerte un refugio provisional Bueno, ahora mismo no nos hace falta Está correcto Vale ¿Puedo calentar? Sí, lo he visto ¿Puedo pillarme más huesos? Oye, pues Pues oye, Onoke Me alegro un montón de que hayas venido de nuevo Para que no lo sepa Onoke También es un streamer De hace ¡Ahí va! ¡Qué bueno eres, señor! Oigo, perdón Pero que yo no Que yo no soy vasco Me ha abierto Me ha abierto la cabeza Hostia, perdón, Nitro Perdón, perdón No pasa nada Yo te perdono Yo te perdono Sí Y si quiere mirar A donde cae el arbol Perdón Sí, pie Pea, pea, pea Pea, pea, peo Pea, pea, pea Pea, peo, peo No sabía que eso Podría ser posible A ver ¿Qué es que haces eso? Hostia Yo ya tengo Yo ya tengo Los juegos Ay, mi Dios Qué pedazo Que les dio una piedra A mí también, ¿no? Me ha hecho chicho Por favor Qué genio Ay, aquí es el Pedrolo A ver, pero realmente Es una piedrecita de mierda O sea Me debo una Una indemnización Indemnización Vámonos Falta el litro Litro, llueve tu coche ¿Estás bajando yo? Sí Arre Me falté la piedra Coño Yo en plan Porque a mí me pensé que se quejaba ¿Qué pasa? Oye, ha quedado guapa la casa Es que además El personaje se queja Uf, qué genio Tío, cómo mola Tenemos una cosa cercana Nos pide De camino Una de las personas De nuestro equipo Pero aquí tenemos que salvar A uno Qué troleada Qué troleada De camino podemos salvar O ver si está vivo Una de Una persona del equipo No sé si es A33 O B A lo mejor es B Seguiremos por Hola, señor Adiós, señor ¡Ah! ¡Oba! Pero bueno Pero frena, señor Que es un comida ¿Cuántos había ahí? Cuatro, cinco Joder Sí, pero me han Clavado una en la cabeza Había una tienda Por ahí Desprenderse Las flechas Cuando les arreas Las podéis volver a coger Sí Vale O sea, se arranca esto Vale O sea, no se pueden romper Las flechas como tal Exactamente Solo las puedes perder Solo las puedes perder Vale Ok, ok Importante detalle Mira, está aquí arriba Madre mía Se gasta Se gasta volando la batería Eso es increíble No, pero Vale, vale Está muy seto Está muy seto Sí No os bajéis ninguno No me bajo Tenemos aquí Amafre Que es Laikan ¿Dónde estás? Nos acaban de disparar No se puede disparar No se puede disparar sin apuntar Casi Era el 3 Era el 3 Se apunta Con el botón izquierdo La única que ha hecho caso La única que ha hecho caso Es que había cosas que no había explorado Había cosas que no había explorado Y había cogido no sé qué historia Me ponía un interrogante Y digo todo lo que sea interrogante Por dentro Todo por dentro Ahí Pero a ver ¿Huir de los enemigos? ¿Desde cuándo? ¿Que somos maluchinos? Me cago en Dios Vámonos Es que hemos Una cueva Una cueva, señor Una cueva Esta cueva No Esta no es Pensaba que iba a haber A lo mejor hay alguien aquí dentro Por lo que está marcando Necesitamos una antorcha o algo A la L Tienes esto ahí El mechelito Para iluminar La L Mechelito Si tienes una linterna En el Inventario Pues aquí Para iluminar a la L Ay mira Huesitos Y tótem Y mierda No la puedo reventar Vaya putada Hay cortes Está Y hay chat de voz Por aquí Y me imagino que pueden escucharte ¿No? ¿Y eso? Eh Si Lo que pasa es que No sé en qué tecla es Porque me he puesto Por esto de voz O sea Por el push total Esperamos a Uma Que está FK Ah está FK No vayas a que le vayan a reventar el culo Espérate Voy para arriba Yo ya estoy al final de la cueva Ah No Sube Sigue subiendo ¿El mechero se gasta? Eh no Espera ahí Y os digo que hay acá Ok Uma está recargando el coche Ven aquí cabrón Que te he visto Madre Que te he visto Que te he visto He visto un mono de esos Un semeo de esos Platón Está entre los árboles Ni ve Ahí como sale Ya sé que es esto Esto es una cueva de plano Una cueva de aquí Eh Hay planos por todo el mapa Con el que podemos crear cosas Ya estoy Oh Hola 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 Te hemos cubierto y todo Como buenos compañeros Eh O sea Te quejarás Te quejarás Señora Vamos a ver esto Nunca me quejo Litro Yo ando en la cueva Para comprobar a ver que era A ver si era una pérdida de tiempo O lo habíamos hecho Uy aquí hay un cadáver Esperarnos Hay cinta dentro Ah no puedo pillar Ay Dios Como he dicho Una cueva de plano Debe de haber un plano por acá Ah eso Eso Una antorcha Como Dios manda Ah que se pueden petar las cajas Puedo petarlas Tomar por culo O sea es una cueva de suministro Es una cueva de suministro ¿Alguien tiene una pila? No se me acaban de agotar Tengo pilas ¿Cuál quieres de las gordas? Eh Una pilita Que no tengo batería en la linterna ¿Cómo se coge esto del inventario? Eh Te acercas a Ya está ya está ya está Ya está ya está Gracias Bueno para futuras veces entonces ¿Cómo se...? Eh aprietas la E Y ves mi inventario O bueno tu inventario Y con la Q O con la R Vas cambiando para ver Que es lo que quieres dar A ver ¿No encuentro el mapa? ¿Lo encontráis vosotros? No No Con la E no me hace nada Con la E no me hace nada Eh En mi espalda Ah en tu espalda O delante de la persona Sí cuando te sale la La bachillería de ahí Claro Y tengo una barrita Dos latas de cosas Y esto que es medicinas Que chuli Que guapo Apunto al jugador primero Vale 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 Es que soy noob Creo que lo que estamos buscando Está escondido Bueno hay una cuerda Para subir arriba Sí he subido Pero es salida Ala ya tengo luz O sea ya está al exterior Exactamente Sí Pues no sé O es como un simple pez O solo para asumir Hay enemigos eh Hay enemigos Sale con un signo de interrogación Hay enemigos Damas y caballeras Voy Al menos les he escuchado Correcto Correcto Soy el puto amo Hostia Para apuntar con esto Colega No Al mejor lo que hay que buscar Lo que hay que buscar Estaba afuera A lo mejor sí Por arriba No no ya lo tengo Vamos a darle Los mangos a esta gente Es un gps Ah vale He encontrado a otro compañero Requis Que te empate Ah coño Estaba aquí en frente nuestra ¿Dónde está? Espérate que Litro se me va Por el otro lado Litro vuelva Vuelve a casa Vuelve Por navidad Por navidad Por navidad cabrón Ha matado un mono En mi ubicación hay tintes Tienen el tóner Como se llama Ay ay No te levantes No te levantes Pero no te levantes Se ha recargado ya el coche Completamente A ver Vale ¿Dónde está lo que teníamos Que buscar? Es un gps normal O sea Es como los que tienes Ya en el inventario Mira Cosas que no he investigado Tenías de guaraná Uy que rico Chubitos al coche ¿Qué coño estás? Te voy a buscar a Litro Que se ha pirado por acá Los busco yo a vosotros Venga Vamos a ver De una w Va a buscar a la w Mira Mira la w W Mi primera víctima Como Dios manda No la puedo lanzar No la puedo lanzar ahora Yo quiero lanzar mi cabeza Yo quiero lanzarla No puedo lanzarla Ni nada No Me siento esta Puede clavarla en una pica No creo que con la catapulta Sí Con la catapulta Aquí está la catapulta En el 1 sí sé que había catapulta En el 2 no lo sé Qué felicidad Qué felicidad me estoy dando Se lo está pasando como niño chico En Navidad este Es que las troleadas Que me permite este juego Vamos no tiene sentido Y después de ver los tiburones Cuando vea los tiburones Vamos les voy a dar un beso en la boca ¿Quieres que te haga una casita? Una casa flotante Sí Y un par de remos también Y me voy Y me voy Me voy a ver los tiburones A ver si me tal Y dale click derecho a un palo Una tela y cinta Luego le das la rondonada Para crear la antorcha Tela, cinta y palo La antorcha creo que es sin cinta Sin cinta Palo y tela Sí La tumbas y con el encendedor la prendes Vale ¿Pero se gasta la antorcha? No En el primero sí En el segundo Se te guarda hasta entendida ¿Qué dices? Se guarda entendida Adiós a la mochila ¿No? Vamos a ver ¿Pero qué somos? Montañeros Esto es un 4x4 Pero chaval Me está subiendo Dios Pero ¿y esto? Está más empinada Que mi pito Por la mañana Y mira Mira cómo sube Dios ¿Qué crees que lo llamas? Demasiada información Demasiado 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 Sí Adiós Y vamos subiendo Madre mía A ver ya sabéis la canción Por las mañaditas Cuando me levanto Tengo la cortándola Como un canto ¡Ujo! Que 360 Brutal Qué guapo El mortal Te ha quedado De lujo El mortal Ha sido God El equipo así Con el encendedor La prendes No No se gasta China Me parece que Me parece que Esto es God Y tenemos pendiente El halo Tenemos pendiente El halo Que hoy me ha sabido Como el culo Llegar tarde Pero La vida no me he dado A ti Mira Os digo en serio Me quedé hasta la una y media Aguantando Para las seis A la una y media Es cuando dije una poña No puedo No os bajéis Estoy acostumbrado Estoy acostumbrado A levantarme pronto Entonces Nos bajéis Es una locura No me muevo ni pie No me muevo un pelo Esta vez te voy a hacer caso Por ahora Ya matamos Arriba de la montaña Terrible ¿Y no podíamos haber subido andando? Tardábamos en doble Había que rodear toda la montaña No derrute Eh, mira, mira, mira El campamento base ¿Este? ¿Qué tal? Campamento caníbal Podemos aprovechar Y ver que tiene Vamos a ver ¿Ya me puedo bajar del coche? Mira Un rame Ya hemos llegado Una calavera Huesos 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 Una piedra Ahí Desmóntale la casa Toma Por culo Ellos no desmontan la nuestra Así que nosotros desmontamos la suya Ah, ¿desmontan ellos la nuestra también? Sí Sí ¿Qué dices? Qué guapo Mira, mira, mira Están aquí, están aquí, están aquí Están aquí Eh, munición de escopeta aquí en el suavecito ¿Alguna que me estira? Mira, ramen ¿Quién? Te has comido la flecha y te vas corriendo Eres tonto ¿Qué te pasa? Vamos a ver Aquí continúa el campamento, eh El litro ahí persiguiendo a uno Hostia, buena Nice Ah, en el rango Es que me tiran lanzas Bueno, pero es que no hay ¿Es bueno que os sobra o como? ¿De qué te ríes? Eres tonto Vamos a ver ¡Hala! Bueno Mira, lo tengo Ay, que se me tiró ese violito Pues como siempre Se llevó en la vara No te levantes Así Voy a hacer colección de cabezas Eh, no me caben más cabezas ¡Hostia, burdo! ¿Estás bien, mama? Eh Vaya Se te acabaron las ganas de jugar, eh Compañero Aquí hay un GPS Coge, ¿no? No puedo Ah, ya lo tienes lleno Vitro, cógete esa cosa Morada Qué cosa morada Ah, sí Eh, soy no ye Son GPS, es una etapa pesada Atrás, tengo una cruz Ah Atrás Atrás, por Jesucristo No me cabe Toma Me cago en tu vida, hombre ¿Qué haces? Esquivando Bueno Uy, lo he mandado a la mierda ¿Qué hablemos con escopetita? Juego con la escopeta ¿Estás con la escopeta? Sí Ah, mira Que han hecho una tumba Han hecho una tumba a su compañero Han clavado un crucifijo en el ojo Madre mía Que ha hecho que se coma sus intestinos Madre mía Con la escopeta puedes elegir Dos tipos de munición De cartucho Y de perdigón Uh, qué roto Mira, podemos cocinar su carne, ¿no? Uh, pilas Voy a por el coche Y voy a recogerlos ¿No podemos aquí recoger pilas o algo? O sea, pilas Cocinar su carne No, en la escopeta no Pues para comérsela, ¿no? ¿O qué? No Cocinar tampoco Bueno, sí Cocinar así No sienta mal Pero Tiene que saber a cerdo, tío Yo qué sé Supongo Vamos a lo que sé Es que comerme de escorpión Me comería una persona Yo soy así Aquí estoy No puedo cargar más piedras Pipi Mi sierra Water ¿Qué? ¿Qué? ¿Se me ve pocos de helado? No sé Estamos cerca ya Se nos va la castaña demasiado Mira Oye, ¿la sierra eléctrica no la tiene litro? No Es que se va a divertir un porrón con la sierra eléctrica ¿La sierra? Yo atacaría con la sierra directamente Es que estoy atacando con la sierra y lo parto por la vida Esa es Esa es Es que dijiste que Como la para farmear Pero después descubrimos que se podía cortar caníbales Ya Después de perdiendo a la cueva Absolutamente es mejor cortar caníbales que no farmear con eso ¿Hemos llegado? Estoy mirando No sé si hay que bajar o subir Ya llegamos Subamos más montaña ¿Falta mucho? Ahora sí que tiene pinta que va a faltar ¿Dónde se le iba? Eh Ahora sí que tiene pinta No, esperad Se puede dar la vuelta Bueno No pasa nada Podemos farmear el carrito No, esperad Ahí Lo empujo Lo empujo Ahí Empuja, empuja Empuja, sí Un poco más a la izquierda Un poquito más Casi está Sí Vamos a ver Casi Opa Casi, casi, casi Eh, de puta madre Me estáis llevando Mira Litro, bájate el coche ¿Cómo que? Pero ¿Qué pasa? ¿Qué crees? ¿Qué peso o qué? Sí, pero necesito el píxel Ahí el píxel El píxel Cógeme, cógeme Ahí, ahí En volandas Muy bien Adiós, chicos Te va por culo Adiós Uy Os he echado Subir Empuja, empuja Aquí lo ve el mundo Empuja para espalda Para espalda Espérate Subir todo Empuja para atrás Espérate Déjame subir primero Espera, espera Que me está saliendo la opción de empujar No la de subir Ahí Empujarla Empujar es la buena ¿Hay daño por caída? Sí Vamos a morir Solo que con el trineo, ¿no? ¿La puedes? Hostia, pues hay aquí un trineo No te muevas Sí, ya está Adiós Uy Dale, laica Bueno, que trae sus piedras Hostia, pero Yo aquí no veo futuro, ¿eh? Yo el futuro lo veo en la playa Bueno, madre mía Y nosotros aquí simplemente sentados Sin cinturón ni nada Y será verdad Y será verdad que esto lo escala Madre mía ¿Qué me estás contando Esta mierda de cala esto? El 4x4, tío Descarao ¿Qué cojones? Yo me veía abajo ya, ¿eh? Directamente Espérate a subir más Dios, la cuesta Totalmente Empinada Mira, mira, mira Mira Y los caribals aquí No te pueden seguir Claro No Te estoy diciendo Es el batimóvil Madre mía Esto es una fumada, tío No sé que tiene detracción Este vehículo Pero lo quiero en la vida real Tía, yo Hay un problema Hemos llegado No, estoy viendo Alguna cuestecita Por donde Yo veo humo Veo humo por ahí ¿Qué es ese humo? Uy, uy Hay humo por ahí Pero ¿Quién está haciendo humo ahí? Son aldeas De los Caníbales Caníbales De los caníbales Ah Es donde hemos estado antes Ah Pues mira Dejamos Dejamos el rastro Por donde pasamos A ver Ahora por donde Ah, por aquí Madre mía Laican Laican conductor De 4x4 En cada momento Pierdo la orientación De en qué dirección vamos Ya he perdido Hay muchos Nos estamos yendo hacia arriba Rectos O cayendo Mira, ¿ves este muro? Que es un muro Pues escáralo también No, por aquí no puedo subir ya Es demasiado peligro Ah, pues vaya puta mierda De carro Necesito una mini rampa Por donde Hacer la curva hacia arriba Ah, no Espérate por aquí Por aquí Ah, la toma rampa Espérate No, espera Espera Salgo yo Espera Ah Empuja 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 Dios, tengo dos de fuerza ya Pero te he tenido un dacha ahí Espérate Estoy atrapando el árbol Ah, que era el árbol ¡Adiós! Bueno Madre mía Qué liada, ¿no? Madre mía con el árbol Me molesta el árbol Pues a la buena Qué cosa más irreal Yo te veo muy potente La verdad Ay Un empujoncito Cojonudo No te voy a subir 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 Qué casión va a ir boca abajo ¿Por qué no hay nadie en el pedaz de freno? La aventura sobre ruedas está siendo rebebundo No te voy a subir No te voy a subir No te voy a subir No puedo Va a encontrar la ley Exacto Sí, o sea La llave del vehículo Ah, que no hay llave No, no Eh, lo coge cualquiera Ah, sí, claro Esa es la idea Cojonudo Pero en el mapa Sí que hay salas Que necesitas un carnet de autorización ¿Carnet necesitas? Sí, lo encontrarás por el mapa Eh, ¿os ha escuchado alguien Hablar? Eh, un más El Tito Eh, hemos Hemos llegado a una ubicación Donde podemos recortar cosas Mira, un camping gas El camping gas no me lo puedo llevar Treme Eh, no, pero tampoco lo golpes, por favor No le deis a la bombona esta Porque explota, ¿no? Digamos que hoy Esta bombona Volamos dos veces Mira, mira, mira Esto se hace así, Lito, mira Coges una pala Mira, espera Coges la pala Uh, la pistola Qué rico Recarga con la R, vale Water Water Sal No, espérate Eh Ha volado Ha volado de verdad Eh, tenés uno atrás Ay, Dios mío Mira cómo corre De aquí Es que dos veces Primero le hay que en ahí Lo peor es que es de la misma forma Sí Ahora que te vamos a impartir Y luego veo En otro lado a Uma Ahí esto De la pala, ¿no? Y en plan No creo que pase nada malo Y de repente explota otra vez Y llevan Oh favor Tenden un respiro Subi Había un pollo Ay, mira, 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 mira Uno, uno, uno Ah, mira, aquí puedo beber, ¿no? Eh, creo que Creo que no, eh Está contaminada Pues me la ha comido, sí Se bañan los caníbales ahí Espera, no, es que me fijo Voy a rellenar Ah, si se bañan los caníbales Como son unos cerdos Pues vale ¿Tú qué haces observando? Ahí está muerto Se me quedó observando Es el que estaba antes Yo, meito Que queda poco Y no se puede llevar Los harten Terrible El litro se puede llevar No lo tiene encima Ah, no La Sartén no corría Yo pensaba que era la cazón ¡Que te imparto democracia! ¡Litro! ¡Litro, vete! ¡Estoy ocupado! ¿A dónde he ido? Al otro lado Está con uno Ah, que estoy disparando Nada Bien, estupendo Mira, que os llevo a alguien ¡Coño, ya! Hombre ¡Ay! Que te he cortado Con la sierra eléctrica Tati, 202 Muchas gracias por el foco No me cabe nada ¿Qué tal, Tati? ¿Cómo estamos? Soy nube en el juego Sonata Vámonos Que me caben más piedras Uh, venga, vámonos Espérate Mira, viene más Viene más Viene más Viene más Vámonos, litro No quieres matar bichos De estos Hay algo más en la cueva ¿A dónde vamos a ir? Es más Más poderosos Sí, y más feos aún Más feos aún Más feos que estos Más aberraciones Alas, ha perdido el asiento El que se fue a Sevilla Pierde la silla Pues menos de hostias Con todos los bichos Yo solo, claro que sí Dentro, vente pa'ca Piño de aquí Madre mía Tardo entre dos horas Y cuatro años Vamos, vamos, vamos Puto mono de mierda Venga, hombre Hostia Triple tiro a buzón ¿Qué es esto? Un ninja Bueno, ninja Ah, no has podido conmigo, eh Nah, se le corta la cabeza Uy, vaya ¿Quién te pega? Corso ¿Qué haces a mi amigo? Pedazo de cerdo Vamos, ahí Venga, perfecto He cogido dos cuchillas ¿Dónde estáis? Aquí Vale Ahí, listo Hay más, eh Hay más Ya, pero déjalos Van a aparecer infinitamente Ah, infinitamente aparecen Qué bien Sí, porque va a ser un pueblo Con sus cadáveres Qué bien En serio me voy a quedar atascadito Con una ramita Nos van a dar de hostias Ah, vale, ahora Madre mía Los hemos dejado todos hechos polvo, eh Ahí va Ahí va No se ha atropellado Le ha reventado la pierna Y sigue vivo Le ha reventado la pierna Y sigue vivo Eres cruel Eres muy cruel Le amputa la pierna Y lo deja ahí He hecho una mierda Sí, sí, sí Oh, qué guapo, tío Yo soy de las almas cuerpo a cuerpo Pero la guitarra es una mierda Le he dado ocho hostias al mono ¡Hala! Parece el coloso El coloso del Attack on Titan Es ese de ti Dios, qué guapo Tengo muchas ganas de darles de hostias Yo es que soy un action man, tío Yo necesito palos Pues estamos ya a punto de llegar Madre mía Tati ¡Eh! ¡Eh! ¡Helicóptero! ¡Estamos aquí! ¡Llévanos! Otro coche más ¿Otro? ¿Otro coche? ¿Han dropeado un coche? ¡Eh! ¡Míralo! ¡Un helicóptero! Dime por favor que podemos irnos en helicóptero ¡Un mono! ¡Corre! ¡Hay un mono detrás nuestro! ¡Corre! No, no, que es aquí Es aquí Pues le doy de hostias al mono ¡Ven aquí, mono! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, mono! ¿Y ropa también? Traje de camuflaje ¡Me voy en helicóptero! ¡Niños! ¡Háganme un hueco! La cueva... Espérate ¡Ciambres! ¡Ay, mira! ¡Qué bien, qué rico! ¿Os estáis disparando a muerte? ¿Cómo se nota que os sobra la munición? Sí Sí Un fiambre en la hélice Vale, esto no se puede Atrás, esperad Atrás Vengala ¡Hostia! En la hélice hay un muerto What the fuck Miramos eso y vamos arriba Hay que ir al humo rojo Hay que ir al humo rojo, ¿no? Sí, hay un señor Señor, hay una cueva Que estaba matando a uno Aquí hay una cueva, ¿eh? ¿Al lado del helicóptero? Se murió Hay una cueva al lado del helicóptero ¿Hay algo más en el helicóptero? Aparte de la ropa, no No, la he cogido, la he cogido ya Ahora volveremos ahí arriba Venga, guardamos aquí, ¿no? Entonces Sí, guarda y prueba esto un momentito, si quieres Esto de aquí Aquí donde estoy yo Voy Aquí ¿Qué es esto? El chisme, sí Púchala ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! Pero antes tenía música Ahora ya no No, este es normal No es un carrito Yo he visto gente que va corriendo con esto Y tiene música Ah, no ¿Venéis por aquí? Hacia arriba ¡Dios! ¡Qué top! ¡Anda! Llega a los pies se va a pegar ¿Y cómo me bajo de esto? Doble salto Sí, doble salto Doble salto, pues venga Vamos a escalar ¿Cómo que no me he sobrevivido a cinco tiros? ¿Cómo? ¿Cinco tiros que no he tirado? ¿Verdad? Sí ¡Nio, nio! Vale Adiós, chicos No os necesito ¡Me voy! ¡Nio, nio! ¡Nio, nio, nio! Voy a comprobar cómo está el segundo vehículo de huida ¿Qué puedo saltar y todo con esto, chaval? Opa, está guapo Está bien Está guapísimo Ahora sí entramos a la cueva Ahora sí entramos a la cueva Venga Está guapísima esta mierda, tío Yo me he metido una hostia Y lo he mandado a tomar por culo con eso También Por eso no tenemos ninguno en la base Ah, pues yo metería cuatro Y hacemos unas carreras ahí cojonudas Ahí estoy Venga, hay que ir en fila india porque no cabemos más, ¿eh? Adelante No, la cueva se hace más amplia Por aquí Oh, que tenéis linternas y todo Bueno, bueno, bueno Y por aquí vamos a la sala de mantenimiento C Sala de mantenimiento Sí, hay cuevas y salas de mantenimiento Primero a la derecha Baterías de carro de golf Hemos cogido baterías de carro de golf Cojonudo Vamos a la derecha primero Y vemos que está todo tapado Ah, no, espérate, aquí hay una sala tapada Vamos abajo Vámonos Venga, vámonos Y tarjeta de acceso A ver, paso Ups, vaya Se mató el técnico El técnico dijo que ya estaba algo Ya no queréis aquí trabajando Pasa, 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 pasa A ver, seguimos bajando Y no hay nada Un cubo, piedras Aquí Voy abriendo la puerta Animación ¿Eh? ¿Animación? Vale, por la puerta, señores Ah, sí, animación Let's go ¡Ay, buah! ¡Qué cojones! ¡Me disparan fetos! ¿Qué es esto? Ese que ves ahí Es el El anciano de atrás Es el personaje del uno Y el Y el que va de color verde Es el hijo Que teníamos que Que teníamos que salvar El verde que ves es un mutante Ah, mira, sí Este es el del principio El chino cudeiro Oh ¿Y me comes bicho? ¿En serio? Este es el final del juego No, no, no es parte No, no, no es parte Nos han tapado la salida Ah, no, no tanto Qué guapo, tío Qué pedazo de bicho Tira fetos Oh Yo como he dicho El verde que veías Era Timmy El personaje El niño que teníamos que salvar En el uno Que es el hijo Del personaje principal De juego Era el anciano de atrás Y es un mutante Se puede transformar en mutante Si no toma alcohol Timmy Trumpet ¿Cómo? Oh, my God Buah, una pregunta A ver si puedes decirme ¿Dónde está la función de canal Para mayores de 18? Aquí La función de canal Para mayores de 18 Buena pregunta Entra la primera sala Por acá Y tenéis documentos Creo que Creo que es en configuración Uy A ver, ok Configurando De tu propio perfil Lo estoy mirando Ah, no me fastidia Que se pueda llevar el dom Ah, no, es una linterna Lo que se podría llevar Mierda, hablando monteada Ayuda Sí, sí, sí Hostia, lo que hay aquí Ayuda Canal Canal y vídeos Vincular, biografía ¿Dónde estás? Pasillo Aquí, el de centro de la habitación Ahí ¿Qué viene otro? Veamos No hables por el radio Sí, que me confundo La T con la E Mira a ver si es en la moderación Porque es una de las pestañas Que he mirado A ver si es por ahí Creo que es por ahí Sí, la primera habitación primero Aquí Viene más Viene más Viene más Vale Vale, siempre Vale, venid todos hacia atrás Sí Venimos, venimos detrás Y luego llevamos a la entrada Vamos primero la que hemos dejado No, no basta con eso No basta con eso China Tienes que poner la opción De que sea más 18 Para que bloquee Y que te diga Antes de entrar Que es un canal Para más 18 Y que tienes que tenerlo en cuenta Es que lo puse Hace cuatro años No me acuerdo Hostia, he comido una barrita Sin querer Mierda Ah, no Con la nevedad Ahí está Cuando estáis Linterna montable Linterna montable Qué rico Por eso he dicho Debe ser cuando estéis No queda Mira, Fugton On Creating an Empire Un libro Qué pedazo de tocho Ya no voy a aburrir Mientras estoy en la playa Sí, hay que ponerlo O sea, tú El martes 18 En el título Vale Pero Aparte tienes que poner Una opción dentro del propio canal Ahí está ¿Has racaneado? He racaneado Correcto ¿Todo? Todo Con la ropa tal Esto me faltaba Y... Un brazo Qué bien Pues nada Ya está Ahí, ahí, ahí Vacíale Hostia ¿Qué pasa? ¿Tienes 200 palas o cómo va esto? Sí Aquí hay una cajita Y cositas No venid todos aquí A la E Cuando una cuenta de tres Ah, vale A la cuenta de tres Hacemos la E, ¿vale? ¡No, litro! ¡Todavía no, litro! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Menos mal que decimos Cuando le demos todo Cabrito Miremos aquí primero también ¿Dónde está la caja? Ah, vale No la había visto Yo tanto de cimenta Quería revisarlo A mí me suena A mí me suena Que sí Puede ser A mí me suena Que sí Porque en el lenguaje En el lenguaje Se nota eso ¿Qué hay? Un papel ¿Qué es eso? No, 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 no ¿El qué? No, no, no ¿Qué es eso? ¡Coño! ¡Hace resín tu 3D printer! Hostia Lo he liado ¿Eh? Hostia Es un perro de golf He metido la resina Aquí Pensé que era El La caja del litro Se te está imprimiendo Una botellita de agua Ah Pues Vaya puta mierda Podría haberse imprimido Otra cosa Me estoy llevando Una sella O cogoño Lo he leído yo Vente para acá Y ahora te hacemos otra cosa Aquí está ¡Palo de golf! Lucho, ya está Oh, qué bien Tu botella de agua Ahora te hacemos Un perro de agua Hecha de plástico Bien Ahora te hacemos Una máscara Uh Madre mía ¿Tiene este un mal pelo de golf? ¿Y el papel? El papel, sí Pero el pelo de golf No lo pillo Escone en el cuerpo Ahí está tuya Ahí está Donde está Ah, vale Oh, qué chuli Cómo sale Oh Listo Oh Máscara roja recogida Qué bien Con eso asustas Algunos caníbares ¿Vamos donde estábamos? Buga, buga, buga Derecha Abajo o arriba Arriba Abajo Arriba está cerrado Arriba está cerrado Abajo Abajo, abajo De aquí venimos, ¿no? Hostia Hay un señor murido A ver Voy a ir de otra vez Espantar a la gente Con la máscara Hay más plantas Voy a comprobar Si hay más plantas A bajar Y está cerrado Hay un derrumbamiento Cógete los papeles Y todo lo que encuentres Dinorito Mira, un perchero Munición Ah, no Sí, munición de escopeta ¿Alguien quiere munición de escopeta? Tú Ahora cogemos Yo no, yo no tengo escopeta No, pero lo coges y lo guardas Cada uno tenemos nuestro propio loot Ay, pero deja paso Por ahora Mi pan Bebés Dios maldigo Un bebé maldito Muere Muere, bebé Dios, muere Oh, traje de cuero recogido Creo que esto es para Virginia ¿Dónde, dónde? Ay, 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 ay Muere Lo necesitamos eso Es el que te enseñé Que se aparecía Desde la casa de papel Y me hizo gracia En casa de cartón ¿Qué es el cartón? ¿Abogado? Hubiese cogido el palo de gol Pero yo ¿Qué es mejor? ¿El palo de gol o el hacha? Eh, no tengo Mira con la I ¿Ah, que se puede mirar con la I? A ver El hacha El hacha El oro rojo, ¿no? El La katana Tengo la katana ¡Oh, oh! ¡Sin un boss! ¡Hastión fado! ¡Sin un boss! Tengo la katana Tengo de poder Ahora sí se jodieron ¡Ay, cortes! Traje espacial recogido ¿Puedo ser un astronauta ahora? Opa Espérate Vaya mal ¿Dónde está tan bonito? Te descubriste una nueva ubicación Búnker de Littro Pero Littro, espérate Culo gordo Ven aquí Culo gordo No, al contrario Culo ligero Porque Ven a por la katana Ven, ven por tu katana Ah, que hay katanas aquí ¡Uuah! ¡Corre! ¡Corre, plátano, corre! ¡Uuuh! ¡Madre! ¡Esto, esto, esto, esto! ¡Muah! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¿Qué hicimos? ¿Tenemos grabado acá? Madre mía Un poquito de todo Estaba corriendo Vale Avisad cuando habéis terminado Todos en esta sala Y también Vamos a la siguiente Espérate que no No tengo nada de equipo Me han dejado Sin equipo Ahora que me fijo Yo también No tengo equipo ¿Equipo? ¿Cómo que equipo? Eh, armadura Equipación, armadura Te voy a atar de los pies Ven para acá De aquí fuera De aquí no me muevo Prometido No hay promise A ver Armadura Palos Una cabeza Tengo Tengo un palo de golf Y la katana El palo de golf Es una pedazo de mierda Sirve para ¿Dónde se pone la katana? Eh La katana Te lo digo Creo que estará en una esquina total Y ahora te respondo lo tuyo ¿Listo? Eh Papá Está a la derecha De todo al lado Del palo de golf Y la para Ah, vale Ya lo he visto Cierto Aquí Esto me pongo Los huesos Los brazos Tengo aquí un montón de mierda Ya está Y esto entonces Va a ser el Ahí está Garrote fabricado Comida para gatos Sí ¿Para qué pollas Quiero yo comida para gatos Si no hay gatos ¿Tienes hambre? Para comérmela yo Rico atún Se quita a Uma ¿Eh? ¿A Uma? ¿Eh? Ahí Hacia la sala Estoy en la sala Si ves que está un poco vacío Es porque ya he rapeñado ¿Vale? No Cada uno tiene su propio loot Ah, sí Oh Qué got Eso es muy got Pero se puede configurar Para que cada uno Tenga su propio loot O que compartan loot Está configurada ese juego Nada Nada, nada Tranquilo Y tú, Laika Sí Sí, también Vale, va Os espero pero no por nada Simplemente porque hay un bicho delante Venga, os espero A ver Hacemos Hombre, no va a llevarme a la diversión Listo Lito Falta Uma y Water Uma ya está Falta Water ¡Corre Plátano! Water Ah, que puedo hacer parry con esto Ah, no, no es un bloqueo Es tirar para cazar enemigo Si mantienes crit derecho Sigue el bloqueo Ah Vale ¿Dónde está el bicho? Pues mira, aquí En las cámaras Ah, era un aliado Pues venga, vamos a desbloquear Hemos desbloqueado algo Pues venga, hasta luego Ahí estamos Descubre qué pasó aquí Misión actualizada Vaya, vaya Aquí hay playa, ¿eh, colega? Madre mía, así ya salió volando Aquí abajo hay sitio para salir Os espero para bajar Mita, para Que esto es modo historia Tenemos que estar todos Ah Entiendo Ahora, poquito a poquito Esperamos que estemos todos Paso a pasito Poquito a poquito Vamos a encontrarnos Seguramente con Timmy Nitro Laica es la chapa Laica es la chapa Ah, pegaos a la chapa Está bloqueado No me cogeis pa' hacer Está bloqueado En eso se vas a stackear, joder En bloquear y no salir nadie Abajo, abajo, desespero Esto sigue bajando Porque aquí está todo derribado Esto está Mira, un bebé Pepe O sea, es la verdad Otro bebé Perfecto Ah, revienta De hecho, estás Hay que ayudar a Timmy Está por aquí Bueno, espérate Primero esto de acá Ay, no Lo que han hecho La máscara Mira, he cogido un DNI Máscara de oro Espera Que voy a cambiarme la configuración De la coña Una cámara La katana, el uno De una grabación cultista Si te acercas a él Puedes verla Lo que ha pasado Le puedo mangar Máscara de oro Ah, tengo Una de plástico Y una de oro Mirad el vídeo Esta cámara Va a servir mucho Para ver vídeos Sobre los cultistas Y eso Uh, qué rico Una GoPro A ver Un cacho de ballena Watch all the found footage Recordings Ah, sí He desbloqueado todas Por lo visto Moisés Aquí hay mucha peña Esto lo llevaba a una persona Por lo que está matando A los cultistas Que nos hemos encontrado Con Q y R Puedes seguir cambiando De vídeo Pero como no solo Tenemos uno Se han suicidado Pero qué coño No se han suicidado Alguien nos ha matado Si ves la sombra Pero Pero el cuchillo Se estaban rajando Yo solos Sí, cierto Eso no lo he visto Sí, sí Se estaban apuñalando A sí mismos Espérate Veo de nuevo el vídeo Claro Yo es que solo tengo este vídeo Yo también solo tengo este vídeo A mí me saltó un logro Que decía ¿Cómo se llama? Que todos Que estaban todos También lo tengo Pues no entiendo Se supone que el logro Es que has conseguido todos Arrea para allá Son clones Son clones Son clones Ya está Son clones ¿Listos? El pueblo Falta de la sala de la derecha Lleno de muertos Estamos aquí ¿Listos? Vamos, ahora sí Ready, set fire To the rain Co-ye-ye, co-ye-ye Correa Murciagalos Es otro que también dice Murciagalos Murciagalos No, no, son murciagalos ¿Y ves? Lo que sí me da un poco de grima Es la gente que dice Almóndigas Con M de mierda Es albóndigas Sí, correcto Pues hay gente que dice Almóndigas Pero que la hacen con mulla Para que sea almóndigas Pírate Almóndigas Almóndigas Eh, recoge los huesos Coge, coge los huesos A mí es que no me caben ya Salimos con el men volado Uuuu Mira, monica Hostia, sí Cuidado, laica Te cubro Estoy cortando Se te ven las tetas Está a la mierda Vamos, venga Cuentas hasta brazos De los enemigos Cuando atacas Venga, una pierna Le regalo Y lo claves Con un modo de Mira Apuntar tesoro El rango El rango Tengo que cogerlo Venga Muerte Aquí hay uno Que parece que le ha saltado Ah, que Pensaba que deis vosotros El corte Lo hacía uno de este Venga, no sufran más Uy, el otro por aquí Lito, si apuntas hacia abajo Haces otro tipo de ataque Para matarlos definitivamente Si apuntas hacia abajo Ah, vale No, apunta hacia abajo Y lo mantienes No, mi Ahí Oh, que guapo La estocada de la muerte Terrible Vamos a El batimor Voy Y vamos ahora Por el rifle de asalto Rifle de asalto Nice ¿Y ese coche de acá Qué pasa? Lo dejamos ahí Tenemos ya ¿Cómo que vamos a dejarlo ahí? Espérate ¿Tiene batería eso o qué? Sí Pues Venga va Espérate Si abrís el minimapa Tenemos cuatro coches aquí Podemos ir cada uno en uno Uy Suma señora Que la llevo No lo ha pensado Ahí te voy San Pedro Hay monos por ahí No Seguidme a mí Porfa Yo te sigo La mía de lo posible También podemos aprovechar ¡Corre, corre, corre, corre! Mitro Que es pa'l otro lado Ha salido volando Con dinamitos no más Vamos primero A poner un signo de herramienta que hay Y después vamos a por el rifle Es que como me pongo Es un enemigo por medio Ya sabes lo que va a pasar Madre mía Espina, recuérdame Funciona, eh Hostia Pero esto pega unas frenadas Que flipas Madre Cómo se agarra, eh ¡Woo! Ha tomado por culo ¡Qué puta madre! Mira, he caído hasta bien Oh, shit Ha aparcado A poquito Ahí Suaveza Poquito a poquito Vamos a volar ¡Wii! Primero el punto azul De la derecha Y después al izquierdo Tenemos dos cosas Yo te sigo Laikan Aquí hay que poner algo de música Vamos a ver Enchópanme la radio Tomonguelo Deja el paso ¿Dónde vas, señora? Voy a la iglesia Déjame pasar ¡Oye, coño! ¿Qué carajo? Ayuda No me va a tensar No me jodas Corta el árbol O haz eso Así, mira Ah, listo Tomonguelos Ahora, venga Ay, ¿dónde va? ¿Está yendo Uma? Allí, en la bengalita roja Corta y con el pinche coche Ah, bonita Le llamamos laikan Madre mía, tú Es que está petado de árboles esto Ahí va Te murió Me ha sacado una hostia Ay, qué bueno Tomonguelo Con ta prenda con tu sí Ay Qué bueno Saca del carnet Bueno, tiene gracia Porque hace poco lo renové A visitar la SPS A este Ay Ah, te da Hostia Es que veo cosas aquí Para coger y eso Aquí hay otra cueva Pero creo que no tiene Función a ninguna Por eso de eso Vamos a bajar Localizador GPS recogido Uh, localizador Uh Qué bien Corre, plata ¿Qué a mí está viviendo aquí? Hostia Un 10 litros Es horrible Madre mía Te he visto, te he visto Vas a tomar No es cara Ah, no, es una cara Vale Hay que romper cosas Vale, mira Este no se rompe Es este Aquí hay Aquí hay cositas Laikan No te vuelvas a cruzar Cuando estoy rompiendo, eh ¿Qué te voy a dar? Estaba rompiendo yo No, estaba yo No, yo no te he visto ahí Vale Se pelean por quién va a romper ¿Qué? ¡Hostia, hostia! ¿Qué es eso? Por no hacer daño Por chori Justo, coño Madre mía Uy, me he cagado, tío Enciambres Uh Madre mía Comida enlatada Móntoma de cuerda Como subra la cuerda Es impresionante Después de pegarte Espérate Necesito huesos Hueso, 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 hueso Vale Cinta, 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 cinta Hueso, hueso, hueso Cinta, cinta Seguro que se puede craftear cosas Para ir aligerando el inventario, ¿verdad? Sí, sí Es que es lo que estoy haciendo Ponte huesos Ponerse Ok Ahora que me falta Eso Eso si necesitas algo Y te lo doy Ahora te digo Es que tengo Estoy justamente debajo del hueso Entonces Ponerse Ay, qué bueno, tío Eh, sí Vale Ya me he quedado sin cinta Sin huesos Espérate Te doy más hueso y más cinta Yo la quedo sin hueso en las manos Tengo 21 de cinta Ahí te da unos cuantos de cinta Y el hueso te puedo dar 10 Vale Es que hay más cosas por aquí Espérate Espérate Tengo que pasar ahorita Hay que estar en el medio Armadura de hueso Hostia Eso tiene buena pinta Cuatro huesos A ver Cuatro huesos Cuatro huesos Cinta Aquí hay más huesos Cuatro cinta Y Una cuerda Ahora es mejor Lito Tú tienes armadura espantosa En un lado Correcto Póntelo Sí la tengo puesta Ah, entonces Perfecto No, pero en el inventario La sin hueso La sin hueso en las manos Adlántela a mí en la pita Te lo tienes que poner encima Es como una armadura con hueso No la tienes equipada A la derecha del todo A la derecha del todo Veo una cabeza Huesos Abajo Un poquito más Brazo Palos Piedras Más derecha Ya la he cogido Ya la he cogido Ah, chaqueta táctica ¿Qué? Que tengo una chaqueta táctica Y un traje espacial Te puedes ir cambiando ropa Yo creo que se fue por esto A Auron La ropa de astronauta No me deja Ponerme la chaqueta táctica Porque ahora tienes equipada Ah ¿Están moviendo los huesos o no? Vale Entonces Debería hacerme más armadura de hueso ¿No? Para ir Vale Yo ya Ah no Si tengo más Y no me puedo hacer varias a la vez Y dejar de hacer el mono No Tiene que ser una por una Vaya ¿Te traigo más o más? Vale Yo ya estoy a tope de armadura Ah va Entonces le doy a Letro Hey Letro ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? Uno Dos Tres Cuatro Aquí Contando porque Palco retrasado ¿Y qué haces fuera? Si continuaba la cueva por abajo Ah Continúa por abajo Soy retrasado Terrible Terrible Bueno no pasa nada No sufras por mí Mira los últimos cuatro huesos Cojonudo chaval Cuerda Y cinta Ala Pues pensaba que nos seguía Hey mira Ahora va todo follado Qué guay Vale Ya podemos salir tú Y continuamos Le cantó No tienes armadura Ya pero tengo la espantosa Dura el doble de golpe Porque está tocheto Vale ya estoy Aunque sea poquito Prefiero esperar a que se me rompa en tela Ah es verdad que querían un montón de huesos antes Ahora puedo cogerlos A ver Cuando estéis todos listos Continuaremos por Esta habitación Pues venga Venga Continúa por abajo Ah que continúa por abajo Pensaba que eso ya no se podía Rompela Rompela piñata Rompela Os agarráis a la Ay mira se puede farmear Esto que es Mineral del averno ¿No? Aquí está Esto que corchois Creo que es un gramófobo 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 No Es como Es como se estufa Para retirar Los jugadores Que vienen Las personas ¿Alta voz? 26 palos No pero Esto Gramófobo O algo así era Empezaba por Megáfobo Megáfobo Esto es un megáfobo Esto para decir Señora Señora Que se pierde la cosa Y hay que volver a subir Pero Y esta receta ¿Qué pasa? ¿La tengo que hacer una foto o algo? Porque si no No te la quedas con AG En la B En la B de burro En la B de burro Tienes Un manual Que si mantienes Puisado X Tienes Estructuras Predefinidas Y si te guardas En la última página Hostia Esto es una Tunda Que guapo ¿No? Hay ganas de salir Y pones a montar cosas De esas Hay que usar los cráneos Y los brazos Que tenemos por ahí Llevamos 5 días así Entonces Bueno Te voy a dar cuenta Por el poder De gay school Ogro ¿Dónde está Iván? Con este día Debe estar tomando el sol Que trolazo Soy un trolazo Cuidado ¡No! Me he matado Ay Dios Me habéis hecho bodyblock Justo cuando he salido de la cuerda Aprieta la E Y sube con el despacito No, no Si la E estaba bien Pero Alguien me ha puesto mi culo en la cara O sea El culo en la E Y no No podía Me quedaría una cosa Y sí que vamos a por el rifle Vaya hostia Me he dado chaval Madre mía Vale ¿Ya salí fuera esto? Sí Venga adelante Uma Te voy a dejar a ti delante Primero No por nada Simplemente para verte el culo Sí Huesudo Tu culo huesudo Sí Eh ¿Por dónde se salía? Por aquí Vente Por eso te he dicho Ven Cójate la cuerda Es así Pues salí No La radio Madre mía La radio Le voy a cambiar A ver Vamos a ver el culo A ver Oh shit Mira cómo escala Me está Tanto Madre mía Madre mía Hostia Te pesa mucho el culo Voy a tomar Hostia Ahí ya está Ya no Por favor Que me ha pesado Tú eres tú ¿Qué pasó? Se ha matado Lo mismo que antes Que tenía el culo Demasiado cerca Y por eso Medio bobojo Ay Mira cómo está Iván Con este día Me debe estar tomando el sol Qué trolazo Soy un trolazo No ve Ay sí Ay bronceate la colita Terrible ¿Va eso en un coche aparte O en este mundo? Ahí va Ahí va Bueno Bueno Como era continuada Deja de mirarme con un trolazo Y vamos a buscarlo Y va Siento que os quisieron el trasero Y ahora vas a sentir otra cosa En el trasero Pero primero tendrás que agarrarme A ver Te voy San Pedro Colorado te doy media hora Para soltarme Y yo te voy No corro Yo confío en mi conducción Se va con litro Llego el bigote Creo que yo estoy con litro He pinchado He pinchado a la derecha Me parece Una parada rápida Y ya tiráis por el orto Llego el bigote Me estáis bloqueando el coche Que quiero atropellar gente Corre, corre Te va a faltar bosque Para correr cabrón Mira, mira, mira Ahí va Mierda Ven aquí Te voy a dar de hostia Simplemente por haberme hecho eso ¿Dónde estás? He tirado Ay, no, estás aquí Me va a robar el coche Ven aquí ¿Cómo ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Plátame? Pero ¿Dónde está metido? Con tanta vegetación No veo una mierda Hemos perdido al litro Colorado Te doy medio año Para soltarme No sé Pues persiguiendo a un caníbal Buah Qué músico Te tengo puesto De fondo Así da gusto Joder Te ha perdido El litro No pasa nada Ahora vuelvo He estado ocupado Haciendo mis mierdas Claro que sí Vámonos Es que tengo la ROG FM Puesta de fondo Madre mía Me motiva Oye, ha venido La Virginia ¿Verdad? Sí Hombre, Virginia Espero que no venga A darme de hostias Porque Ay, vine Vine a darte cosas Qué maja Ay Iván Me voy a la mierda Madre mía Buen trabajo Iván Las pelotas Vamos a buscarlo Para qué Si ya tenemos Ya tenemos El martín de hueso En la mano Pero yo creo que tienes La sin hueso En mi mano Andaste a la mierda Iván Iván Se está comiendo La pierna Lo hemos perdido Se está comiendo La pierna Se está comiendo Un brazo Una pierna Hostia Cómo va de equipada La colega Qué terror No le puedo dar de comer O algo Madre de Dios Me lo sé de memoria China Me lo sé de puta memoria A ver Qué estáis haciendo Aquí Water Te toca ir con litro Saborear el terror A ver Me la juego Johnny Venga Dale litro Eh pero este tío Tiene armaduras de hueso ¿No la habéis cacheado? No se la podemos quitar No se puede Oh Están hechas a su medida A su medida Madre mía Tienes astre aquí Y todo Juego de con el bosque Oh Atrevesamos un poquito De esto Qué bonito Water Y no vas a preguntarme Si puedo subir a casa contigo Después de esta cita Tan romántica Que hemos tenido ¿Qué hemos llegado? ¿Te vas a llevar a tu cama o no? Vamos a ver si nos saltamos Por el precipicio ¿Qué es el solito? Es el solito Aquí ¿Qué hemos llegado? ¿Es aquí? Sí Qué rico De las primeras cuevas Que Quitaron el mineral Encontraremos aquí ¿Otro plano O una armadura? O algo O algo Tú lo has dicho O una carta Ahí está ¿Un plano? ¿Esto qué coño es? Creo que es para ahuyentar Siete piedras Seis calaveras Y cuarenta y nueve Ahí está Lo que podéis coger Cuarenta y nueve Chaval Pero cojones Que no me cabe tantas cosas Creo que es una Ay mira Aquí hay agua Agua contenida Esto está a la potable ¿O qué? No No Creo que es una versión Mejorada De las estatuas Que hacemos Para ahuyentar A los caníbares Coño y eso Efectivamente Ese agua era una mierda Te has envenenado ¿No? Sí Ya Terrible Tenía ganas La verdad De envenenarme Ah ya decía Yo que escuchaba ruido ¿Qué cojones es esto? ¿Quieres conducir tú? ¿Eh? ¿Quieres conducir tú? Tranquilo Conduce tú Si me lo pides así Tiene un domingo En los autos de choque Brrr Qué lástima Que no estamos en GTA Y le meto un balazo A las ruedas Buah 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 Se me iría mucho La casta No te crees que no le ves Yo te iría con un caza Y simplemente te arrollaría Yo tengo el cañón orbital ¿El cañón orbital? Como en el Helldivers Eso no lo he ganas A eso no le ganas Ni con el mejor coche De el Hostia Tenemos un serio problema Pero viene Más rápido Hemos pinchado Terrible Ay Ahí te vais a Pedro No Tranquila Poquito a poquito Socorro Vale ahí Adelante Adiós Es como la cucaracha El litro a partir de aquí Intenta no gastar mucha materia Porque se nos está Haciendo de noche Por lo que No, no, si no No estoy gastando Voy a mano Mira Me subo encima What the fuck Encuestas de hack el coche Hacer el solo ¿Otra vez? ¡Dítalo! ¡Corre con el plano! Muy bien, me he quedado el borde No sé por qué los veo Que vienen andando ellos No sé ¡Dítalo, por ahí no! ¡Dítalo, por ahí no! ¡Dítalo, por ahí no! ¡Dítalo, por ahí no! Vamos a la playa Water A tener una cena romántica ¡Dítalo! 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 ¡Dítalo, por ahí no! ¡Dítalo, por ahí no! ¡Uh, qué 360, chaval! ¡Joder, mía! ¡Pero rojo! ¡Citro! Nos estábamos volcado No pasa nada Estaba dentro de los planes Mira, mira, mira ¡Qué carajo! ¡Qué de lujo! Pero bueno, se ha salido cojonudo, tío ¡Ay, mi madre! Bueno, a ver ¿Dónde estáis a todo esto? ¿Qué? No se les ve ni en el mapa No se ven ni en el mapa ¿Dónde estamos entonces? No se, tira por el camino este Que está ahí A la izquierda Detrás Izquierda De frente Izquierda, detrás Izquierda, de frente Es que está dando El coche está haciendo todo Está dando vueltas Mira, Water Hemos encontrado el mejor sitio Para dar una cita romántica ¿Qué te parece? Queríamos encontrar Sí, bueno Esto es una trampa, ¿verdad? No No sé si he oído algo ¿A dónde vamos? Vamos a la cueva Donde está el rifle El rifle de asalto Vale Hemos encontrado unas casas Laikan Sí, y un plano ¡Ay, qué foto más chula! Madre mía A ver Ahí vayamos a un zanel Ni dónde nos deberíamos de haber ido ¡Oh! 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 Ya sé lo que voy a hacer hoy Hoy en Art Attack Vamos a hacer Una sella Con varios brazos Y varias piernas Mira el asiento, Lito ¿Dónde te sientas? Mira dónde te sientas ¿Dónde me siento? Sí Si es un trono Mira dónde te has sentado En todo el pito, ¿no? No Más o menos Tranquilo que no te vas a caer Está bien enganchado ¡Uh, qué rico! Suena muy bien La batería está al coche ¿No teníamos baterías? Pues toma baterías Hemos cagao baterías aquí Madre mía Pero si habéis ido a la otra punta de hereda Donde no había que ir Hemos caído Bueno No había que ir Pero mira Siguiendo Espera un momentito Hostia que no me cabe, tío No puedo cargar más baterías de Wolf Hostia Y aquí hay tumbas Price de San Ay, no tengo pala Venga Un poco Unboxing 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 de cadáveres Hay que hacer que esto suba Si es que esta es la mejor exploración Esta es la mejor exploración La que no lo buscabas Pero aterrizaste Dale Ahí va Ahí va Bueno, ni tan mal No me cabe nada más Estamos en la mierda Vale A ver Había más cosas por aquí Otra casa A ver Da igual Sé que perdamos un carrito Prefiero que vayamos todos en cuatro Y da igual que en Conduzca A ver Minerales ¿Cuánto tiene batería ese carrito de ahí? Hostia, una lista Today, October Today, October El que tenemos nosotros acá Tiene toda Este está a tope Pero falta el de ellos A ver Tengo baterías Le podría enchufar una batería al coche sin problema No podemos enchufarla Eso es la pena La batería la utilizamos para las placas solares Por si acaso es de noche Para tener energía Están a la izquierda, ¿no? Estoy intentando buscar un lugar donde no nos matemos Colinda Se me ha ocurrido una idea, Water Como parece que vamos a estar aquí Agarre bien Ahí te voy, San Pedro Cojo un palo Y mierda, no Ay, no, he cogido un hueso Soy gilipollas Sí, un hueso, sí Ay ¿Cómo se parece tanto? Ay ¿Cómo se hace? ¿A qué? Así Ok 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 Una más Aparcado Olé Sigue recto Apañado Mira Viene nuestra desconta Y se va corriendo Y se va corriendo a Dios Sí Eso creo porque no tiene suficiente confianza con el litro Mira Vamos a cenar Water, ¿qué te parece? Hemos llegado ¿Te parece correcto? Sí, claro, claro Madre mía Y si hacemos una Aquí dentro Con una Una de estas Una campaña Lo que pasa es que no sé cuándo sacarlo esto Sí Se nota ahí con lo Cambio de color ahí La carne Cuando nos quede color en la carne De 1974 Hostia, ya habéis llegado Joder, qué velocidad Habéis cogido la nota dentro de la casa Sí Y te voy a más aparte Un plano ¿Dónde está la nota? Aquí, Uma ¿Dónde estoy yo? Que se está comiendo la carne ella A ver, me parece bien que se la coma Pero que se espera que se haga, ¿no? ¿O qué? Es que no sé distinguir cuándo está bien hecha Tengo un plano aquí de un trono Yo tengo Yo tengo la nota Ven tú a mi casa aquí donde estoy yo Y voy ¿Dónde estás tú? Está donde la mesa, en el televisor Esa nota dice que hoy es Octubre 18 de octubre de 1970 279 Sí Carne seca Carne seca es para comer directamente Eh, sí Ese es seguro de comer Vale, pues ya me la he comido Buah, estoy a full Vale, y ahora necesitaré vuestra ayuda Para saber cuándo está cocinada la carne esta Cuando se ponga marroncita Marroncita, vale Pues la pierna está casi casi Si sale negra Eh, no Se te ha mojado Vale, la pierna Pero por qué me la como directamente Que no quiere No, no está entonces aún Pulsa una E Una E nada más No pulses dos Ah, es una E Ah, esto lo deja apretado Si haces una E Esto lo guardas Vale Voy a preparar una tienda de campaña Sí Va a ser lo mejor Vamos aquí la noche Lo he dejado apretado Aparte es que no se ve nada de conducir También Sí La meto aquí dentro de la tienda ¿El qué? La tienda Ah, yo lo he puesto fuera Tarda muchísimo en cocerse esto, eh Sí Los días están en esto más de lo normal Así que creo que también en esto El tema de cocinar y eso también dura más Ya está aquí dentro, Laika Entonces deshago esto de acá Vamos para adentro Y dormimos aquí Dentro de la casita Voy, vaya ¿Pero deja la carne ahí que se queme o qué? Espérate Vamos a coger cosas Hombre, no Cabeza cocida Ya está Ok, de loco Vale, pues guardo ¿Se ha comido la cabeza? Sí, claro Puede ser Why not Rico nutriente y cerebro Esto está sucio Pero si se limpiase y reparase Teníamos una nevera Venga, ha aparcado Claro que sí Término medio, please Término medio Espere, mi auto Ah, este es el tuyo Espera, que me voy Que me voy Al otro lado Pidió de ir todos en uno mismo Para no perdernos Ah, si no nos perdemos Lo que pasa es que se nos ha hecho de noche Ya, yo fuiste boca abajo Sí, bueno, eso Un pequeño accidente Venga, Water Coge tu los mandos Estoy aquí Estoy aquí No quiero ir contigo Pues nada Conduce Uva entonces Nadie quiere conducir Bueno, pues nada Yo no sé conducir Buah, que conduces tú Me voy, adiós Voy a mirar la cámara trasera A ver qué hace Uy ¿No? ¿No quieres conducir? No, no, no Conducir va Conten todos en uno y ya está Yo confío El que quiera conducir Conduce Pero da igual Prefiero que vayamos todos en uno ¡Carol, va! Bueno ¡Hala! Ya ha cortado el paso Se quiere montar aquí la casa, Uma Bueno, mientras tanto Vámonos Venga Venga, vámonos Pero te estoy haciendo más pequeño el mapa Bueno, un poquito más grande Déjenme un momento saber por dónde tenemos que ir Vale, ya está ¿Ha puesto música? Siempre Vale, mira Qué recuerdos cuando me iba con el coche Por ahí a tomar por Oh, ¿y esto? ¿Un autocaraván? Ah, un parecido Ah, no Es una de carga Es una caballeriza Es una de caballos Uh, hay un cadáver dentro Vaya, vaya, vaya Ni nada de luz Ni nada No, solo un tieso Tremendo mojón Venga Agarradito Vale Ahora sí tú puedes Gastar un poquito más de batería Pero si ves cuestas O has adelantado Hacer un ratito Vas parando Por ejemplo, aquí Uy 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 Chúbalo y chúbalo y chúbalo y chúbalo Espérate que me ha sacado usted del coche Hostia, un bicho de estos Ya me voy Hostia Lo habiste disparado por la ventana Pues hola Te sentí Te dije Si esta cosa no tiene cinturro Pues agárrese ¿De qué me agarro de tu? Te las ha trapeado tres veces, eh Joder Que ríe Igual ¿Por qué no me has salvado? Yo como iba a estar, ¿eh? No sabía que iba a chocar No, no, no Me ha chocado Es que Me han secuestrado Me han tirado el coche De los Un caníbal No, no Un caníbal te puede Tirar del coche Primera noticia que tengo Ah, pues había un caníbal, eh Había un caníbal Sí Era un caníbal con un brazo fuerte Una cabeza muy fea también Me pego Me están pegando, eh Me están pegando lagazos guapos Y me voy a estar en el auto Oh, shit Y te te das cuenta que eres negro Ah, sí Es de Omen in Brax ¿Sabes que tú también? ¿Eres negro? ¿Ah, sí? ¿Hay algo de derecha? ¿Water, confirma, no? Antes era China No, no hay nada Ah, sí Ah, que puedes elegir el personaje No No Es el odio Oh Water está en pausa Vuelvo enseguida Un día te sientes chino Y al otro te sientes Lado Me tengo que retirar Me alegra verte igualmente Ahora te leeré Que he visto que ha escrito A TVB y hablamos por ahí Hombre, señor Pero no frenen seco Llevo tantos tiempos Que quería revisarlo Vamos a recoger Estas dos cosas que hay aquí Y ahora sí que sí Vamos a por el riff Que no sé cuándo Que no sé cuándo ¡Vivo! ¡Toco rojo! ¡Hala! Toma por culo Y volé Sería un par de las ruedas Eh, abajo, ¿no? Sí, pero si no me estáis a Water Mira, a mí tampoco Sería un... Y el de coche No sé ni cómo El de coche sí ¡Ey, señor! ¡Que sigue vivo! ¿Quién sigue vivo? Este El de la vengara Ya no, ya se ha muerto Ya lo venimos a por su chip Ahí lo dejamos El de fusil Dos localizadores Hasta pronto Hasta luego, ¿o no? Que vea bien Y que aproveche Pito, has sacado un cero En tu examen de conducción Que he sacado un cero Te ha adelantado y todo Porque me has quedado el coche Te ha adelantado Varias veces Te ha adelantado Te ha chocado Y te ha quitado Hasta el copiloto Y siendo mi primera tarde Que no llevo Ni dos horas de juego Yo creo que voy con cuidado Para no gastar la batería ¿Cuidado? ¿Eso qué es? Vamos a ver ¡Mira! ¡Hola! ¿Qué tal? Ahí, bien Hostia, me he dejado a Uma Me he dejado a Uma Por el camino Como en la gasolinera Mamá, ¿dónde estás? En casa Pero nos habíamos ido a comprar Sí A ver, a ver, a ver Te espero Es como el de la huella Te mandaste, ¿no, Uma? Sí Qué bueno Oye, ¿puedes parar en la gasolinera? Que tengo que cagar Claro, por supuesto Corre, Uma Que vienen bichos Ahora Ahora Cogemos esto Y salimos para adelante Mira, mira, mira el bicho Pop Hostia Me parece que ha destrozado un poco Se ha destrozado Bueno Que no se hubiese puesto en medio Esto no Esto tenemos que tener el pico Para extraer el mineral Esto que como es Ahí hay cosas Aquí hay cosas, sí Hay cosas, pero Lo importante De lo que nos marca el mapa Tenemos que tener el pico Para extraerro Ey, mira que dropea mi dinero Es como una piñata Es cierto Dropean cosas Me parto los cojones Porque crees que siempre estoy cantando Rompela 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 Ven, 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 ven Que vengo, que vengo con la katana Que vengo con la katana Rompela 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 Ah, ya no te ha gustado, eh Ya, sí Levántate ahora Si tienes cojones Mira, una pierna Rompela 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 Deja de guardar Tiene resina impresa Muy bueno Eso es para la impresora Bueno, vamos Aquí hay más dinero He hecho todas las pirulas Total Bueno, aunque después No necesitamos Coño, es eso Uba ¿Por qué gritas? Yo, gritar Yo no he gritado ¿No has gritado? ¿Has sido tú? Pues alguien ha pegado Un grito por ahí Brutal Aquí, este caníbal Aquí ¡Ojo! Que evade Ah, eso no lo has evadido, eh ¡Machala! Esto ya no he dado tiempo A evadirlo, eh Compañero Hola ¿Quieres una cabeza? Te la regalo No me cabe ¡Coño! No, hay más Hay más bichos, eh ¡Una gorda! La romana La chapa Por si acaso Se comen a los compañeros Sí Por eso son caninas ¿Habéis puesto GPS aquí? Eh, he visto que No me han puesto De una pila Pero se ha desaparecido ¿Pongo uno? ¿Qué? O lo pones tú ¿Qué quieres que lo ponga yo O lo pongo yo? Eh Bueno, ya te saca el paro Yo lo tengo Entonces ponlo aquí Ponle por ejemplo El signo de A ver si hay un pico o algo Algo que piensas que va a representar El mineral Voy a chutarme una lata de estas Un pollito VIP Una camita Círculo Una radio La cruz Ciervos Pidas Posiblemente La cruz puede hacerlo Ya que ese no lo hemos usado ¡Ey, ey! ¿Qué te pasa compañero? Pero que estaba bebiéndome una cerveza Cabrón Joder, apunta un poco mejor Apunta un poco mejor compañero Que Gracias Así de locos ha quedado Bueno ¿Qué le has hecho al litro? Pues me estaba pegando Mientras me tomaba una cerveza Y le ha salido mal Le ha salido mal el tema Vámonos Eh, estos morralitos Cógelos Los bichos cuando les pega No, tú conduces Los bichos cuando tú les pegas Los matas Sueltan morralitos ¿Vale? Son unas bolsas Sí, eso lo he cogido Vale Pues son huevos kinder ¿Vale? Porque vienen un montón de mierda dentro Ah ¿Sí? ¿En serio? Es un estuche con cositas dentro ¿Qué me has hecho? Es que me encanta ¿Me tiró la piedra, puto? Sí Sí Lo estaba averiguando aún Cómo se tiraban las zonas O sea, que quieres que conduzca Pero porque te ha gustado Cómo conduzco O porque Cómo va esto Oiga, ha atropellado un algo Ajá Parece un pájaro No sé Sí Oh, mira, un coloso de esos Sana manita Se te va viva Se teca paleta, ¿eh? Ah Mira, hay otro ahí adelante Dale, dale, dale Dale, dale Hoy va Un tropiezo Qué crueldad, ¿eh? ¿De lo divertido que es? Oiga, en la izquierda hay otra casita Sí, pero esto es Litro, tiene que ir para la izquierda, güey De aquí venimos, ¿no? Hostia Vaya De ahí venimos En efecto ¿Ves? Como recorto Como recorto, chaval Madre mía Es que la polla La polla en bici Bueno, Umba Después de esta cita Que hemos tenido Tan amable Y tan graciosa Ahora la cita es conmigo No te jode Anda, claro Es que tenga de copiloto Es que cuando venga silla también Luego le toca a Daikon, ¿no? Claro He parado aquí ¿Hay tumbas? ¿Hay tumbas? Hostia, sí Hay tumbas No sé ¿Hay monos en los árboles? ¿Que te tiran cosas? Sí Nice Se tiran piedras Como tú estás tirando Le estás diciendo monó al litro No, no, no Yo he dicho que Esos tiran piedras Como él estaba tirando piedras Pues sabes que te digo Laikon Terrible Porque sacan de contesto Mis palabras Además te digo que sí Que es verdad Mono no Gorila No, ya está Un montón de mierda, colega Yo sé que también vas a enterrar al huesudo Adiós, huesudo Que te vaya bien Me gusta tu sintonía, Laikon Deja Deja que te copie ¿Sintonía? O sea, la mierda De la... No sabía yo Que tenía la radio puesta ¿Está sonando? ¡Oh! ¡Metal! ¡Oh, shit! Let's go ¡Metal! ¡Yass! Te voy a adelantar Solo por la música Laikon Ya puedes correr Que te piso los talones Ay, ay, que te piso Dios Qué emotiva de canción Vamos a cambiarla Esta, esta es la de Laikon Let's go Qué emotivada, tío Esto es Synthwave Se le llama Por si no lo sabéis Ay, Laikon Ay, Laikon Ay, Laikon Que te pillo Ese culillo ¡Epa! ¡Epa! Hemos ganado Hola, que lagazo, ¿no? Sí, lagazo de idea, hostia Yo no me noto Sí, sí Porque tú eres el host, ¿no? ¿O qué? No Esto es un servidor ¡Ah, es verdad! El host es en server, eh Pilar Ajá Claro, es un servidor Que me has alquilado ¿Qué es? ¿En Alemania? En Estados Unidos Creo que era Los Ángeles Los Ángeles Oye, pues muy bien va, eh Porque en Los Ángeles hay un ping de la polla Es que lo hemos hecho Porque como Muffin y China No se pueden conectar a Europa Porque les da ping Claro, exacto No, me parece bien visto Bien visto, me parece Sí, no sé Es que no sé de dónde vamos Es que no sé Vamos a un puente ¡Hostias! Guau, pues qué movida Si no lo sabéis vosotros ¡Hostia! Litro Ahí te vais a Pedro ¡No, no, no! ¡Loycon! ¡Loycon! ¡Ay, espérate! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate ¡Dioooos! ¡Uy! ¡Oh, pústia! ¡Adiós! Aparcao Aparcadito, nada más ¡Voder! Espera, te empujo Eso sí ¡Hemos pasado! ¡Ay, Dios mío! ¿En serio te ha salido bien? ¡Hostia, que crack, no? Evito mi vida pasar delante de mis ojos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no se caigan! El coche se queda Pero yo me voy a la verga ¡Sube, sube! ¡Ay, Dios mío! ¡Sube la verona! ¡Ay! ¡Muy bien, sube aquí! ¡Ah! ¡Y el otro coche! ¡Aquí, empujándolo! ¡Dale! ¡No lo voy a volver a ti! ¡No se ponen los maneras pues de la otra! ¡Súbete! ¡Ay, Carlos! ¡Sigamos con lo que estábamos haciendo, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto no lo cubre seguro! ¿Y Uma? ¿Uma? ¿Que te vas a contar? ¡Es horrible! ¡Me olvida, el puto! ¡El puto de attacking Uma! ¡Terrible! ¡Ay, mi Dios! ¡Siempre me olvida! ¡No sé cómo lo hago, sinceramente! ¡No sé! ¡Eso ves! ¡Venga, hasta luego! ¡Ah, sí! Oye, tengo hambre y tengo sed ¿Vamos a hacer una parada, no? ¿O un picnic o qué? Así aprovechamos y que se recarga el vehículo Tiene dos guarritas ¡Ah, que en todo el sol! ¡Ah, sí me gusta! ¡Ah, qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla! ¡Qué divertido está esto! ¿Te ha gustado? Sí, está muy guapo Está muy chulo A ver A todo esto, ¿qué puedo comer? ¡Vayas! ¡Vayas de guaraná! ¿Me las puedo comer así a tal? No, yo tengo comida, ¿quieres? Yo creo que también tengo Pero de todo, vamos Cereales Tienes ahí una bolsita Pero te voy a dar comida ¿Dónde carajos está este? Sí, tengo Si antes había cocinado carne y todo eso, ¿no? ¿Cómo te voy a comer esos cereales y esas bebidas? Las cereales Vale, me como los cereales Y las bebidas que tienes a la izquierda total Espera, espera, ya voy Los energizantes estos Sí Vale ¿Qué hayas comido? Pero bebida... Toma esto, toma esto Y cómete una pastilla Y agüita, toma Pastillas, ¿pa qué? Si voy a la vida a tope Y toma, aquí tienes cereales Y tienes esta comida que va muy bien Y tienes ramen aquí Y por si acaso Tienes pescado crudo Que va muy bien Porque es sushi Eh... Uma, vas con Lito Si no me deja por aquí Sí Mira, a menos mal que me subí Ah, ¿estás ya? ¿Estás o no? Uma Que a mí no me sales en el mapa Es que estoy atrás Ah, vale, vale, vale Como no te veía al lado Yo digo, vale, ok No, si me deja Me abandona Te juro que no lo hago queriendo Me sale solo Me ha dejado Me ha abandonado Es que pienso Si se ha atascado el coche Pues voy a subirme Claro Ya no pienso en mal Eh, Watt Otra vez hay dominar Aprovechado En buen momento, claro que sí No, no me he ido a dominar Son las nueve Son las nueve Tengo que hacer la cena Tengo que hacer la cena y mirarme ¡Oigo, oigo, oigo! Voy por ahí ¡Apa, acá! Hemos llegado ¿Sí? Ah, pues venga, abajo Pues te sigo, espérate Por la puerta grande ¡Uuuh! ¡Hola, señores! Bajo Madre mía Y vais por aquí andando Hasta aquí Espera, espera Yo no puedo saltar por ahí ¿Dónde? Ah, te has quedado arriba ¡Hombre! Suelta el agua ¿No has confiado en mí? Muy mal Suelta el agua, oh man Bueno, tengo cuidado de saltar ¡Uy! ¿Al agua? Me voy a matar Oh man, tienes el paracaídas Tienes el paracaídas Abre el inventario ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Uuuh! ¡Olé! ¡Bien! Y lo menos no se ha pasado Ya no debe ser caso Tiene una caída segura No al agua Un sitio chungo para meterse ¡Aplasta tripa! Sí Bueno Tripa no El culo Que lo tengo muy gordo ¿Ves? Yo te decía que eras culo gordo Totalmente Si me lo ves en vida real Flipas, chaval Tengo un culazo ¿No? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, ¿qué coño? No es VR Cuando me estoy de pie ¿Me lo veis? Sí Pues ese culazo, chaval Me sirve ¿Quién fue? Fue la del El parabónico ¿Y sí? ¿Quién? ¿Qué pasó? La que dijo lo de ¿Se te ve mucho el culo? Puede ser Pudiera ser Hostia, mira Un garabato Hostia, los egipcios Han estado aquí, chavales No, eran los caníbales Un bebé El canal de historia A las 3 de la mañana Sin duda Absolutamente Los egipcios Hicieron esto Y aquí Nos estamos completando Las catacumbas De la montaña De su retomado Lito, para Espérate Uba Uba Uba, ¿qué te he dado? Pero si no estaba apuntándote a ti ¡Oh, Dios! Me mamá que estaré con Chris derecho Por si acaso me venían bichos ¡Dios! Te he rajado el ano Y no lo sabía Cuidao, que ese está feo ¡Eh! ¡Coño! ¿Quién? Pero... No me digas que... No tengo munición ¿Y de qué necesitas? De la 9 Ya está Ya está ¿Dónde estás? Aquí Aquí, con los cadáveres Al picadero Comienza mi pesadilla Aquí está Una pierna Siempre he querido Creo que esto ¿Qué son trampas o algo? ¡Ah! Son velas con las calaveras ¡Qué guapo, tío! Dios, esto está guapísimo ¿Qué talito? Nada, hay una pierna Bueno, unas piernas Y poco más ¡Buah! Está guapísimo, tío Está guapísimo Yo me quiero hacer unas calaveras De estas con velas ¡Qué chulo! Las hago yo ahí en casa ¿Sí? ¡Hola! Las hace caseras No cobra mucho Yo no te puedo cobrar un vale Para venir conmigo de camping Por ahí con el coche No, que me dejas tirada Venir por aquí Aquí hay munición de 9 milímetros Al lado de esto Si es cita Si es cita está feo Que te deje atrás, ¿verdad? Si no es cita Pues claro Puedes esperar eso Aquí en este cadáver Es que tengo aún el recuerdo De haberle hecho eso a un amigo ¿Qué dices? Lo típico Mientras estaba poniendo gas off al coche Él se fue al baño Pero a aguas mayores Y yo estaba adentro Con la música esperando y tal Y le veo por el retrovisor Que va viniendo Ajustándose el pantalón Arranco Empieza a acelerar Y para salirme Y ves al tío Con el pantalón en la mano Aún no abrochado Y con la otra mano ¡Ehh! ¡Espera, tío! Pero acá Ya solo esos momentos Ya solo esos momentos Vienen la pena Creo que por aquí es Pero hay que romper esto Dinamita No, es que esto Esto creo que es con el pico No sé si lo entiendo Dinamaito Dinamaito ¿No te preocupar ahí con la granada? Venga la... ¡Ah, con la granada! ¡Es verdad! ¡Ah, con la granada! Me voy corriendo Antes no vaya a ser que rebote eso No Vale Esto hay que venir cuando tengamos el pico ¿Hay alguna de estas taladradoras de esta neumática? ¿Cómo coño se llame eso? Espérate Déjame ver algo Prácticamente Oye, pero aquí hay como un pasillo Y veo cosas ahí Aquí hay una salida ¿No? ¿Por aquí se puede ir? Es verde Mira, donde veas mi inicial Que no sé ni cuál es L Pues... L, K6 Y munitas Pues mira, por aquí se puede continuar Damas y caballeras Pues perfecto Mira, es que no haya que picar más Pues no te prometo nada Ay 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 Oh, oh, oh Eh... ¡Hala, guapatos! ¡Bien! ¿Litro tiene el equipo de buzo? No No Me voy para arriba, adiós Me voy a la verga Yo os espero por aquí, vale A lo mejor no hay mucho recorrido No hay mucho recorrido, estoy viendo Mucho, ¿no? Sí 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 Pues yo os espero Hago de guardia Es eso de conseguirmos el arma Y te lo damos Ajá Ah, y te dan un pequeño espacio Para coger aire Sí, pero hasta aquí Hasta aquí se muere La verdad es que sí La verdad es que no me gustaría jugármela Y sí, espérate Ah, no Y si hacemos el estante fuera Y le damos el equipo Ah, mira Aquí es por donde El boquete ese que veíamos Como mira Me decías que había aquí camino Vamos a hacerla de ahora Litro ¿Qué ha pasado? Tío, para atrás Hola, Krisa Tiro, para allá Ay, había un bebé persiguiéndome He pasado de él Hola, Krisa Hola, beba Hola, mami Ahora bate Ahora bate Alitro lo pones ¡Holi, holi, holi! No, iba a saludar igualmente ¡Holi! Es la emoción O va a salir un zombie ahora mismo Por esa esquina derecha Jómate Ojo que se lo sabe Ojo que se lo sabe A ver, ¿qué pasa? Que me habéis dicho que vuelva para atrás Porque aquí hay un pasillo Y te podemos tirar alguna cosa Mira Da la virgen Encima de eso Que son una boca completa Que dan un asco importante Quédate ahí litro Y te damos el A Me chuto las pirulas No sé Me piruleate Me piruleo Y aquí no hay nada Hay un montón de nada Pues no sé qué rendija dices Pero que Yo a mí no me... ¡Ah, sí! Las pirulas Mira, las habéis pasado por aquí Ándala, virgen Hay un hueco Ay, una virgen Eh Pobre bebé No me cabe en el culo, eh Pobre bebé, guate, por favor Me he matado yo con la bala Pues no Eso se hace con la piedra No con una bala Ni con un hacha Con una piedra Piedrazo A cabeza Y si no Me llamas Cojo un pedazo de tronco Y le meto el troncazo en la cabeza Yo creo que soy menos invasiva, sí ¿Qué pasa? Que está aquí el tipo Ahí Tipo, popi Tipo, popi ¿Qué hay, vivo? ¿Qué se ha muerto? Hacemos una cosa, os espero fuera, ¿vale? Espera, no, no, quédate ahí Me quedo aquí, muuuh ¿Y este rifle un mal? Sí, lo tengo Donde habéis tirado las pirulas, ahí me quedo Ah, no se puede mejorar ¿Dónde se encuentra el rifle? Arriba, en la mano No, no, aquí, limitaría, aquí A la izquierda A ver, litro, estás por acá No, no lo estoy Sí No le podemos dar el arma porque no tenemos un estante Hay que salir fuera y ver si le podemos dar el equipo de buzo O mínimo No sufra, no sufra Yo estoy contento aquí, eh Dario, donde estoy, perfecto O mínimo que uno vuelva a la cueva Si eso vuelvo yo o alguno de vosotros que tenéis el equipo No sufráis, no sufráis Hola, litro ¿Me ves? A mí aquí, todo correcto Estaba aquí tirando el inventario Eh, onda, mira, Oli Oli Qué bien Círate, deme el culo Acabo de conocer a alguien más cagao que yo ¿Cómo? ¿Cagao de miedo? Cagao de... Jajaja, ¿cómo es eso? Es otra que no me conoce Jajaja Ay, Dios No sé No, no Yo soy el primero que se lanza al combate y me sube la polla No, no te puedo dar las armas Lo que pasa es que Lo que pasa es que Tengo que darme una vuelta buceando y tal Y me da un coñazo impresionante Pereza sí, ¿ves? Pereza sí me da Pero a mí ponme enemigos delante Si por eso digo que quiero salir de fuera Casi te mato ¿Por? Coño ¿Qué? ¿Te has visto las pintas? ¿Y tú? ¿Qué vas a ir todo lleno de escritos? ¿Y tú? Viene Sina ¿Dónde viene Sina? Ah, son son dos pares ¿Ahora? Crudo, guitarra Sí, se acabó de conectar Creating an empire Vale, ¿y ahora cómo salimos de aquí, Lecken? Eh, por el hecho de donde habéis venido Claro ¿Tiene sentido? Os... No hay parte de continuar Hay una continuación que subís por una cuerda ¿Qué hace vosotros? Hostia, pues eso Pero fuera entonces, claro Y así y tal Si fuera fuera Pues subimos un estante Y... Algunos vuelven a entrar Y ya está Yo vuelvo a entrar Eh... No, si eso vuelve a entrar yo Que me... Aprendo las cuevas rápidamente A mí eres negro Sí, cariño Vale, estoy por aquí Ay, no Estaba por aquí no era Eh, por aquí estáis Vení Sí Sántica de... Estáis por acá Nada, ¿es hasta ahí? Vale Después de esta cueva La podemos guardar Para estar todo este material De momento no sé para qué sirve Pero bueno A tomar por culo el bebé Una pregunta Si yo por lo que sea Tengo que salir Como es el caso Para ir a hacer la cena Eh... Una lona Salvas Hola, Shina Muere, bebé Muere, tía Haces... Escúchame con tu oreja de plástico Haces una lona Vale Y salvas Hago una lona Y salvo Ok Es lo que vamos a hacer nosotros ahora Para entrar y darte Las cosas Voy No puedo saltarme aquí Ahora sí Joder, qué haces Que salto meto, chaval Joder Eso mismo Es lo que le voy a hacer yo a la Ikan Perfecto Matarlo ¿Eh? ¿Ya te ha olvidado? Ikan, por favor, ¿qué has hecho? El karma hoy Le está en tu parte, eh Joder Dijo lo de Windows 7 Uno, dos Dale Puedo cargar más Aunque no hay más bits Bueno, yo he salido del túnel este cachambrero Ahora Ahora te voy a dar las cosas No sufras No sufras No sufras No sufra nada Tío, qué puta pasada, eh Me encanta esto Tío, he hecho de menos un barco, un bote o algo así, tío De verdad, o sea Vete a la... Vete a la... Ay, coño, que no me sale ahora el nombre La balsa que hay en la playa Corre ¿No has ido? ¡Uy! Es que hemos salido de un túnel Y hay un pedazo de charco Que podríamos cruzarlo Y llegar a otro sitio Que se ve que hay cosas Sí, pero... Pero... Montarte una balsa Litro, aprovecha y tala un arbolito Anda Haz algo ¿Quién está adelante? ¿Quién está adelantando? ¡Uy! ¡Olé! ¡Wow! No, pero yo me refiero a la balsa que hay enfrente Donde están haciendo la balsa estos Sí, pero ya tiene la pistola ¿Y? Que ahí no hay nada más aparte de la pistola Igual Pero dejadle que en la de esta la balsa Que haga amigos nuevos ¿Te refieres al tiburón? Sí ¿Tiburón? No, no ¿Qué dices? Tiburón y qué tiburón ¿El tiburón? ¿Tú qué dices, Logan? El tiburón, el tiburón ¡Uy, bomba! Vale ¿Qué coño? ¿Y qué querés cagar con la madera? Con el amigo, mami ¿Qué es esta aberración? ¿Y este gordo? Es que me falta munición ¿Qué querés cagar con la madera, Ahuma? Monta un estante ¿Con la B? No tengo más munición de esto Un estante con la B A ver, dame un segundo La B Tienda De armas Estante de armas Estante de armas Estante de armas Estructuras de palo No Ah, sí ¿Es de palo? Sí Estructuras de palo Pero esto es para una estaca Esto es para una estaca, señora Eh, no Tienes que buscar uno que se llama Apreta la X Vale ¿El refugio de caza? No, uno que se llama estante de armas Han apartado un almacén que es una flechita hacia abajo Vale Sí, en el almacén Estante de armas y ahora te doy el refugio para ti Corky, pero tú no mueres No, está bogeado creo, eh ¿Soporte para lanzas? No ¿Lo dejamos? Eh, no, no, que estaba muerto pero estábamos con la animación todo el rato No, 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 que estábamos con la animación 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 No, 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 que estábamos con la animación Vale, a la puente de tres Estante de armas Uno Espérate, quiero ver el grande Sí, el grande tiene más Aquí, aquí En el culo primero Vale No, 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 aquí ya Uno Dos Tres La polla, si es súper fácil así Joder Para yo construir antes una puta pared Lo que me he tirado, chaval Madre mía Ah, claro, es lo mismo que el pequeño Uno Dos Dos Listo, water Tres Vale, vamos con Con litro Hostia, es que así Ande va a parar, eh Joder Ahí te doy el Esto y yo me meto con la ICANN de nuevo Hay dos caminos ahora mismo Es que dejaríamos Uno para litro Y uno para China Que viene ahora Ahí voy, ahí voy, ahí voy Creo que se volvió para atrás Uno No lo sé, espérate Déjame Eh, yo Lo sé qué hacer Tienes que buscar la L Eh, si no En la casita hay guitarras Y eso Si quieres ¿Guitarras? Creo que ya tengo una A ver A ver Arriba hemos hecho un almacén super chulo Estoy depositando ahí todo lo que tenía Sí, sí, tengo la guitarra Todo lo que guardé en la última partida lo voy a depostar ahí porque ya tenía prácticamente todo y se desperdiciaba cuando encontrábamos cosas ¿Vai a matar a los zombis con vuestros desafínes de guitarrero? Sí Con notas Con desentonadas Bien, bien Qué sitio más chuli, piruli Bien Mira Está guapo el traje Ese que encontramos Qué maravilla, coño Ya, sí, sí ¿Cómo salimos de acá? ¿Para qué? No sé, pero se desvió el camino varias veces ahí, eh Mira, un tiso Ah, las botellas, qué bueno, ya puedo ver todas estas botellas aquí Joder Esto es la polla Este nivel de construcción es increíble, qué guapo, tío Ay, la caja Madre mía Lo que no me deja dormir aquí Porque esto no es para dormir, ¿no? Imagino, esto es para guardar Sí, dormirse desde de noche Ya estamos saliendo, litro Pues vais a flipar cuando salgas Bueno, detrás que uno Municiones Ok Vale, es decir, qué coño, tío Ostras, aquí Ah, ahí están los seriales, ¿verdad? Ok, ok ¿Y esta nave? ¿Y esta nave? ¿Qué volvi? Opa, ya Había descubierto los terminales Pues esto, pues... Opa ¿Por dónde entramos? Quiero subir Ah, tengo las llaves Está cerrada Está con la madera Con madera, échale Prohibida la entrada a menores Laikan Ups Eh, pero ya he estado Uy Pero, ¿es que son tú? Lo tengo Madre mía, que temble que le están Lo podemos, lo podemos dupear ¡Una armadura! Armadura antigua ¡Cógenla! Ah, vale Ah, el cadáver Sí, armadura antigua Bueno A ver Ah Bueno, me llevo tus besos Vale, eso se lo Esto, acuérdate, la icon como es Para venir hasta acá Porque ahora volvemos contigo ¿Las trampas de peces hay que hacerlas en el agua? Tiene sentido, ¿verdad? Sí 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 También puedes hacer que las trampas de peces sean de conejo Creo que la continuación será por aquí Vale Oh, volvemos a... Ah, era un desvío de camino Hay que ir por donde estabais yendo vosotros Aquí otro estén auto muerto Era el mismo que hemos pasado antes No, hay otros dos cadáveres aquí Ajá Bueno, tres O cuatro cadáveres más Unos astronautas Sí O alienígenas Hombre, la nave tenía números ahí, esto... Números de toda la vida O humanos, o bien en el futuro, no sé Sí No sé Porque sus huesos serán humanos Sí Sí, sí, no sé Es que te juro esta mañana cuando me he metido el rato para configurarlo y tal, digo Pero qué polla es esta, tío Sí No, como no hay un tutorial Te tienes que ir orientando poco a poco Y tan poco a poco, es que... Porque me habéis dicho lo de la construcción esta automática, sino... Aún estaría intentando hacer una pared Creo que por el pie de aquí Que como, por ejemplo, yo y Water ya hemos jugado uno Mira Sabemos ya poco a poco cómo se hacen las cosas Un mapa atrás, por otro lado Claro Era Water Hombre Hay cuerdas Cable Y... ¿Eso es para aquí? Sí ¿Y la armadura antigua para qué sirve? ¿Dónde estás confonando todo el punto? Para usarla, creo que es ¿Y ahora el peor en qué? No lo sé ¿A quién copiaré la cuerda para subir? Es como una armadura normal O como... si fuese ropa ¡Os pesa el culo! Enferma No sé de qué pero... Bueno, no sé de qué no Pero estoy... Se estaba viendo subir por la cuerda, Diego Que os pesa el culo Es terrible Muchos chocolates Ay, no me hables de chocolate Tengo ganas de comer chocolate Y ahora me estoy comiendo O sea, estoy comiéndome Para cenar Un bocadillo chistorra con queso Y me está apeteciendo chocolate Que no os lo podéis ni imaginar Qué cambio Y encima... Espérate Os voy a mandar la foto que vi en Twitter Ayer creo que fue Y fue un plan de... Quiero toneladas de... ¿Por dónde? ¿Por dónde estoy yo? A ver cómo está mi inventario ahora... ¿Me ves? Sí, 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 te veo, te veo Bueno, por eso también voy a abrir... Para ver mejor Bueno, espera, lo voy a mandar por general General Madre mía, es enorme esta puta... Esta cueva, eh O sea... Pues hay una más grande Uy... Madre mía tú... De tal palo, tal astilla De tal palo, tal astilla Por algo, mi amor Cañón, cañón ¿Aquí? ¿Dónde está uno? Vale, los tengo que solo de dos en dos Ok Y aquí una maleta ¿Dónde? Aquí Y los de aquí... A ver... Pilar se me viene bien porque era mi última pilar la que tenía Y hablar de nuevo por aquí por... Un er... Parece que era uno de esos de GTA Un er... Un er... De buceo Pues sí, se tiene que sacar el equipo de buceo Sí, sin duda Lo bueno es que es rápido y aparte tiene un bonito amigo ahí esperándolo Mierda, es verdad, han quitado el Prime de los... Directos, ¿no? Está bien ¿Ah? ¿El Twitch Prime? ¿Para sucesiones han quitado ya? No No, es que la vez Es una vez al mes eso que se puede renovar Ajá De hecho a mí se me renueve el 27 y ya la he dicho a Water que... Aquí hay cosa roja Quisame, ¿por qué no me sale la mía? Está muy bien que yo esté suscrito a mi canal de... Pero... Ah, es esto... Entiendo... Aquí continúa la cueva Eh, Luz Veo la Luz Sí, muero Veo la Luz Veo la Luz No, no, no Regresa Sí, veo la Luz Esa Luz no... No, no, no Lo dice quién Me fui tarde a la cama He dormido una mierda La hija de la grandísima gata que la parió a la gata que tengo detrás Eh... A las ocho de la mañana estaba miau 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 Vaya Y mi madre, en vez de coger, abrirle la puerta y dejarla que saliese, le hago la puerta a las de cuatro carretañas y le cierra la puerta Y me la he tenido que comer yo una hora hasta que me he levantado a las nueve y cuarto Eh... Mira, no me empiezo a rir en su cara, digo... Aguanta No te rías ahora, aguanta y vete pa' adentro Wow Esto creo que da la vuelta Ah, porque esta es la entrada Lo vemos por aquí abajo Sí, es la entrada Vamos a dar la vuelta ¿Qué bien va esto? Sí Eh... Nitro, ¿tú nos ves? Yo... Sí, os veo ¿Y dónde estamos? ¿Estamos cerca o estamos lejos? A tomar por el culísimo estáis ¡Ja! A tomar por el bullate Estaba hipnotizado con la construcción Totalmente Es que esto me tiene absorto Buah, es que me flipa esta mierda, tío Yo no sabía como esto me podía gustar tanto, tío Hola amigo Espérate, este no será de los locos Que estuvo enseñando construcciones el Rubius el otro día Del Enroded, ¿no? ¿No será de los locos que hace esas megaconstrucciones? No, la verdad es que no soy de esos Y el minecraft El minecraft El minecraft era más bien de coger TNT y volar la... La base de mis compañeros O sea, es que yo soy de acción No sé a quién me recuerda eso No sé a quién, a quién dices tú No me recuerda a dos personas para nada eso, ¿verdad, Uma? No, por aquí Una de ellas Water la conoce muy bien Una la conocía muy bien Le conoces, sí Y al otro Tú lo conociste bien Yo demasiado, mira Vale, mira Yo me he perdido Yo no sé ni por dónde estamos yendo, o sea Daniel Me he perdido Ah, Uma Por acá Dani ¿Por aquí? No, no, Eva No, ¿no? No, sí, digo que no nos hemos perdido en la cueva Ah, pero eso es normal Vosotros no crees que no os orientais una cueva Oye, hubiese salido A ver, ven, sácanos ¿Esperes a entrar ahora? No me sé Una cosa Ay, la hostia Me voy a llevar el plato a la cocina Ahora vengo y entro y te saco de ahí ¿Tenís TNT? No, seguimos ya los pasos A nivel de los acabamos de matar Por acá Ahora no, por aquí abajo y pasamos Que de puta madre me ha quedado Dios, es que joder Debería ser interiorista O bueno, exteriorista más bien ¿Qué estás haciendo? Pues me acabo de montar aquí una base cojonuda En un momento Creo que saltamos Ay, mi Dios Ay, mi Dios, qué pedazo Qué cojonudo me ha quedado en un momento Tío, una chabola En mitad de la nada Vale, hija, ya te dejo tranquila Aquí no viene La información Pero hay dos canivarias que hemos matado Confío de que es esta gata Palo A ver, vamos a dejar esto por aquí ¿Hay una explosión? No, yo no he sido, todavía no he trao Una explosión es que un zombie ha pisado la trampa Ah, se debe tener un... Aquí está lo que hemos bajado Ah, vale, aquí está Y nosotros vinimos de esa dirección en la que estamos ahora Por aquí tendríamos que haber venido, ¿no? Sí, pero habíamos bajado esto por un tobogán de estos Ah, curts, claro Por eso no podemos volver, es tobogán Me acabo de acuerdo Sí Y me da cuenta de abrir el cadáver, claro Pero tiene que haber otra salida fija Eh, Kirikwa Sería por aquí abajo Eh, conexión directa, conectarse Espérate Continuar Mientras tanto ¿Me ha acordado de la contraseña? Espérate, espérate, espérate ¿Me ha acordado de la contraseña? Ah, también es Dory Sí No lo sabes tú bien, Shaina Entrando al servidor de la partida Espérate, ¿me ha acordado? Es más Dory que yo a veces Espectacular Ay, no, la cabeza no Espectacular Pero vamos a ir de nuevo a la nave Cabeza cocida Topa adentro Ah, pero con la cabeza no me la puedo comer Está cocida y no me la puedo comer ¿Qué puta mierda es esta? No veas tú el caníbal Buah, por supuesto Un rico cerebro Tener cuidado No sea un zombi De esos Camuflados ¿Esto es un zombi? Eh, le tocó ser viejito ¿Por qué no puedo abrir? Le tocó ser viejo Le tocó ser viejo ¿Cómo abro la puerta? Hola, eh No, hay un candado Yo no me deja mantener Sí Y ahora no me deja salir Yo ahora quito la camp El candado está abierto Y esto es puro SMR, chaval Mira A ver Me quito Me dibujito Déjale presionado Esto es puro SMR, colega Pero a cojones A la hostia Que hay que empujar Una bombona Un cilindro de aire Había que empujar Vale, a ver No descartar No descartar No descartar No descartar Para ti No se puede apostar Las joyas Coño Auron, ¿Ya llevas otra ropa? Madre mía Este sí No, este sí puse puente Que me voy a dejar Ay, Dios mío Entonces, ¿por qué sabe Ah, aquí está Debe estar más cerca Algo me dice Que estáis un poquito En la mata Por culo No sé Estamos detrás De la montaña Al lado Totalmente derecho Del mapa Recordad que voy Solo con un hacha Pero no me sirve No me necesito Nada más Arriba En el almacén Tienes cosas Brazo crudo Vaya, por Dios No recuerdo Con quién hablas Por eso te lo digo No, no te he visto nada ¿Tú con un hacha? Ya está Ya está Ya hemos llegado Falta descubrirla Salud Lo primero Es donde está la nave La nave O posiblemente Donde estaba El fusil Uy, ahora que me doy cuenta Yo tomo unos bollitos De chocolate Y la que mira Se lo está pensando en chocolate Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya No ibas a venir a sacarnos ¿Qué pedazo de árbol tú? El primero el chocolate Es un acto de superioridad Prioridad Es un prioridad Un сразу I like it Primero súper vivencia Si yo no solo k survivo Porque me muero de hambre Por no comerme mis bollitos de chocolate No puedo ir a salvar ¿Vale o suma? Terrible Evidentemente Pero es que me ha venido con fresa Con esta cabeza hace humo Bollitos y chocolate en la ñalera Fresquitos Que no grites Hola, amiga Chilitro está construyéndose Yo a mi puto rollo, claro que sí Esos otros perdidos en la cueva Me han perdido hace cruzó No tengáis prisa, ¿eh, tampoco? Es que estoy por preguntarle a San Caníbal En plan, oye, ¿por dónde se sale? Eso de ahí arriba De que esté tan escalado Venga, menos mal Una rama, por fin ¡Olé! Es una cueva Yo aquí no me meto, pero este no es Bueno, vamos Un ciervo, ven aquí Ven, 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 ven Ven, Bambi Bambi Ven, que te voy a llevar con tu madre No sé por qué me da la idea Que necesitamos los picos de escalada Aunque creo que no No, no creo Si no pudiésemos salir Creo que no nos dejarían entrar ahí Ya, por eso Podemos volver a un bien puertas Que maravilla ¡Homnia, Tanuki! ¿Qué tal, señor? Sons of the Forest No jodas que lo conoces también Espérate, ¿no eres el único en directo, Water? La verdad es que pensaba que lo sabías Por eso no he dicho nada No A ver si yo no sé nada Lo he terminado hace un tiempo Ah, lo has terminado hace un tiempo Guau, es Eh, creo que es por aquí a lo mejor Eh, de aquí venimos Pero bueno Me parece muy fuerte Eh, voy yo para A ver si está Y si no, tiro para atrás Comportándome como una loca Ah, derecha e izquierda El aquí La locura es bien Sí, había los caminos ahí Podemos por la izquierda Sí, porque antes fuimos por la derecha ¿No estás ahí? Madre mía ¡Hostia, Crisha! Muchas gracias por el follow ¡Hostia! Yo digo, esa no me suena de algún lado No, no sé de qué La izquierda es luz No, entonces Lo mejor es que hace media hora He dicho que tenía que irme a hacer la cena Y ahora llego tarde A la cita de esta noche Ah, sí, por aquí es El astronauta Pues Lo peor que puedes hacer Llegar tarde a una cita Bueno, lo bueno es que ya me conocen Entonces ¿Es por ahí, Leica? ¿Esto es la nave? Sí, la nave está ahí Vale, puedes saber Si viene uno Que se puede fijar Yo voy a mirar si está ahí la salida Sí, pues que ver Porque vamos Debe de estar por donde el astronauta Un brazo crudo Aún sigue crudo el puto brazo Y lleva aquí cuatro años cociéndose ¿Qué coño, tío? Es que el día está puesto en largo Por lo que trata más en proteger las cosas Vale, vale, vale Eso no lo sabe Que poco os gustan las noches en los juegos De verdad No entiendo nada En Minecraft también lo queríais pasar súper rápido las noches No, a mí me da igual Me acostumbro a las configuraciones que yo quiero Pero yo soy de The Forest, The Forest Todo en default Todo en default Es así como tiene que ser O sea, no lo es Vale Vale, hay todos los rayos aquí en la nave Me lo sabía 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 Lo han parcheado bastante Porque tiene mejor pinta Puede ser Puede ser Hombre, a ver si me dices que sí Es que en febrero de este año Han sacado ya la versión final Ah, ahora entiendo Ahora entiendo Encuenté la salida A ver Es donde la nave Vale Me estoy dando arriba, arriba Y creo que hay un núcleo No, arriba, abajo no va a ser la Ica No, no, estoy donde están tirando rayitos Qué bonito Qué cojones Dios Qué joyas ¿Qué va a ser el rayo este? Esto es gigante Esto me parece una polla de grande Ah, sí Aquí hay una cuerda Lo que pasa es que yo no quiero hacerlo en los árboles Yo quiero hacerlo donde me salgo del rabo La verdad Pues espero Lo que me da nada Pues vaya Aquí en el despido que pillamos a derecha, ¿no? Eh, espérate Voy hacia vosotros Me he partido la pierna Ah, mira Aquí lo puedo Aquí lo puedo hacer Voy a estar por la guitarra Esto tiene que ser en la larga Ahí, ahí, ahí Ahí litro Un poco más abajo Tiene que estar en blanco En blanco Ahí En blanco y en botella Pues venga, ala A talar a tope ¡Wiii! Bien Ah, vale Tiene sentido, claro Yo soy nuevo Yo soy nuevo en esto Ya te digo Nuevo, nuevo de... Bueno, ya lo estás viendo Madre de Dios Voy a tener que deforestar todo esto Virgen Santa Un poco de broma Y así, ¿eh? 37 trancos estos gordos Me cago en la puta Pero todo sea por hacer esta mierda Es que me hace ilusión Y además, es que soy así de tonto Que a veces me tiro un día entero Haciendo una construcción de la polla Y luego me la vuelo yo solo Es que soy así Es como las fallas Que tiran un año entero para hacerlas Y luego en un día pues la toman por culo Eso sí es verdad Bueno, sobrevivir creo Que después La última que sobrevive Es la que me queda más bonita, ¿no? ¿Dónde tenéis al currante? Está en la base Es que esta no es nuestra base, la verdad Esto nos hemos venido de picnic Con los coches De picnic, nos hemos perdido Nos hemos perdido Y como yo tengo el equipo de buzo Y no puedo llegar a donde ellos Pues me he montado esto Necesito pinturas Brazo crudo Joder, macho Increíble Me he hecho una cabeza cruda Pero no me la puedo comer, lamentablemente El brazo sí te lo puedes comer Sí, el brazo sí Pero tarda la vida en hacerse Yo ya empiezo a hacer lo mismo que en el maldito Minecraft No me voy para donde lo debo Por acá Ya lo debemos por aquí Saludos al chat de Litro Y al chat de Waterblock Claro que sí, bienvenidos Estamos perdidos No No, hemos encontrado esa idea Están perdidos La mano de Dios Claro que sí Están perdidos Es por acá A la mierda Ay, que era ellos Que no, que no están perdidos Que están explotando Como antes Como antes de Water y yo En un momento dado En una rampa Vale, si me caigo de aquí Igual me mato, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Por qué siempre acabo igual En este tipo de juegos? Subiendo por donde no es Por cierto Por cierto El Helldivers, ¿qué tal? El Helldivers, ¿qué tal, colega? Creo que lo más importante Que no se nos pasa Es que has mojado por un Un deslizamiento El tobogán Sí Water, ¿estás detrás? Sí Estoy subiendo más rápido Que tú Los mapas son más grandes Que el primero Ha sido una zona pequeña Dándose de hostias No, no Son mapas enormes, ¿eh? Hay veces son Increíblemente grandes Son enormes Aquí hay otra cuerda Lo que pasa es que Se concentra la acción En un solo sitio Porque los bichos te siguen Entonces, claro Puedes pensar que es un sitio pequeño Pero es simplemente Porque te siguen Pero hay veces Que los bichos aparecen A tomar por el culo Y ves como van a por ti Desde a tomar por culo Y saben exactamente Dónde estás En el punto en el que estás Por dónde te vas a mover No jodas que también Tienes el Heldivers Y por acá Sí Hostia Vamos a ser muy buenos amigos Me parece Ahora mismo lo tengo desinstalado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y aquí hay otra cuerda Un par de misiones Y me retiro por hoy Leire, ¿conoces a Litro? Leire, ¿conoces a Litro? ¿Cómo? Me he perdido Bueno, me acabé de conocer ahora Litro Te presento a Leire Una vasca muy preciosa Es muy parecida a mí En muchísimas cosas ¿Qué has dicho? ¿Una vasca? Sí Ya está, ya me cae bien Los vascos son las únicas personas Que son como en el juego Cogen dos troncos de estos Y lo ponen en el hombro Y dice, venga Y no me tiro cuatro Porque no quiero fardar Ese Ese es Leire, sí Me cae bien Yo, ¿qué dices? Estás loca Lo que pasa es lo único Que tienen de hobby De subir unas rocas enormes Por una montaña Y tirarlas por el otro lado ¡Ahí va! Mira, hablando de ello Un tronco en la boca Justo lo dice Voy a timing Yo no he sido Qué timing, colega No has sido, ¿no? No Estoy en una montaña de nieve Haciendo como las cabras Va a ser que no No Pero no lo estás haciendo bien Si mientras estás saltando No haces Entonces ya no Es que eso ya no es lo mío Eso se lo dejo a mi gata Que más que gato Una gata parece una cabra Yo te digo una cosa Si tu gato hace ese ruido Ese becer Ya está No, no es que haga ruido Es que cuando te va a pedir Que le acarice la cabeza Salta para arriba Como las cabras Te enviste la caja Ya, vale Sí Me conozco eso Yes No puedo talar estos árboles Que están mal hechos Ah, vale, sí Puedes talar todo lo que quieres Ya, pero me voy cayendo Mientras tanto Es que está en desnivel Me va a caer eso en la cabeza Uy, casi Qué asco Mira Mira los trancos Como vienen hacia mí Tengo que ir a buscarlos yo Me viene de ellos ¿Cómo era para hacer una antorcha? Porque me estoy congelando Palo y tela Mira, el poder de Cristo Tengo un palo Pero no tengo tela En la cruz En la cruz Espera, estoy matando a este bicho La cruz de Cristo Mira, ahí viene otro trancos Como sabe que me hace falta Increíble Más cuerdas Ah, subí Atrás Atrás Bajo Satanas No, literal Esto es repetir los bichos Los quema Espérate Se puede coger el escudo Yo tengo ahí Estoy full ahí De hermanos fantosa yo No, a mí me lo han rotado Toda Ah, mami Mira para arriba Te veo, Leire Ya quedaremos Para hacer Leire Y tenemos el Oudas Trials También pendiente Ojo, cuidado Ahora hay que buscar a Nitro A mí me vas a encontrar rápido No, sí Ya lo veo Que está al otro lado De la montaña Así que el caso es que Tengo que llegar Al otro lado Vale, yo ya he subido Por la cuerda de vosotros Subiendo Sí, hay una estamina Voy más lento Vale 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 ¡Uah! Esta cuerda baja Pero por qué no me deja ¿Qué corre? Ok Voy con los troncos estos Dale Y en vez de seguir con él Vamos a ver Dale Es que no eres vasco Claro No, los parte O sea Aún me faltan Por llevar troncos De los gordos Y los parte Por la mitad No quiero que los partan Por la mitad Quiero que termine primero Los gordos Escúchame Que acabo de dar El último paso En esta montaña Water Nos ha sido Que nos ha llevado A la misma costa Te he subido Water ¿Qué? No sé ¿Qué? La vuelta a tirar No La puta madre Ay, Dios mío Terrible Bueno, por aquí Seguimos rectos No me jodas Por aquí Por aquí Ay, Dios mío Ay, mi Dios Qué pedazo Mira, pasaste los caníbales Ya Son pesaditos Ay, no Creo que es distinto Pero que hay una gana Si se buscan lo del bananero Verás Sí, sí, sí Habéis vuelto a perder En la Hueva He subido al bote Y nos hemos tirado Por ahí en el mismo lugar El tobogán Es horrible Es que no aprendéis Madre mía La orientación Chaval La orientación Se me señala La coda Pero otra cosa Es que no me había acordado Eso Directa a la orientación No, si la que me está Defraudando con la orientación Es humo ¿Seguro? ¿Yo? ¿Orientación? Sí No ¿Yo? ¿Orientación? Pero si me pierdo En dos calles Ahí en GTA Es normal Esta coda Es continuación Ah Pero es difícil Es parecida a la otra Pero al ver La cadaña Siente que ya no O aquí Yo en plan Si hemos encontrado Un único camino Ahí que nos ha llevado A un sitio distinto Después de subir Una pedazo cuerda Y luego de trabajar Es en plan Será por aquí Obviamente Otra pieza Nada 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 Tengo todo preparado Joder Bueno, ahora voy Bueno, ahora es todo bajada Perfecto ¿Puedo bajar rodando Yo antes? No lo sé No, no lo sé No, no, por favor ¿Tienes el equipo de De respiración? ¿Yo? No Lo voy a tener En la prueba de chat Se va a hacer acabamiento Chao Ya, vale Señora Se ha quemado Un poquito aquí En la nieve Por aquí No, 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 no ¿Uma? Ahí voy Ahí voy Nota, dirección Huma No sé Casi tengo terminado El caseto ¿Estás por acá? No, no, no ¿Por dónde estoy yo? La L verde Está lejos El sudor El infante Lo he conseguido No, no, no No, no Eso es súper Ese, ese Trono Me ha parecido Un maldito tiro Peche 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 Delantería A ver Espérate No, ahora No, ahora Me da Ahí Dios mío Esta cuba es más larga ¿Cómo es un pancón? No, eso Ven, conejo Ven, conejo Ven, conejo Que vengas Es más larga Que un día sin pan Esa cuerda ¿La cuerda? No, la cueva La cueva, la cueva Es lo que he dicho Oye, cuando me buceo Tienes la comarca construida Escúchame Estoy viendo un helicóptero En medio de la Montaña Indica que hay Indica que hay Un fundamento Eh, pero Esto Se tarda más De lo que pensaba Yo digo Bueno, en ratillo Lo tendré Joder, me ha costado La puta vida Hacer la mierda De casa esta, tío Eh, ¿sabes cuánto Se va a costar Nuestra casa? Me puedo hacer una idea Pero es que En este rato, eh En este rato Y estoy al lado De los putos árboles Imagínate que no llegase así Ahí voy ¿Dónde está Water? Me he molido No me he echado más Ay, qué Dios Vale, perfecto Y una dinamita Ay, corre Uf, esto me gusta ¿Dónde decías que estabais? En una cueva muy larga En Cuenca Ay, un bate con los gordos Que me has tirado Ay, terrible No, no, no No volvemos a tirar, ¿verdad? ¿De qué? No volvemos a tirar agua Y volvemos luceando Lo tenemos De récord Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estamos bajando más que subiendo La verdad Va fácil va a hacer Que el Ectrisa Se lleve a litro A la casa Sí, porque seguramente Apareceremos en el mar Tiene pinta Hola, tío Hora, segundo, tío Hora, segundo, tío Hora, segundo, tío Hora, segundo, tío Ya estaría Venga, hasta luego Montaña abajo Eh, encontré un software Eh, que vuelco Eh, que vuelco Nada de locos Vino, señores Aquí está el monloot Vale, creo que estamos cerca Me ha cajado la pipa ¿Qué te pasó? Que me ha cajado ¿Yo? Sí, ahora ven las cajas No te vi ni cerca Ya, pero hay un rango Ya, pero hay un rango De daño Perdón No va a llegar Ahora me tomo pastilla Vale Ya no estoy en la nieve Eh Ya vamos a salir Eh, Leire Eh Busca litro Que venga conmigo ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ostras, ¿dónde estamos? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Salimos de la puta cueva! Madre mía ¡Buenos! ¡Ahorabuena, chicos! ¡No vas por culo aquí! No vuelvo a entrar Me cago en Dios ¿Cómo que no? Pues os he preparado todo Para que queráis volver Si me le dicen Estamos al otro lado De la montaña Vamos a atravesar la montaña Normal No me extraña No, no, no No, no, no No voy a decir que hay niños delante ¿Dónde está litro? Litro está para allá A ver, por acá Espérate, creo que por aquí Dejé abandonado otro carrito Seguimos río Y yo voy tirando para la derecha Vale, os recojo Eh, no, espérate Yo voy tirando hacia casa Y os recojo con un coche Yo voy a ver si encuentro litro Y alegrí que están cerca Perfecto Madre mía De verdad La semana que Del 2, 3 y 4 No salgáis De casa 2, 3 y 4 ¿Por qué? 2, 3 y 4 A las 11 de la mañana No salgáis de casa Porque estaré con el coche Eh, escúchame Al volante Al volante Aumenta el fuerte público mejor Sí Y os estoy avisando Y ni siquiera vivís cerca Que es lo mejor O sea Bueno, lo que más cerca A mí me es water Ay, chale Es verdad Me tiene más cerca el water Terrible Yo pensaba que ibas a decir No sé Algo de una fiesta O que ha pasado algo en el mundo Y yo a ver Corches A ver si va a ser importante Es importante Os estoy advirtiendo De que no salgáis de casa Porque os mato Os llevo por delante Pues necesito ir a estudiar Ah, te jodes ¿Estudiar las dos semanas? ¿Cuál dos semanas? ¿Cuál dos semanas antes? Ah, no, sí Tengo dos semanas y media Pero no sé si Ah, no puedo Creo que a mí me lo adelantan Y una semana que están De Semana Santa No tengo yo No, si se están caídos Los trocos en el agua Te jodiste No lo sé Bueno, los puedo ir empujando Los puedo ir empujando Yo no sé Y así cuando pillo ¡Toma! Me jodí una polla Téril Si yo trabajo Es por deficiencia Vamos A ver Estoy yendo hacia la L Y hacia la K ¿Trabajar? ¿Estamos locos o qué? ¿Y Sina dónde estás? Sina está Explorando Explorando Ok He cuidado con las cuevas Que son Sina de los míos Que le gusta ver mundo No quería No quería No quería No quería repetirlo No, no, no Paso Yo sé si me voy a meter Me voy a estar en la cueva Hostia La única forma Que podríamos hacerlo Es dejando palos Con algo clavado Para decir Ya hemos pasado por acá Escúchame El litro aquí Un pequeño cementerio De dos personas Se ha matado alguien Si eso Si eso yo Como te he dicho Ahora le doy mi arma Y vuelvo a la cueva Me ha gustado la cueva Ya, pero de zamarcas Hostia ¿Se me ha quemado La carne O se me ha comido Una rana? Si no, no lo entiendo No ha habido carrito de golf No he spawneado Los carritos Acá Mira para yo Mira para yo ¡Oli! Hostia Que guay ¿Qué ha pasado? ¿Qué ves? Va con el coche directa Hacia el Hacia Hacia la casa del averno ¿Quieres un empujoncito? Te ayudo Ay, no lo sé Yo creo que No me deja empujarte Me deja subirme Pero no me da mucha No te preocupes De aquí salgo yo Vamos Si no, te ayudo ¡Oiga, mierda! Así no, así no te ayudo No, pues tío Un toque No, no subo A ver si Si puedo A ver si Subirme Se está moviendo Se está moviendo Ahora, ahora, ahora Ahora sí Ah, pero vas Que vas con la mierda esta La rampita y todo Ahí, ahí Que no pares, que no pares Me parece, señor Me parece, señor Que tiene un serio problema Ahora mismo No ¿En serio me ha tocado el viejo? ¿En serio me ha tocado el maldito viejo? Te ha tocado el abuelo, sí Prueba a ir por aquí Hostia Vale Aquí más o menos Puedo aguantar Te veo Te veo un poco fuck it La verdad ¿Qué? No sé cómo No sé cómo Ahora Hasta luego Ahí estamos Mira, aparcado, ¿ves? He dicho Que lo ha bajado Un poquito más He dicho que he bajado Está arreglado Ya estaría Aparado Y aparcado A ver Ramitas Que tengo que coger Ramitas Y piedras Jofu Sí Esto está costando bastante Lo bueno que luego Para bajar para el otro lado Cogemos los trineos ahí Que hemos imprimido Y bajamos de uno Y muy rápido ¿Imprimido o impreso? Bueno Impreso Venga Ramitas 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 ¿Para qué quieres subir? Madre mía Madre mía ¿Y por qué hacia el norte Tengo una marca en el mapa De un corazón? Es Virginia Ah Vale La tres piernas Y una casita en amarillo Sí Madre mía Ah Puedo subir por la cuerda también En vez de hacer el mono Qué guay Joder Me falta una puta rama Water Una rama Ven Si nos quedamos perdidos aquí Te mueres Te puedo cocinar ¿Y te como? Bueno Bueno Sí, sí Es ilusión Si no queda de otra ¿Y por qué? ¿Y por qué soy yo el primero Que caiga? En primer lugar Porque Sí Ah chale Porque te puedo matar antes Se ha partido Al bolso Vamos Que tengo que dormir Con un ojo abierto Sí Una pregunta ¿Necesito por huevos Echarle agua A lo de las macetas? No No, no hace falta Vale Porque en eso no lo he pensado Mira que te lo paso Grisha Pero si tienes hecho Un montón de troncos Escúchame Ya, pero El del agua Se tiene que rescatar Creo que desde aquí Estoy viendo un poco La calva que hicimos Ahí donde la casa Venga Que te pillo otro Mira que te lo paso Ahí está Es que es grande Todavía es abuelo Está tomazado Oye, ¿y laical? ¿Esto cómo se lo ha dado? Estoy yendo por el coche Aunque este había un pequeño problema ¿Cuál? Me pegaron las partes En las partes Y morí Espera un Muy problema ¿Cómo que te has muerto? ¿Qué? Sí, pero estoy vivo de nuevo Vale Este no sé cómo se entraba Vale, vale Un segundo Te pruebe Era un Era un campamento lleno de gordos Un campamento lleno de gordos Y no me avisas Me cago en la puta Cuidado con los gordos Son perfectos con los gordos Pero si yo voy a ir con el hacha Para comérmelo Es directamente No, no se puede No se puede No se puede Estoy viendo mal Están de mierda Arbustos y mierda Es por aquí Arbusto y mierda Voy A ver Olé Bien Estirado por la zona más difícil Y para subir la montaña Esta Coño Esto Almacén de palos Ah, que se pueden almacenar No Bien Pero No No Topo adentro El artefacto va por parte Se juntan en la venta ¿Fastículo? Sí Cada semana Un fastículo Con un euro Vale Tengo exceso de piedras Cago en la hostia Con lo de decir Que empezamos ahí Al mediodía Aquí En The Forest Y como hemos acabado así Sobre todo en esa cueva Nadie Nadie lo pronosticaba eso No, no, no Lo mejor será la delta De lo que han añadido A esos dos poderes Eh, ¿Cómo ¿Cómo enganchas esta mierda? Eh Eh Tiene esto Tiene que apuntar a un sitio ¿Ya está? O sea, lo mejor es que Estoy cayendo Uh, fuck ¿Y ahora qué? ¡Corre, plata, locurre! Apuntas ahí Esto donde estás tú Y enganchas un cable Veo, sí, nada Desde aquí ¿Qué? Ahí, ahí Perfecto Mira el cielo Estáis yendo exactamente Por donde he estado pasando yo ¡Uh, uh, uh! ¡Adiós, mami! Eh ¿Dónde estás, taca? ¿No puedo yo poner Algo? No, esto Bueno, esto es una mierda Madre mía A la delta A la water ¿De verdad? Me voy a tomar las pastillas ahí Que me tiene una hostia ¡Mira la delta, se cae! Au ¿Qué pasó? Madre mía Espérate, me la guardo Y luego voy por acá Este viejo no puede ni con tres La que dicen, dices, es el terra Vale Que tienen que ir así ¡Ay, qué chuli! Dios ciego Yo voy a la casita Voy a coger un carrito Y voy hacia donde estáis Mira, qué chuli ¡Anda! ¿No? ¡Guau! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, f***! Vale Ya solo que En casa ya solo quedan dos carritos ¿Qué carajo vuelas con esto? Simplemente saltas ahí por el Saltas al vacío Y ya planeas solo Pero para subir Ya está subida Tú mira de frente No, pero Para Water A ver si me entiendes Es que estoy mirando para de frente Pero no eres ni W ni S Nada Mínimo A y D para girar W es para cuando quieras estrellarte Y Cogerle para caer Por eso es que veo que cae en picado Y en plan, guay Mira, voy a recoger así, ¿no? La p*** que me parió La recucha de la lora ¿No? ¿Se va a casita? ¿No te ha pensado? No, 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 a mí de estar Estoy muy bien No me quiero perder ya aquí con vosotros Salta Ah, ¿qué? ¿Eh? ¿Listo? ¿Eh? No pilié No pilié Madre mía Qué vicio llevo, tío Impresionante, hombre Ah Voy a quemarlo Está poniendo agresiva A ver si esta parte se puede Voy a quemar Oye, a tomar por culo Parkour Salto roll Salto roll Toma por culo Salto roll Aquí no funciona eso Aquí funciona, aquí funciona todo Salto roll Ya estoy abajo Toma por saco, ¿ves? Ya estoy fuera Pilla el trineo ¿Qué quieres bajar? Hostia, la p*** El trineo, wey Que no me he acordado El trineo Los cojones El trineo Ay, la virgen La virgen, compae La virgen, compae A ver, espérate ¿Cómo funciona esto? Estos saltos y clic izquierdo Y ya creo que baja automáticamente Pero ¿cómo lo pones en el suelo? Como te ha dicho Corres Corres y pegas un saltito Y haces clic derecho Y entonces el personaje Hará la animación de Sentarse Let's go Ay, ay, ay Hostia, qué vuelo Hostia, qué vuelo ¡Viva! 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 ¡Hola! ¡No, guante! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Chale! ¡Pedazo para acá! No tiene ningún sentido esto, tío No tiene ningún sentido esto, tío ¡Ay, radical! ¡Madre de Dios! ¡Hola, Rocco! Estoy perdida con un psicópata En mitad de la montaña ¡Oh, Dios mío! ¡Bad! ¡Sigue! ¡Madre de Dios! Me dice ¡Tírate con él a la delta! Y luego lo único que hago es mejor me tiro con él Tú verás a dos kilómetros de distancia Oye, mira otra vez Y el trineo Eso sí, llegamos rápido Porque imagínate que tiraste desde lo alto O sea, es lo más divertido Aparte que no sufres daño por caída El problema es esto cuando llegas a los árboles Una piedra Ahora, ahora, ahora Una piedra Ahí va Otra piedra Madre de visión Qué visión, tío Pedrolos, pedrolos Más pedrolos Y ramas Y más pedrolos Uy, uy, uy Hasta luego Adiós Y se fue Y se mató Tengo cereales Crunchy-winchis Vale Con eso me paso el juego No tengo No tengo armas, ¿eh? No tengo Como demonio Se hacía una maldita pala Es la pala Hay que conseguirla En una cueva Abargado Es que estoy en una tumba Y me sale esto De la pala Espera Vale Como era para acercar El El este Lo diré El CPS Este raro La rueda de ratón La pulsas Vale Gracias Laica Pero ¿Pero dónde está Yendo? Nosotros no No sé No sé Estamos por aquí Perdido Perdido Coño ¿Vamos a ir perdidos? Madre mía Bueno, yo estoy Estoy De puta madre, chaval Madre mía Esto es la polla De laica Y laica El otro sigue flipando Con la mierda De construcción No, no La construcción ya no Ya se me ha pasado Pero ahora estoy haciendo el parking ¿Por qué no me deja subir? No me lo puedo creer Espera un poquito Te voy a quitar Espera, te voy a quitar Espera Espera Hostia Que se me va el carro ¡No! ¡Ay! Al desfiladero Es que necesitaba una lavadita Necesitaba una lavadita Yo no lo saco ¿Eh? Yo no te prometo nada No te sabría decir Empujarla Cuando salga el iconito De la manita esa Así, así, así Así, así A ver Con un poco de suerte ¿Lo llevo a casa? ¿O dónde lo llevo? ¿A dónde están esos? Esa vasca Y el medio vasco Ok Medio vasco Medio vasco Yo de vasco tengo Lo que de Buda Vamos a ver Es que es un poco bruto También Igual que los vascos Hostia Casi conduzco Bajo el agua ¿Ves? Eso no es ser bruto Eso no es ser bruto Humano Tío El agua hace mucho ruido Me da miedo Me va a parecer un cocodrilo Me va a parecer Me va a comer el culo No hay cocodrilos Creo Hay tiburones Pero ¿Cómo coño Va a haber un tiburón En el lago? Espérate que un momentito Nos bajes No me jodas que no me puedo defender Aquí en el agua No Dentro del agua no Pues Me cago en la puta Cómo me ha parecido un tiburón Aquí no debería La virgen Escúchame Espectacular Escúchame Pues con un niño con toda la sofobia Cago en Dios ¿Cómo me quito de encima del planeador? Porque acabo de encontrarme uno La G Vale Vamos Vamos He rescatado el coche Soy increíble Tiene eso de cierto Algunas cosas en este juego Que Tiene esto Muy mala manera de subir Salido 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 Ah no Por ahí Un momentito Una ropita Me parece que Uma Ha desistido de venir No, no Corre la Y tiene que ser el coche Te pongo el embrado Y vamos Ostia Me he pasado Hostia Esto es muy difícil de controlar Es que no puedo mirar hacia atrás Tío Segunda Joder Tío Si me tiro por aquí Me muero Casi bajo Me muero Vamos Vamos a ver Ahora lo que falta es rezar Que el coche no nos deja tirado Solo tiene dos barras Lo puedes perfilar un poquito Y luego lo vas a enfrentar Por aquí Me deja Sí, pero estamos en medio de montaña Subiéndola Ay no La teida roja A la mierda, tío Así lo voy a dejar A chuparla Hasta luego Ahí te voy, San Pedro Adiós Hasta abajo Te he comido el pedro Te he visto tantísimo ruido Que no sé si tengo algún bicho que no acepto Estaba rica Madre mía Se me apagó el vehículo Ahora fue para funcionar Adiós Adiós Cochina más Apache Venga Vamos a cocinar ¿Cómo hemos de matar a algo así? Que esté encima de ahí como de forma de abracito Ah, qué maravilla No, este me estaba abriendo los brazos en plan de mátame ya, por favor estoy sufriendo Mátame y cubeme Sorroco, sorroco No, este me apache ahí Ahora Tengo que retalle el coche No se apague la batería Vamos Ay, cariño Echa el freno Echa el freno Que no me lleguen los pies Soy pací corto Estoy haciendo el freno No llego No llego Echa el freno Llego más claro tampoco Mira No llegamos Con la niebla Poquito, poquito, poquito Poquito, poquito Arranca Menuda caída No vamos a ir de la verga Oye, ¿por qué no mejor rodeamos la montaña? Porque ya estamos arriba Porque Estamos arriba del todo Oye, es igual que yo Pues mira, conocemos la clima No olvidemos el coche y trineo Ay, ay, ay Vamo, vamo Vale Bueno, señores, llegaremos en 30 días, eh Pez crudo recogido Oh, vaya Mientras tanto litros Se está haciendo un campamento De la hostia La verdad es que flipas Ahí está el parking ¿Te hace el parking? ¿Y el coche? Los tres coches están aquí ¿Dónde está Auron? Qué bien está en casita Lo he visto yo antes Dale Está ahí en la hoguelita En Agustito, ¿no? Sí ¿Qué hacemos? Súbete ¡Uma, aquí está! Vámonos en casa Y te metidas para atrás Ahí estamos Y la cabeza esta Eso no fue toda la batería que había acumulado Nos pusiste a ser medio ¡Uma! Un momento Espera ¡Vamos! Empuja, empuja, bater ¡Vamos! Empuja Empuja ¡Con más fuerza! Que empezó a... Que no va a parir, hombre Que no va a parir ¡Vamos, Aikan! ¡Me mató! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Bajo! 91% ¡Te mato! ¡Járate helped ir 52% Se van a matar ¡Adiós mío! ¡Alarma silenciosa! ¡Uy! ¡Pero no! ¡Adiós, Macan! ¡Adiós, Lykan! ¡Ay, por favor! ¡No puede ser! ¡No te he ido a donde sentí! Se ha ido hasta abajo, ¿no? ¡Un poquito! ¡Sí! ¡Lykan! ¡Ay, no, perdón! ¡Estoy diciendo que parece mentira! ¡Se vio arriba la caja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, por favor! ¡Tenemos otro coche! ¡Joder, qué boteta yo! ¡Concha de pared! ¡Ay, por favor! ¡Espérate que me pierdo ahí también abajo! ¡Ay, por favor! ¡Ay! ¡Para que te sirva ir al gimnasio! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Mucho culo! ¡Mucho culo! ¡Mucho contrapeso! ¡Sorrico dice Uma! ¡Terrible! ¡Ay! ¡Nera! ¡Dios mío! ¡Habrá que me pague ese coche! ¡Lykan! ¡Que bueno vuelva a salir contigo, eh! ¡Use pague aún así! ¡Use pague aún así! ¡Use pague solo! ¡Se os va la castaña! ¡Demasiado! ¿Tú creéis? Sí, pero está bien. ¿Querés ir con otro coche? ¿Preferir rápido? ¿Estás subiendo aquí como cabrón? ¿Qué montesas? Sí. ¡Beeh! 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 ¡Muy bien, laika! ¡Beeh! ¡Esa es! ¡Acero, te laike, vamos! ¡Pero tengo uñas, no soy un Char! ¡Ahora sí que quiero mis uñas! ¡Quieres mis uñas de Char, dice! ¡Ala, zarras! ¡Hostia, y si! ¿Qué es eso? ¿Y si pongo este bronco? ¡Aiga, laika, que tú juegues a los Tomb Raiders! ¡Ya, pero no tengo mi truco escadado, si no, sí, iría! ¡Con el hacha! ¡Sí, con el hacha! ¡Vuelve a mi alcoh, los dientes también! ¡No te pases! Bueno, se avisa que aquí no se sube más. ¡Ay! ¡Qué subo con el coche! ¡¿Qué subo?! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡Ay, qué carayos! ¡Bate, te veo! Estoy subiendo con el coche de nuevo. ¡Humma, ya se rindió! ¡Humma, ¿por qué te rinde? ¡No! Sí, creo que no tiene que pasar por eso, por la montaña. ¡No se me puede! ¡Tío, qué guapo, tío! El coche no se va, ¿no? ¿Es esto? No se va. Si hubiésemos sido rotendoristas, creo que ya habríamos dado tres marcas. ¿Quién ha tirado troncos aquí al río? No, pero creo que es la última vez que hago lo de la escala de acá. ¡Ay, Dios mío! ¡A la mierda! Es que pensé que la batería no se iba a dar. Al parecer, no. ¿Dónde estás? ¡Lay, que no te veo! ¡Hostia! ¿Qué has hecho, Lidro? Te observo, te observo, chaval. ¡Legón! Creo que te observo. ¡Da un besito! ¡Like! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ay, me encanta, me encanta, me encanta! ¡Uhú! Esto mejor aquí, hombre. ¡Ah, ahí termino aquí, terrible! ¡Ah, no, no, sigo, sigo, sigo! ¿Entonces hace falta que vaya hacia Kriza y hacia Lidro? ¿Eh? Es que están al otro lado de la montaña. ¿Dónde estabais vosotros? ¿En medio de la montaña con un coche empujándolo? Sí, que acabo dando una voltereta y cayendo en la montaña abajo. ¡Ya mueve para casa! Yo también, creo. ¡Ya volveréis! Ya se han giñao. Ya se han giñao. ¡Madre mía! Estoy indispuesto a saber tremenda obra. ¡Madre mía, madre mía! Yo aún sigo en la montaña, se puede. Sé que se puede, cochecito. ¡Me voy por el río! ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno, joder! Pues yo me he encontrado en una zona con tres cabañas hechas. Está la madera un poco podrida. Pero... ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, en un momento la que salía! Bueno, en una hora. ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡Plays 50 logs! ¡Dios! ¡He intentado llegar hasta la casa! ¡50 troncos! ¡50 troncos en el día de partida de hoy! ¡Madre mía, me ha fumado! Yo estoy intentando recuperar el coche. Olvida el coche, Laikan. ¡Calma! Tenemos muchos. ¡No! ¡El tronco! ¿Cuántos decías que quedaban en casa, Laikan? ¡Uno! ¡Mapachito! Vale. ¿Uno? ¡Hostia, el pescado! El pescado se me ha quemado fijo, vamos. Me ha acordado de sacarlo del fuego. Yo sé que se puede. ¡Se ha consumido! ¡Esto me ha dado la madre que la parió, hija de la grandísima! Se ha consumido el pescado, tío. Me lo puedo creer. ¡Peregría, ¿qué haces aquí? ¿Qué me has dado? Me veo comer el pescado. Pez crudo. ¡Ay! ¡Me has traído pez! ¡Pez podrido! ¡Mmm, qué rico! Gracias, moja. ¡Mira mí, aquí, mira! Estoy controlando aquí. Guarda. Me acaba de tirar coche. ¡Esto está crudo! El pisco de escalada sirve para escalar esta montaña normal también. No lo sé. No sé si hay un pico de escalada. Sina, ¿tú estás en casa? Eh… Estoy encontrando ahorita contigo. ¡Hola! 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 ¿La casa para dónde está? ¿Para allá? Sí, derechito. Por donde vas. Tiene que ir todo el río y ya. Sí. Es que he encontrado dónde está. ¡No! ¡Me lo voy a comer! ¡No! ¡Mierda, coño! Mierda, me lo he comido, tío. Puta mierda. Hostia, que me estoy quemando. Bien. Mira esos cuatro que andan por ahí. ¡Mi coche! ¡Mierda, que estoy viviendo a casa, coño! ¡Ay, Dios mío! 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 Bueno, puede que hasta llegue solito a casa. Bueno, yo voy a bordear por la playita. ¡Veo la cruz de la casa! ¡Sí! Oye, sí, está tan alta que se ve desde acá. ¡Le voy a la casa, Edito! ¡Oh! A ver. ¿Cuál es la que está? ¿A la izquierda? Sí. Ah, hay que ver que era como otro almacéncito, chico. Madre de Dios. ¡Uh! Con la playa suena de buenas pruebas. He llegado a casa. Y has dejado, tú dejado a la madre. Voy a encender esto. ¡Madre de Dios, Señor! Pero no voy a ir el coche por la montaña. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Also, ya vuelvo también a casita! Voy a encender los focos porque se había apagado. ¡A la gente! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! Espérate, que estos trancos aquí no me gustan. Me joden la vista. Mejor voy rodeando, como dijisteis al principio. Sí. Pues mira, el único coche superviviente. Me siento ignorada. Perfecto. Me siento ignorada. Perfecto. ¡Hola, China! ¡Joder! ¡Hola! ¡Litro! ¿Vienes para acá? No sé. ¿Cómo quieres que vaya? ¡A pata! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, qué chiste! O ha dormido. No ha dormido en su campamento, yo creo. Yo creo que también. ¡Ay! 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 Tengo una idea. ¿Cuál? Creo en el helicotero. Ojalá. Una barca o algo, no sé. Ay, Dios mío. Llevarme al helicotero donde estaba el fusil. Vale, el fusil está en casa. Sí. Yo voy a llevar al helicotero. Voy a hacer el truco. Voy a hacer el truco. A ver si me sale el icon. Vale. Mejor. ¿El truco? Eh... Sí. Sí. Mami, mira. Ok, ya entendí. Es magia. No se puede... Un mago no revea sus trucos. ¡Uh! ¡Uy! Sí, es mago. Precio. Que tanta madera aquí en el río. No, el mago no tiene nada Uma. Lo que Uma es es una bruja viruja. Sí. Y no se te olvide. No se me puede olvidar porque yo soy otra. Bueno, ya empezamos. Pelea de brujas, venga. Sabe más el diablo por viejo que por diablo. Uno que se va a quedar bien, igualmente. Un besito en la frente, hombre. Claro que sí. Guate, si vas a Virginia de... ¿Vas a ver el caja de papel? De la caja de papel. Seguiremos con esto en otro momento, me parece. No lo sé. Eh... Litro, ¿has guardado allí? Eh... Está ahí, pero de... Ah... ¿Tienes cama para dormir? Sí. Mmm... Sí. Y me acabo de comer el pescado, tan riquísimamente. ¡Oh, qué rico, chaval! Me faltaría beberme algo. Vale, ¿no? Ay, no. Una lata... Aparcado. Mínimo uno. Ale, estamos a tope, jefe de equipo. Madre mía. Marcundio que flipa, ¿eh? Sí, tienes comida. Tengo de todo. Que tengo, que tengo de todo. Guardar y a mover. Oye, está bonito el sitio ese del hidro, ¿eh? Ah, ¿queréis mover? En la venta vista. No sé. No sé. No sé lo que queréis hacer. Yo le he dado a dormir. Pues... Mira, aquí la idea es que te sientas en el banco. En dirección... Así. Y tienes las vistas cojonudas enfrente. Con la cabeza. Por si acaso viene alguien. Pues le dices... Cuidado, eh. Te falta la armónica, tío. Y... Vale. ¿Queréis dormir ya? ¿Tiene la guitarra? ¿Tiene la guitarra? Para amenizar ahí. No. ¡Sí! Tengo la guitarra. Sí, sí que tengo, sí. Sí, 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 sí. ¡Claro que sí, hombre! Aquí, de campamento. ¡Ja, ja! Venga, va. Vamos a dormir los que quieran dormir. Y... Me voy... Pero cagando hostias, vamos. Me voy a hacer la cena. Porque ya... Ya la cita que tenía, ya no la voy a hacer. Espera, déjame ver si salió aquello. No, no me salió. Ha sido muy guapo, eh. Ha estado, ha estado muy chulo. Ha estado muy guapo. Porque se ha funcionado con los otros. ¡Funcionó, Laikan! ¿Qué hizo? Eh, magia. Tina, ¿está sacada en la casa? Atrás de ti. Vale. Cógete ahí este rifle de acá abajo. Si eso luego se dice... Pero en directo, mejor que no. Ah, creo que ya sé por dónde va la magia. Eh, qué guapo. Vale. Pongo el siguiente. Eh... Cógete... Sina, Sina, cógete el arco compuesto. Yo acabo ya... Acabo antes... ¡Madre mía, señora! Una cosa. Si guardo y me salgo directamente, ¿pasa algo? ¿Tienes el arco? Sí. Eh... No pasa nada. Se te guarda todo. Vale. Pues salgo... Salgo así a pelo. Aquí los guardados son para guardar principalmente el... El inventario. Sí. Inventario. Vale. La comida... Lo del hambre y eso también, ¿no? Me he fijado que el inventario también guarda. O sea, aparte de lo que ha dicho Litro, la posición sobre todo. Vale. ¿Está oscuro? Muy bien, chicos. ¿Cómo deshago ahora la campaña? Pues... ¿Tienes algo por aquí, vale? Eh... Litro, ya tengo tu rifle, ¿vale? Para cuando vengas a casa. ¡Oh! Nos vamos de caza. Aunque yo soy más de dar de hostias con la katana, pero me parece bien. Pues nada, oye. Me voy a la verguísima rapidísimo. Buenas noches, chicos. Ha sido un placer. Buenas noches, Litro. Buenas noches, Litro. Cuando quieras. Oh, sí. Nos lo hemos pasado bastante bien, la verdad. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, lo de la montaña ya ha sido una cagada total. Hombre, yo cuando jugué... ¿No vengo a la pi? Yo cuando lo jugué... Se podría subir más o menos bien, pero subíamos por un lateral. Ajá. 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 Ay. 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 Ok, se lo digo. Ajá, 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 ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. ¿Y Mimosh? Sí, estoy esperando. Si no, mi coche no se recarga. Tina, ¿vienes? Sí. Cris, ¿se puedes dormir? ¿Dormir? Me voy a cagar en la madre que os parió. Vale. Eh, Water, dice que estás en la RAI, pero tienes que hacer ocho horas. Gracias. ¿Cuánto les falta? ¿Cuánto les falta? En ningún momento he hablado hoy de hacer un extensible. ¿Qué lo que ha dicho, Lidro? Son dos horas y veinte minutos. Uy. Claro, ya estoy durmiendo. Dos horas y veinte. Sí, sí, sí. ¿Puedes darme un pedido a prepararme esto? ¿Un sándwich o algo? No, bien falsa. Joder, que no sé nada. ¿Cuánto tiempo, señor? ¿Cuánto tiempo, señor? ¿Cuánto tiempo? Madre mía. Ay, por favor. Dos horas y veinte minutos. Ah, no. Ahora es esto, Lidro. O sea, dos horas y veinte minutos hasta las doce. Más o menos. No, dijo ocho. O sea, un total de ocho. En total de stream. Me faltan dos horas y media. Dos horas veinte. No, 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 no. Es que tiene que aumentar ocho. Aumentar. Ah. Eh, 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 eh. Yo creo que sería ocho horas en total. No, 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 no. Dijo ocho horas más. Uy, mira, estoy bebiendo. Joder, es que es sensible y también hago un chupi stream, ¿no? Joder. Vale. Venga, sí. Te acompaño. Nadie dijo el chupi stream borracho. Jajaja. Yo tengo zumo de fresa. Lo gracioso es que bebí ayer por la noche yo ahí. Me cago en Dios. Empalmamos con el Halo con Muffin y Shina. Sí, sí, sí. Que no hacen Halo mañana. Eh, eso. El Halo, o sea, el resto de Halo lo hicieron hoy por la mañana. Sí, la semana pasada. Oh, la semana pasada. Ah, bueno. Sí, sí, sí. O sea, hoy, o sea, bueno, o sea, ayer. Sí, viernes. Pero, tío, me refiero al que hicimos el día en la madrugada de nosotros mañana. A ver, eh, ¿quién viene por acá? Leire. Me cago en la madre que viene. A ver. El litro, ¿cómo es? Ocho horas más. Ocho horas en total. Espérate, 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 espérate tú. Como digo, tío, en ningún momento nunca en estos últimos... En estas últimas semanas no he mencionado nada de ahí sensibles. Qué bonito se ve cuando llueve. Ni chupi stream, la verdad. Ay, dios, dios. Ocho horas más, pero cena y haz tu descanso, hombre. Que yo, al menos, sí voy a dormir. Eh, Leire, ¿dónde estás? Eh, chale. Eh, casi que renta más levantarse. Pronto voy a iniciar. ¿Dónde estaba el litro a la derecha de todo? Joder. O algo como siempre decía Uma ahí, ¿no? Lo de... Directo mientras estoy durmiendo. Aunque eso... Y así enseñas tu culo gordo a la gente cuando duermes. No, terrible. Porque saber esto... Las cosas que hay por la mañana, tengo miedo. Las cosas que hay por la mañana. Sí. ¿Guarro? ¿Será guarro? ¿Guarro no? ¿Guarro no? ¿Será guarro? Eh... No lo habrá dicho, pero cochino. Sí, es cochino. Eh... Eh... Shina, tú ya tienes el fusible, ¿no? ¿El qué? El fusible. Fusible... ¿En qué parte de mi inventario debería estar? Izquierda. A la izquierda, que te he dado yo que lo cogieras. Izquierda... ¿Por dónde? ¿Por las armas? Por el arco. No, lo tengo. Eh... Si eso también puedes hacer el truco con lo de la escopeta para hacerlo así. Pero... La escopeta yo la tengo, Laika. Ah... Ah, no, coche, ¿verdad? Si viniste con nosotros. Uh-huh. Pero si te dije que cogieras el fusil, que estaba ahí en el garmero. Ah, nada. Escuché lo del arco y no sé qué más me dijiste. El fusil no me escucha. Me ignora. No, escuché lo del arco y te dije... Eh... Lo tomé, pero sí ya lo tenía. Pero sé que como habías dicho compuesto era diferente. No, te había dicho el pueblo del fusil. Hmm... Malavilla. ¡Corte! A ver, ¿está de arriba entonces? Sí. Bueno, ni tu ni la de arriba. A ver. Estás clavo ahí, chavala. ¿Para qué sirve el fusil? Ahí para... Ah, fusil. Sí. ¡Corte! ¡Qué pes... pesados! Arco... Pero yo tengo el rifle. ¿Está viniendo el cequillo? Cógete el fusil, porfa. Que lo necesito en tu inventario. Fusil, fusil... ¿Eh? ¿Está viniendo el cequillo? Estoy yendo, estoy yendo. Veo un arco, veo un rifle, veo arco... El fusil. Sí, ya tendré la palabra, pero no lo veo. A ver, aquí arriba... Un poquito complicado. Aquí, sí, aquí. Debajo del arco. ¿Que nadie habías puesto el rifle? Es diferente. No, ya lo agarré. Voy a ir al baño y voy a mirar si hay algo para cenar. Ahora vuelvo. Año que viene. Terrible. Fusil, sí. No parece fusil. Fusil, sí. Bueno, yo le decía rifle. Por eso no nos entendíamos. Vale, pues ya lo tienes, entonces. Sí, 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 lo tomé con la magia, como dijiste. Sí, 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 ya lo tengo. Vale, perfecto. Me queda horrible. No, pues sí. Tú ya estás, falta Leire, nada más que lo coja y guardaré este. Me estoy acabando más en la desquicidad. ¿Por qué tiene que ser el coche eléctrico? Oye, yo no sé, pero ¿cómo lo ha pasado Pipa hoy en los directos, eh? También. Ay, pero... Ay, harto de que el coche se vaya justo abajo. Sigue esperándote con el coche, Laika. Sí. Ay. Tengo que cerrar este. Tengo que cerrar este. ¿Y water? por un snack o algo de comer creo sí yo también un ratito voy debería ir por algo de comer rápido ustedes ya van a descansar también ¿qué hora son allá? ¿las once o media noche ya? diez y media diez y media diez y media ah sí, diez y media todavía les queda un ratito, una hora al menos ya sabía yo que por aquí no podía venir porque esto no, no, no diez minutos regreso y aproveche hasta luego no, todavía no va a comer el año que viene y lávate las manos, pechino ¿Litro tiene el hacha del del bombero? no pero tenemos dos en la base que dejamos ese no se hace la magia es esa ya ya Uh-huh. Muy bien. No voy a subir por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué cuevecita, oye. No, no, de nuevo, pero eso sí. Aunque eso es larga, me ha encantado. Sí, pero como te digo, hay que tener que, hay que dejar unas marcas. No, yo sí. Sobre todo si es la primera vez. Ya la segunda o tercera, estoy acostumbrado a ya saber. Estoy planteando incluso pegarme un santo vicio, padre Indomini Leire, recién conocida. ¿Eh? De Leire, recién conocida, esquizofrenia duro. ¿Eh? No sé, te he escrito el libro en el directo de Water. ¿Y por qué no lo veo? Dice, yo estoy planteando incluso pegarme un santo vicio, padre Indomini Leire, recién conocida de esquizofrenia duro. Que después de cenar y hacer las cuatro mierdas diarias, quizás me quedo hasta que dure el cuerpo. Bueno, yo no puedo ir al trabajo, pero, o sea, o sea. ¿Y qué tal que no está el coche? ¿Recobraste el coche? No, pero me lo están quemando. ¿Quién te lo está quemando? Un amigo que viene con fuego. Me ha roto mi armadura. Leire, tu hermano está por ahí. Me voy a cagar la máxima. Y tu hermano está cerca de ti. ¿Me vas a dejar comer tranquila? Voy a cortar la cama. No. No. Tengo tres, ¿tres qué? ¿Tres parkings? ¿Tres coches? Parking para cada coche. Uy, aquí hay muchas... Aquí hay muchas tumbas, ¿eh? Sí, necesitas una pala para... ¿Tienes la pala? No. Si vienes para la casa te doy la pala, el rifle y todo lo que te falta. Estoy yendo de camino. Tras pasar otra vez la maldita nieve. Sí. Hoy voy a caer muertísima en la cama. Hola. Me ha caído un árbol encima. Yo no he sido... ¡Qué manía! No, si lo estoy pegando yo... Me ha caído ahí. Peazo boquete en el suelo. Ah, no es un boquete. Auron, ven aquí. Auron. Auron, me cago en la madre. ¿Dónde estás? No, no, no está. Auron se fue. Consigue. Y llena el recipiente. Sí, sí, venga, va. Ayúdame a recoger troncos tú. Necesito dos auros yo. Ahí veo a Crisa y ahora el coche se ha quedado sin gasolina y se va de nuevo, cuesta abajo. No. Un alce. Sí, hay alces. Ya. Y eran agresivos, creo recordar. Sí. Hola, bonito. Adiós, bonito. Y he dejado de ver a Nightcam. ¿Qué? He dejado de verte. Estoy agachado, esperando a que esto se descargue. Todos son en la vida real y en el juego son malos. Ya estoy aquí. Buenos. ¡Halo! ¿Qué pasa con la cena? 8 horas más, pero cena... No sé si. Creo que vamos a meterse pronto mañana. Yo me estoy planeando incluso pegarme santo vicio, padre. Nomiñe de Leire, la recién conocida y esquizofrenear duro. Después de nadie hacer las cuatro miedos diréis, quizá me quedo hasta que me dure en mi cuerpo. Iconoware, que tengo tres en el parking XD. De los coches. Sí, ya me imaginaba. Pero es que no duran lo suficiente para pasar de un lado a otro, cuando deberían. Hola. ¿Puedes o te ayudo? Vamos hasta abajo. O entonces déjame conducir. No es broma. No es broma. ¿Ahí? Espera, 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 espera. ¿Qué andáis haciendo? Vamos. Vamos. Yo estoy trabajando con Auron. ¿Y el resto? ¿Sina? Sina está FK. Nosotros en montaña bajo. Un coche. Pero cuidado con los árboles. Y los hermanos están por arriba de la montaña. Ok. Bajando poquito a poquito. Bueno. Madre mía. Y luego la peligra. El peligro al volante luego suyo. No es mi culpa que la carretera este. Este vehículo no tenga casi gasolina. Y la carretera en general no esté. No, yo también el peligro. Chico antes aparte. Ya. Pero cuando tengo objetivo llevar el coche. A la casita. Para tener todos. No. Terminaremos con el coche. No sé. Cuando cerremos. Terminaremos con los coches en casa. El peligro volverá a la base. Leire y Laika volverán a la base con el coche. No. Antes lo tiró al río la verdad. Porque llegó antes a pata. De la pata. De la pata. De la tarda el doble. De cuando esto recargue. Que no tienes ahí. Ves en el mapa. El paracaídas ese. O sea. El aladeta. Lo tengo. Lo tengo. Térate por ahí. Y llegas directamente a casa. Tiene pinta que me he independizado. Hasta que vengáis a buscarme. Y recoger los coches X de 10 litros. Ay. Ahora ir a pata a recoger algún coche. Si vas a entrar ahora más tarde te la vamos a buscar. No le puedo enchufar dos baterías al coche. Y ya está. Curvo. Tienes paro. Eh. No. No tengo. A ver si encuentro por aquí. Un helicóptero. Estás con un helicóptero. Es un helicóptero. Es camuflao. No. Seguramente yo la abre. Y hay mogollón de cosas. Voy a aprovechar hoy que no trabajo. Cada uno tiene el loot distinto. Bueno. El mismo loot. Pero no lo comparto. Estas son lanzas, siempre hay que tirar lanzas tiradas. Bueno, voy mejorando, para no tocarme contra los troncos. No prometo nada, pero prometo intentarlo, dice Litra. Eh, señor. ¿Qué día estamos aquí? Día 23 ya, hace casi un mes aquí en esta isla. Un metro que hemos construido, madre mía. Un abrazo casa, torre de vigilancia, dos bonitos puentes, la casa de Dito. Y no sé cuántas casas de refugio hay por todo el mapa, tremendo. Tiene cuatro coches y nos hemos quedado con uno. Un abrazo casa, torre de vigilancia, dos bonitos puentes, la casa de Dito. Un abrazo casa, torre de vigilancia, tres bonitos puentes, las que no lo hacen. Un abrazo de vigilancia, Tree. Un abrazo de vigilancia. Un abrazo de vigilancia y algunos temas que se han visto. Ay, ay por qué no me cae En serio? Espera, no, esto no es Ay, Dios mío, cao Está bien. ¿Para que necesitamos troncos? Sí. Ok, perfecto. Me parece perfecto. ¿Qué? He visto algo saltar a toda velocidad. Pero no he visto que era. No, no, un mono no. Era blanquecino más aún. No sé si será algún mono de cueva. Ah, pueden ser las arañas de esas. Pues me ha saltado a toda velocidad delante del coche. Vale. Ah, gafas, gafas. Sí, sí, sí. La verían. Eh, si sigues aquí. Ya sé. Que cierren un... Guate, yo coloco los troncos, tú le cortas las puntas. Eh, eh. Eh, diferente vamos. No estoyaría. Vale, spiritually, vaya bien. Sub Divine. Ahí no podéis postear. Credí cette. Cerco un poquito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Necesito a Richard! ¡Ahí! No, yo creo que te ha respondido algún mensaje. Vale, voy a tener problemas. Ni de coña. ¿Qué te pasa, Leire? No. Water, ¿cómo hiciste la puerta? ¿Qué ocurre? La puerta. ¡Verónimo! ¡No! Bueno... Mientras de la pica de Grisa. ¿De dónde ha caído? Debe saltar ahí por el acantilado ese. De la instrucción del coche. Ahora no se ha acabado ni la puesta. Ah, mirando vueltas de campana. No tengo el coche. 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 O sea, ¿las cuerdas estas para subir aquí arriba, dices, Uma? Sí. Hostia, me he sacado la mierda. Eh, Leire, ven, sígueme. Son estructuras ya prefabricadas. Mmm. Pero mira, ¿se puede poner la cuerda en los bloques? O sea, en las troncos. No, yo no he dicho la cuerda. La puerta. Ah, la puerta del muro. Sí. Pillas... Coge la escopeta esa debajo. Vale, sí. ¿El arco lo tienes? No. Cógelo. Ven, eh... ¿Tienes la guitarra? No. Pues ya la tienes. Tienes el... Espérate un segundo. Sí, coge el hacha. El hacha de bombero. Vale, ¿qué más te falta? La pistola tiene una arriba. Ah, sí. Aquí arriba tienes una pistola. Aquí, hecha de chiquitita. Es de... Al fin. He llegado antes que tú. Vale, ¿ya estás? Es de mi coche antes sin batería. Voy a por el siguiente coche que faltaba y ya tenemos los cuatro. Vale. Tienes que haber encontrado uno por el camino. Otro de batería. No hay nada. Vale. 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 Lo de las puertas, eh. Mira. Lo pones en cualquier muro de estos, ¿no? Sí Y eso es todo un tronco Entero partido a la mitad Un tablón Y en teoría Te acercas Y no me da opción Terrible A ver A lo mejor es entero, espera Creo que a lo mejor es entero Porque tiene que hacer una X No puedo creer ¿Por qué tiene una cruz La casa en dejado? Porque así se ve de todas partes Es en una cruz Vale Un segundo, Walter Ya, ya te veo Vale Es esto, acercarse Y mira, ya te sale ahí la marca Con un tronco entero Y cortas de nada Que me equivoqué Un pinche ¿Lo bien, Aiken? Me ha salido un arbusto Me ha saltado Un poco más y me da un abrazo Dale Estoy bien, Walter Sí, lo pones Y ya Ya hace otra puerta Ah, ya se hace puerta Perfecto, déjala ahí ¿No te acuestas, sin más? Sí Vale, ok Ahí se queda Eh, Walter Dime ¿Has dado la ropa de origina Que estáis ahí? Espérate ¿Has vuelto a hacer una puerta abajo? ¿Cómo abajo? La puerta es la primera que dice ¿Y la otra? La otra es la que acabo de hacer ahora No, pues deja una nada más Y una para arriba Pues está afuera Pensé que estabas arriba Ah, no, no O sea, ¿qué crees que haga una? ¿En ese muro? Arriba Arriba ¿Dónde hemos estado poniendo cosas? Por aquí, por ejemplo A ver Sí Aunque no sé si mejor No, más a la derecha Más a la derecha Más a la derecha Es que tiene derecha No izquierda Ya Que no me Tienes la trampa del sol Lo mírate Pero no debe ser el problema No sé por qué mejor Tienen que estar bien alineados Puede ser Dame un segundo Voy a comprobar Esto está Sí, porque tiene Si comparado las puertas Con las que has hecho Están todas rectas Vale, laica en el aire Ya tiene todo Tiene la pistola Tiene el hacha No queda nada más Fusil Faltaría la motosierra Espérate Déjame ver un rato No aquí Yo voy a coger Otro cochecito Y voy hacia vosotros Y os ayudo Simplemente me pasé En primeros Unas cuantas piezas En la impresionante Perfecto Funciona Leire ¿Eh? Me estaba quedando dormida Te lo juro Ven, cógete la motosierra Cariño, porfa Ah, y la katana Coño Ostras, es verdad La katana Vale Ya está Vente Aquí tienes La motosierra Y aquí tienes la katana En el premium Va igual que los otros Hay que buscar un poco esto Voy a dejar otro motosierra Acuérdate de salvar, porfa Y ahora voy a poner una parte Por favor Guarda o algo Por fin, es que no la Acuérdate de salvar Bueno, ya está dicha la puerta Eh, busca Gracias La versión del minecraft ¿Alguien ha dicho maldita? Ah, no Ah, no Aún tenemos el servidor ¿Eh? ¿En serio? Sí Sí Yo ya no tengo ni los mods Es que son Son unos estafadores En ningún momento En el contrato Decían que no podían devolver Ni dinero Ni nada Y no hay coche acá Mira, no me hables De las condiciones de dinero Y eso porque estoy Esta semana bastante quemada Como esta semana Y este mes Para lo que valió Ese servidor Igual Ya Bueno, también lo que pastilla Es que Está echan por mentir Ah, los mitoculares Espérate Voy a ver si te los puedo dejar Yo estoy buscando Algo para ponerme Y tengo Colgada de la silla La pata Estoy O sea, fíjate La cabeza ¿Cómo la tengo hoy? Es que no El gancho también No ¿Qué gancho? El lanzador Es el gancho De la maleta roja Ah Vale Espérate Necesito Water Necesito que me eches Es una malo Por favor Antes que se vaya Leire Pues todo correcto También para ello Un estante de armas Para que se se ponga En el cancho No, estante de armas Acá Ah, vale Palos Necesito palos No, palos Si, como te lo ves Es que si está Que se puede salvar A ver Y yo de por acá Mira, lo dejaré aquí Me da igual Aquí yo tengo Cuatro palos Cuatro palos Cuatro palos Ah, tablones Coño, vale Espera Vale ¿Qué es lo que necesita El lanzador de cuarta, no? No Eso Vale Leire Toma Ay Y A palos Para mantequilla Ay Vale Los binoculares No sirven Cógete el lanzador ese Ah, y la pala Coño Cógete la pala Cógete la pala Y ya estás completa ¿Vale? ¿Alguien? Sí, sí, sí ¿Eh? Guate Bonito, pégame No tienes pierna ¿Cómo? ¿Tengo qué? Uma No tienes piernas Ni pie Escúchame Escúchame Espérate Tengo un retransmito Esto, por favor A ver Por favor Como que no tengo piernas Guate Ah, es verdad A ver Está buggeado Y veis señores Esto que me pasa por no cenar Pierdo el culo Y pierdo las piernas Y todo Y bueno El torso Uy, uy, uy Que me he hecho Le dieron al rato Bueno Bueno, guate Te celebra De un gran peso El torso Todavía lo lleva Pero No, 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 no No, 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 no Le come da la razón Aguántate La desesperación La desesperación Subacimos el dolor ¿Cómo no tirará a Shina De aquí? Pobrecillo Espérate, déjame ver Déjame ver Sí, puedes empujarlo ¿Cómo? Empujar Acércate Poco a poco Mejor deberías poder empujarle Creo Sí Que no Y se ha quedado clavado Está clavadísimo Está clavadísimo Vale, Leire No te olvides Antes de salir Graba Buenas noches Buenas tardes Mira la loca Viniendo Corriendo por el puente ¿Qué estás comiendo? Que aproveche Pero me gusta botar No sé Pero se lo ha metido ahí todo Ahí en la boca Plante Es hambre Es hambre Es hambre Es hambre Es hambre Es bueno Espérate Esto es verdad Sí, ya está Coño ¿Cómo sabe Uma ¿Cómo sabe Uma Que voy a salir Del juego? Laikan de Oro ¿What? C3P Laikan ¿Tienes algo que contarnos? Lo que le quitamos al bicho ese En la nave Da un montón de escudo Gracias por lo de Que aproveche Y Un pocadillo De Un trozo de pechuga Vale Laikan ha funcionado todo A ver Dame un golpe A ver Cuanto me quita De la armadura ¿Me la he hecho o con qué? Ha vuelto a China Ha vuelto a China Espérate Ah, no cuenta como escudo Merda Ven, ven, ven Ven, súbete No, por el precio Me ha vuelto a la vida Vaya Me siento estafadito Mira, aquí Tienes esta motosierra Cógela, por favor ¿Dónde está en la Virginia esta? Está abajo Creo que es así En el inventario Yo creo que también Voy a seguir un momento Lo que has hecho La katana Uy Está por aquí Cógete eso, por favor Está dando vueltas, creo No lo cojo Virginia, aquí arriba El hacha mejorada ¿La tienes? Sí Virginia, Virginia Madre mía El hacha de bombero Sí ¿La motosierra? Se pueden poner varios Sí, me lo acabas de dar ¿Qué más? Te falta Ah, el arma Eh, cógete esta arma Tengo el fusil Que es horrible Tengo Ah, esto Toma Ese ya tenía Ya tengo Sí, sí, ya tengo Lo agarramos ese día En la cueva El lanzador de cuerdas Sí, sí, ya tengo A ver Y la escopeta Mira, lo de la casa También ya lo tengo Sí, sí Ah, reiniciaste Fue tan bonito La maliña Sí, sí, sí La maliña Terrible, con lo que me quedo Ya me queda una ahora, terrible Tengo C4, tengo C5 Hay un sitio que iba a poner los chips y demás Encontré que no lo veo Relojes, mujeres, relojes... Ah, coño aquí, vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y cómo te pones ese...? Ah, tengo que completar otra pieza de armadura de hueso para el casco Aquí estoy dejando cosas, yo... Voy por huejitos, a ver, para hacer más... Ah... Hola Virginia Oh, ya tiene una armadura... Órale, como de cuero, linda Olé, zapatitas, botitas y todo, copetas... Sí Virginia es de la casa de papel Perdón Virginia, te pegues sin querer Eh... ¿La pala la tienes, Gina? Sí, sí Le voy a decir un inventario de armas Bueno, la pistola, escopeta, la lanzadora de cuerda Eh... granadas... Incluso tengo unas resorteras, tirachinas Tengo una... Las dos hachas y la normalita La pala, el arco de madera, el arco compuesto El fusil, los rifles que le decía La motosierra La katana, la guitarra ¿Qué más de armas? Pues ya, ¿no? Hay alguna otra... Ah, tengo el de buzo, también Para... Ah... ¿Sí? ¿Qué éxito? El de... El de... El de buzo, que le falta a Lipton No sé si lo podemos poner en un estante de... De armaduras ¿Cómo es? Ya sé Eh... ¿La armadura está de... de oro? No, no, no La... ¿Cómo se llama Cortes? El traje de buzo El traje de buzo Ah, el traje No estoy seguro si lo... Se fue en el... 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 Soporte de armaduras Ya, por eso preguntaba Te digo que no... No sé, no sé No tengo ni idea Cuatro... Trinta... Ya está... Jeje Me estoy muriendo... Casi, casi... Ah... Me estoy muriendo... Ok, ya a ver si... Ah... Creo que me falta una pieza más, a ver... Veamos... Uno, dos, tres, cuatro... Cinta... Cuerda... Creo que ahora sí ya estoy... A ver, Virginia... ¿Ya tengo un casco o no? A ver... 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 ¿Dónde está? Acá arriba... Aquí, aquí, aquí... Gracias... No... ¿Te gusta? Sí... Y aparte, ilumine un poquito... Sí... Bueno, porque está prende este foco... Hay que ahorrar la luz... ¿Qué hace esta ahí arriba de los huesos? No sé... Está cómodo ahí... Está cuidando los huesitos... Aquí tenemos un montón de huesos... Para hacernos armaduras... ¿También hay unos cuantos aquí... En el carrito este... De troncos, aquí? Sí... No... Aquí hay tres carros... O sea... Sí... Está full aquí de huesitos... O hacer más... Este... Muebles de huesos... Bueno, la armadura... Es la prueba, eh... Es enferma... Y es enferma... Y es enferma... Y es enferma... Nice... Y con la impresa en 3D, ¿no? Tiene menos dos que he hecho magia... No... También es mago, Laika... Parece... ¿Cómo se llama? Un traje de estos de... A ver, espérate... Sí... 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 Correcto... Igualito, idéntico... Vale... Me salgo por ahí... Vale... Guarda, Leire... Sí, yo he guardado antes... Y me he salido del poco... ¿Cuando has cogido las cosas? Sí... Vale... Descansa... 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 Buenas noches... A ver... Golpeame con toquita... ¿Con la hecha? Sí... Vale... Primero... Uy... ¿No se ha roto? No... Uy... Nice... Eso sí... También vaya diseño, la verdad... Mira la tanguita... Terrible... Una tanguita... Es verdad, sí... Poca broma... Estos trajes de baño de antes los espinos... No... Tanguita... Terrible... ¿Qué es lo que decía? Ups... Sorry, sorry... No lo pude evitar... Ay... Está cómodo... Se ve cómodo... Eso sí... ¿Pero entran las ventanas... Hay guardados? A ver... ¿No te dicen esto o... Una descripción o algo de lo que hace? O como te protege o algo... Eh... Pérdame... ¿Puedo crear uno más? A ver... Rómpeme... Rómpeme uno... A ver cuánto dura... De momento me les da un golpe... ¡Golpea! ¿No? ¿Necesito ese segundo? Tres golpes Semilla de aloe Pero en biotexco Semilla de mazo de diablo ¿Qué es eso? Plantémosla Y acá ya está Ya puedo cosechar esto de aquí Vamos de aloe Aquí ya cosechamos Aunque no entiendo la función de las lucecitas ¿Eh? Las lucecitas estas Ni yo tampoco, la verdad ¿Para que sirvas de guía en una cueva? No sé, soy brilli, brilli Brilli, brilli, sí Tienes las infusiones con Guild Wars, ole A lo mejor sí, brilla Las cuevas, hay peluña A ver, tengo que poner Un keybind para la espada Y la armadura dorada no te dice nada De que te protege o algo Espérate, me la quito Para quitaros una armadura podéis Poneros La de oro Y se desequipa Si tengo una armadura de hueso Se quita Las piezas sin el peso de señas Se romperse sin nada Está bueno No, no hice la descripción ¿Puedes mejorar? No, la Si te quieres quitar la de huesos Y romperla Vamos a colocar la armadura Que nos la podemos quitar Poner Y nos quitan los escudos ¿Te ayudo? Voy a hacer magia Si ven Voy a hacer magia Herma y uni ¿Y quién sería este laican? Harry 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 Hora de armaduras Armas, perdón Armaduras no hay, ¿no? ¿De qué? El... El... Estante de armaduras Eh... Espérate, hago una Ah, no he abierto mis bolsitas ¿Dónde quieres que lo ponga, Uma? Da igual, ahora mismo Podemos ponerlo en esta escena perfectamente O aquí en esta escena No Ay, me cerró el libro ¿Cuándo pasó? Sorry, es que me quité para el estorval Que me ha estado ahí Estoy abriendo el lanzo ¿Uno se llama? Estas morralitas Tiene varias Eh, Uma, ¿tienes palos? No Pues nos deseamos muchos palos Ah, no, no, ocho palos Están fuera Espera, encima tengo palos Si quieres Sí, porque solo hay... Tengo palos fuera Eh, dale Sí Listo Espérate, si hago esto... Dejadme probar algo Espera, necesito guardar arriba Y vuelvo abajo Ajá Ya sabes lo que voy a hacer, ¿no? Yo sé Magia Ay, perdón Voy a seguir yo ahí cortando ahí trompitos Voy a tener esto aquí a tope Pienso en el que estar ahí todos los días ahí Ah, mira, la olla para cocinar Para cocinar Para cocinar, para cocinar Para cocinar Y cortarlo Me hace un potenciador por cocinar La me han cocido Ohhhh Voy a poner mi ollita A ver Eh, Uma, ven Yo no ¿No? No, yo no Aguata, cogeron ¿La armadura? Sí Uy, que es la de... Esta es la de... La... Impresenta 3D Sí, la que dura 3 golpes Esa es la más fuerte Vale Ok ¿Qué la pide entera? Entelita Ole Vale, la tengo Ya están aspeando muchachos Voy a empezar Voy a empezar Eh... ¿Dónde está? Ah, coño, aquí Vale Las tengo Las 10 partes, sí Que me la quipo la y que no... Es tuya, quédate ahora Ok, gracchi Pues ya que hasta un momento ahí la guardo Porque... Tres golpes, ¿no? O sea, aguanta más que una de hueso Nunca me fijo ahí cuánto daño recibe La... La de hueso es un golpe La... Eh... La de los enemigos que nos ponemos encima son dos golpes Y es de tres, vale Pues entonces sí, mejor eso lo guardo ahí Mira, puedo entrar dinero al caldito Mira, puedo entrar dinero al caldito Vale, si, ¿qué te tuto? Vale, si, ¿qué te tuto? ¿Me toca? ¿Me toca? ¿Me toca? Eh... No... Vete al estante ¿Quién me va a tocar? No, ¿dónde? No En el comedor Bueno, en... ¿Dónde está el sofá? Ah... Ya estoy en el comedor Siga un poquito para adelante Deberías encontrar el estante de armadura Ah, ya ¿Dónde está? ¿Dónde está el pedaquito? Cerro el librito Sí Ole Ya tengo tanguita también Si no... ¿Cómo se llama? Ahora es Bumblebee Hay que mirar el casco Se parece mucho de la película Eh, sí Bumblebee La versión un poco barata La versión casera Cuando te vas a carnaval Eh... Vuelve 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 a full set of tech armor Órale Logro de Dynamo Mírame Virginia ¿Qué le gusta sentarse en las... En las mesas del almacén? Ah, sí Oh Olvido Hola, volvido Hola, volvido Eh... He ido a hacer mi... Mi caldo de... De feideos No, yo también hice Yo también me voy a comer sopita de feideos Lo más serio es... La armadura que... Eh... Que resiste tres golpes Está abajo donde eres tante Voy Es lo más bonito que hay, pero... Bueno El... Por ojo diente por diente Hola Ay, eres tú No te diste cuenta Pensé que eras Laika Piense que eras Laika Me voy a parar enfrente a ver si es encima... Piensa que soy yo El... He rellenado aquellos almacenes de tronquitos Vale, ya la tengo Laika Voy a salvar Perfecto Si te lo quieres equipar como te he dicho Con... La armadura esa dorada que encontramos Si... Si me encuentro el tronco Mira mi speedo Mira mi tanguita Vale, listo para el verano eh Le juego una apuesta también por si acaso Si... Para... Espérate... Ya sé lo que voy a hacer Vale... Ah, la de hueso ¿Y qué resistencia tiene esta tecnológica? La de hueso tenía 6 La de hueso... Por cada golpe que te den Se rompe una La pieza completa La pieza completa Si... O un punto de esa pieza Eh... Un punto de esa pieza Mmm... En la de... En la gorda esta... No, en la... En la de carne Dos golpes se rompe una Y en la tecnológica Tres golpes se rompe una Mmm... ¿Por qué no me puedo volver a poner? ¿Cómo me quito una de hueso? Es que... Ah, ya, 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 ya Ya me la quité Vale, he vuelto a dejar una Water, ven aquí, por favor Necesito tu ayuda Bien, ven aquí Dime un segundo, por favor Ok Cristina Dígame Ven aquí, por favor Estoy aquí Necesito... Necesito... Ok, estoy aquí ¿Qué necesitas? Voy a ir aquí ¿Cuánto de hueso? Ok ¿Por qué empieza el nombre Ataca Ataca? Uy... Oh, se nos fue Habéis guardado todos antes de ahí De que cayese, ¿no? Venga Eh... Yo estaba conectando Ok El resto... Fue un guardado, ¿no? Yo... Yo iba a completar aquí... Fue un guardado y salí Mejor en el momento ¿Tenemos a que responda o... Salimos? Yo... Salgo, salgo, salgo Eh... Déjame esperar un poquito a ver si la infección responde Sí, tú espérate Adentres No... Es que me ha pillado en la pantalla de carga Uh-huh Ah, chan He aparecido... He aparecido en la isla toda limpia What? ¿Cómo que toda limpia? Eh... Comparto pantalla Eh... Bugueadito, nomás Sí Ah... Ah, sí, era Cambio, ¿no? Joder Y entonces hemos quedado ahí a la derecha Y lo que era y lo que es ahora Sí, sí Mira, falta la casa de Ditto Nuestra casa Todo Uy, esta es la cama repleta de cosas No, yo también Eh... Yo desconfecciono un poco con todos los almacenes que pusieron Ah... Es que lo que hemos estado haciendo recolectando hoy Uh-huh ¿Ya funciona el servidor? Mmm... No lo sé, me acaba de tirar a mí Mirá, por favor Es que No sé ¿Has reiniciado tú o reinicié yo más? ¿Esta es tú? No, mira, no reinicies Todavía no Eh... Entra porque yo no sé qué ha pasado aquí Game server, servers Power Un 6 Control panel, acá está No Estoy entrando al servidor De momento no me aparece lo de... Error con el video Oye, esta también tiene Seven Days Sí Sí No me fijé mucho cuál más tenía Sé que tenían los de Seven Days Uy, tiene un montón Marginal Conan Seven Days Minecraft Left 4 Dead Ya, pero los servidores de Left 4 Dead no merecen nada a la pena Te lo digo yo Ya, ya Igualmente entramos solo 4, o sea que da igual A ver, Racing Rush Vamos a ver, Forens Date Z Conan Va a ser, está bien Uy, hemos perdido Water, se ha escapado Dijo que él te venía Terrible Me escapista Me voy a poner a hervir a mi... Mi fijeito Tengo una gana de eso ¿Puedes decirlo? Que lo aproveche Ya tenía rato que no comía, ¿no? Como que unos 5 días Ya creo que más, pero sí Ya funciona de server ¿Ya? Sí Voy entrando Y ahora entro Sons of Babylon Ace Ah, pero él desapareció parte de la armadura Mitinico Poder ¿Antes? ¿IK Tal, Employees ¿Y ese diseño de la nueva tecnológica ¿Dónde lo encontraron, Lykan? ¿Sabes? Las impresoras que habían en los estos Sí Ahí podíamos Imprimir unas mallas Que estuve imprimiendo 10 Y con esas se la juntamos Con alambres Placas bases y tiras Se graba la armadura Uy, qué chido Entonces desbloqueó el diseño ahí Sí Muy bien Aunque creo que hay una armadura aún más superior a esta ¿Cómo se puede cambiar de munición Cuando estoy con flechas O con escopeta y eso? Mira hacia abajo y puse la R Ah, ok, gracias De nada Ah, ok, a ver si se va con la escopeta Que es con el Cuatro La escopeta tiene dos tipos de munición De Vamos a ser Normal Y Volvido Hola, Uma Hola, Volvida Hola, Volvidos Ya está funcionando Voy, voy Y tú quedas aquí Ah, Serginia Se quedó trabada en la animación ¿Dale? Sí Gracias Gracias. ¿Os habéis dado cuenta que los personajes son todos machitos? Sí. ¿Por qué será que no ponen a este mujeres? No sé. Tampoco se deberían. No sé si es porque de la organización que venimos era... Vamos, típico de solo aceptar hombres. Antiguos. ¿Machistas? Antiguos machistas. Oh, una dorada. Yo no me tengo la roja. Es como la katana de Jory. ¿No qué? Esa canción. Tengo la armadura ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Dios mío. ¿Qué le pasó? ¿Qué le picó? ¿Se siente en un clavo o qué? ¿Qué cojones? Vino gritando. Me vino corriendo water hacia mí. Me asustó. Se iba tranquilo. Iba caminando. Eh, water. Tienes la de hueso. Sí lo sé. Ah, vale. Pensaba que se había tirado para atrás un vaca. ¿Cómo vas a asustar? Se sigue avanzando y de repente entra un humilde con katana y un traje amarillo agachado. Ah, sí. Tauté también es de mi color. Ay, por favor. Va, ayudadme a montar esto. Lo necesitamos. Ya estoy, voy. Ay, qué bonito el traje que le has puesto. Piense que estuve buscando el otro día pero lo encontramos hoy. Sí. Me recordó mucho el de GTA. Y también el de la casa de papel. Lo peor es que te lo crees como chistes. Unos palitos. Ahí va. Eso iba a ser antes de que se desconectara el enfitrión. Traigo aquí los tablones. Ah, son tablones. Ah, falta el de acá. Vivo. Ups. Perdón. Dije que tiré, que rompí, ¿no? Está chulo este juego, eh. Molo. Me quedo sin palos. Las sombras se mueven. Paredes se escuchan. Madre mía, cuánto lanzo. Es que sólo queda un palo. A ver dónde está el Auron. Todos, 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 todos aquí ya cortamos. Voy a poner más palitos. A ver. A ti. Sí. Ah, de madera. Se fue abajo. Hay tantos palitos aquí. No. Espera. Voy a buscar el Auron. ¿Dónde está Auron? Ah, mira. Creo que me voy a poner también la de Wessy mientras tanto. De esta no me la resuelvo para el post. Se me puso un sustituto. Más que el de aquí arriba. No. Lo sigue para los chicos. Creo que no. Creo que hay. Creo que sólo me falta una ropa. ¿Ropa? Sí. Es más, es la que le diste tú antes a Virginia de Incógnito. No. ¿No conseguiste cesar? Ah, sí. Terrible. No lo sé. Yo iba a donde tú ibas. Así que no sé. Por eso no me doy cuenta ahora mismo, la verdad. Creo que lo pillé hoy. Pero no sé en dónde. ¿Cuánto es tanto de armadura? 130. 33 palos. Ajá. Ya, valimo, verga. Tengo que aquí hay palos. Tengo uno. Bueno, ya salgo. Creo que tengo tres. Yo también, mira, uno. Tengo tres. Voy a poner aquí. Y aquí arriba. Tienes que estar sobre los pequeñitos ahí. A veces la rica. Si tengo un niño vacío. Y estoy mirando. Estoy leyendo. Sí, que no tiene sentido. ¿Por qué son todos rosas? Dame una salud. Antes de armadura. No hay tantos. Sí. Lo necesitamos. ¿Tantos? Somos muchos en casa. Vale, creo que ya sé por dónde vas. Te amo como se. ¿Ah goes? Te amo. No así se verdad losy. Te amo de las que estén sí. hola 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 poniéndole cosas aquí a Tito en los palos también si ahora voy a pillar palos es que tengo demasiadas cosas en el inventario tengo que uy conejo uuuh el hijo solo da carne no da cuero ni nada pero esa canción mola que canción? estoy escuchando la canción ah la de directo no se si es tuya si si voy a poder completar esto no ya vengo eh ya chico es el año que viene espera bueno, aquí tengo palos eso si ya nos quedan muy pocos dúnkeres si? nice bueno, pero nos quedan pocos la cueva de hoy muy larga muy liosa no, pero después de un rato por ejemplo si vuelves ahora si bueno yo creo que si se podría encontrar la salida la salida pero ya te digo que tenemos que dejando marcas es que lo que no se si se puede construir paros aquí dentro si, si se puede creo que también confirmo me acuerdo de veces de pegar ahí lo de poner los plastiquitos estos para hacer una casa rápida si, si, si si se puede si se puede eso intuyo que también se podrá poner ahí si hay un bloqueo o no claro si he roto, solo he conseguido 6 palos terrible yo ya llevo 20 nice 20 30 en esos que traería Kevin más o menos se hace rápido 10 Gracias. Llego para completar otro console de armaduras. Ya tengo. Pacheauron. Tengo que entregar 5 palos y ya se los he quitado. Lo he arrasado. No me desearía de poder hacer una bolsa de paros como en el 1. Cierto. Espera un segundo. ¿Esto no se podía hacer paros pequeños con los troncos? No me acuerdo. A lo mejor me estoy confundiendo y será el 1. No, el 1 no sé que no. A lo mejor es este, a ver. Pues ahora mismo no sé qué juego era, que se podía obtener palos cortando troncos. A lo mejor me quedo rayado. ¿No me quedo en Minecraft? Minecraft no era. No sé. ¿Cómo guarda el barra? La T. Sí. Ya está. Perfecto. El 1 de Forest te daban esto más palos aislados. Los árboles pequeños. No, los arbustos. Le va a dar un susto. Le va a dar un infarto la tía esta. He mezclado la soja de fideos con un poquito de espinaca a la tarde. No, no! Qué la pavad, sí. Está bueno lo que quema a un porrón. Yo aún sigo con lo de el tiramisú de Monkaman Dastes. Hostia. ¿Tiramisú? ¿Lo que había sido? Siempre nos estoy poniendo comida. Y nosotros muriéndonos de hambre, siendo como el personaje de Laika se emborrachaba en Guild Wars. A partir de esos tiktoks que hay de comida, entró un hambre y no lo siguiente. Acabé como ese gatito ahí, lo triste ahí en el suelo, ahí en Blanchi. Y como los bebés que os mandé. Exacto. Sí. El bebé que ve la comida, la pizza, madre mía, qué caray loco. Joder. Olio sus paquetis. Madre mía. Ay, si el bebé se pudiese hablar ahí, dami ya. Joder. 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 Soporte de armadura es hecho. Entonces ya no hace falta recoginar pan. Los que sobren, no sobró ninguno, pues nada. ¿Quieres rellenar el almacén este? ¿Qué estás rellenando el almacén delito? Como voy picando para buscar palos, pues ya te pasó. ¿Dónde estás? Aquí en frente a tuya. ¿Aló? Es ghost, macho. Ghost primitivo. Hola. Hola. ¿Qué habla, Aiken? ¡Aiken! ¡Aiken! ¡Uf! ¿Ah, que el Aiken también está por acá? Sí. He dicho hola. La pacha de mí. Hola. Hola. Ahí va. Está funcionando, ¿verdad, Aiken, eh? ¿Apuncionó? Tiene que ser, ¿tá? Eh, sí. Ah, me robaron mi tronco. Ay, sorry. Árbol va. Árbol. Árbol. Walter, bájame el volumen en Discord, por Dios. ¿A ti? Sí. El dedito está lleno. A ver, acá le voy a crear otro. Le voy a crear otro. El dedito de la cincuenta. ¡Uy, va! Ahí. Ah, 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 uh. Los baratos se encuentran bien. Sí, me duele. Terrible. Ya le cayó, ya le cayó eso. ¿Se lo he dicho? Sí. No me escucha. Hombre, cómo voy a escucharle que estaba bajándole el volumen a una y luego recibo un troncado total. No, me cayó un árbol. No, un tronco. Sí, el tronco me lo metió ahora. ¡Ay, qué la hora! Ay, terrible. Ay, qué hermoso el lugar. ¿Ah? ¿Si te metes entre las hierbas? ¿Se ponía el efecto? Ahora me entero. ¿Verdad? Un efecto de oscurecimiento. Escondido. Mira que mi personaje va comiendo agua. Dos por uno. Tendría que haber auto-loot. ¿Cómo se llama el almacenamiento automático de Minecraft? ¿De cuál? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? El almacenamiento automático de Minecraft. ¿De qué? El almacenamiento automático de Minecraft. ¿De qué tubos? ¿Indexer? Eso, Indexer. Eso. Los tubos que conectaban los cofres. Bueno, Indexer se llamaba anteriormente. El nuevo se llamaba PipeNet. PipeNet. Sí. PipeNet. PipeNet. Me dices el segundo número, en plan, ¿qué es eso? Por eso siempre lo estaba llamando Indexer. Ya, hombre. Y es que la verdad es que puedo decir eso, Indexer. Tiene yo Dispenser. Llego esto aquí al menos a un carrito. ¿Qué es eso? 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 Pues mira. Pues creo que ya no tenemos problemas ahí para conseguir pescado. Tenemos trampitas a cada lado del río. Y están totalmente llenas. Muy bien. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira cuánta resina he juntado aquí, Tykel! Creo que tu colección de cabezas han quedado un poco pochas. ¿Tú crees? ¿Opa? Quiero sacar el arma de arriba. ¿El de arriba? ¿Ahí? Se ha caído la pistola. Se ha caído perfecto. Gracias. Pues tremendo casoplón. Literalmente. ¿Y diga? Y viene el cine. ¿Qué dijeron? ¿El timing? Me dudo que asoprón de botella para testón. ¿Cá? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿El sistema de asoprón de botella? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Cómo? ¿Qué coño? ¿Has conseguido para los 6? Con mira y todo Ah, culos gordos, moveros No siento que me han quitado la boda ¿Por qué no la puedo sacar? ¿No me baila ahí o qué pasa? Ahora sí Perfecto ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo lo estás viendo, Gina? ¿Cómo lo estás viendo, Gina? Mande, 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 perdón ¿Cómo lo ven? ¿Están muy viendo la casita? Bien Esos puentes, el segundo, bueno el segundo porque el otro fue el de ahí abajito, así que se puede pasar por debajo además. A ver si tienes un acceso rápido aquí, tienes que pasar por el río, una salida por ahí para ir por la playa, para ir a la zona de vigía, voy a ponerme ahí con los prismáticos a mirar a ver. Oh no. Ah, bien ocultado también, ya vale. Hola. 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 Espérate, me voy a dejar municiones. Sí, tengo municiones. Cada noche. Tengo que terminar de hacer esto. Mira abajo, la habitación mira abajo. Estoy visto ya las armas y eso. Creo que me voy a dedicar a ganarme la confianza de Kevin y Virginia, así nos ayuden mejor. Yo creo que ya iré cortando directo, ya son las 12. Ok. A ver. Oté, tómate. Abandonador. Un descanso. ¿Cómo que abandonador? Solo voy a cortar directo. Tendría que haber cortado hace cuatro horas. No. Tres. Tres. Ay, señor. Mucho horas más, eh. Sí. Sí, el de Antier, que fueron también como seis horas y media, ¿no? Sí. Sí. En el último... Hace dos directos ahí. Hace dos directos ahí también de siete horas, creo que fue. Como seis, no sé seguro. Sí, como seis. Fue el segundo día que jugaron bien bien este juego. Sí. 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 Ay, ya, ya. Para que hay más sensibles... No sé. Hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. No sé. Si no aguanta, con ChupiStream y así se aguanta. ¿Has visto Water en ChupiStream? No. Tienen litros de ChupiStream. Tendré que pensarlo en cuándo hacer y de cómo organizarlo. Va. Porque yo lo que tenía pensado si hago un ChupiStream sería... No sé, por ejemplo, ver un si te ríes, pierdes y la vez que me ría, pues beber. Un poco como hacía antes ahí de jugar algún juego multijugador como el PUBG o algo así. Si muero o pierdo para el repartido, pues... Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Yo no. No, pero un poquito sí. Es como si estamos aquí literalmente desde la mañana hasta la tarde en GTA. Abandonado. Confirmo. Ay, terrible. No te apoyo, Water. Un par de aburridos. ¿Por qué aburridos, dice? Ay, terrible. Es que no tiene que dar la luz del sol. Es que no tiene que dar la luz del sol. Chicos, vitamina D3. Que les dé la luz del sol. Todos los días estoy fuera en la calle. Déjame hoy que no tengo que salir a ningún sitio. Eso es para mortales. Eso es para mortales. Ah. Sí. Perdón, tengo un segundito. El problema es que bueno os digo estar aquí todo el día en el ordenador, pero si haces esto con distintas cosas. O jugar varias cosas. Que por mí está bien que hay en el de Forest. Eso. El trenito. Parece que tengas barriga de cervecero. Tu personaje. Terrible. ¿Por qué? No me veo bien. No, pero mira. Te lo voy a compartir. Está más gordito. A ver. A ver esa barriga de cervecero. Pero qué cojones. Ostia. Ghost Primitivo y Gordin Flon. Poca broma. A ver. Deslateral. Deslateral. Ah, bueno. Deslateral. No se nota mucho, pero de frente sí parece que estoy ahí. Está de oscuro. Está preñado. Dale. Preñadito nomás. Va a tener un minigost. Un minigost. Un minigost. Un minigost. Ay. Ay. ¿Por qué parece tan gorda la armadura? No sé, pero... A ver, espérate, acércate. Soy de hueso. Soy de hueso. Pero... No, sí. La calabra está arreglada con... No sé si son grapas. Dale. Ya estoy gordo. Soy de hueso ancho. Mejor dicho. Ay, Dios mío. Es tremendo. Ay, que terrible, guate. Terrible, terrible. Terrible, terrible. Bueno. ¿Hay alguien para hacerle stun right? Eh... Está de shiro. O a cajas. ¿Estás de shiro? Pues está de shiro. Sí, ha sido. Pues nada. Está de shiro. La gente que está en directo, pues nada. Ya nos vemos en el siguiente, que... Joder. Últimamente, los horarios de hacer streamings... La producción de streamings es muy periodo. Cuando... Cuando estés ready, Laitan. Vamos, despierte. Gol de hueso ancho. Jajaja. Gol de hueso ancho. Aquí, estoy viendo la foto de decibel. No una ventaja detta al final.